Buenos días. Damos comienzo a la sesión ordinaria del Ayuntamiento Pleno del mes de septiembre, si les parece, y tal y como se acordó en Junta de Portavoces del pasado mes de julio. A continuación haremos un minuto de silencio. La violencia de género es una de las lacras de esta sociedad. La lucha contra ella y el apoyo a todas las mujeres que la sufren es una de las prioridades de este Gobierno. Para comenzar este Pleno vamos a guardar un minuto de silencio en memoria de las 48 mujeres asesinadas en lo que va de año 8, en lo que llevamos de septiembre. Gracias. Damos comienzo al Pleno. Punto número 1. Aprobación si procede del acta correspondiente a la sesión ordinaria de fecha 20 de julio de 2023. ¿Alguna objeción han podido reírse del acta? Se aprueba por unanimidad. Punto número 2. Aprobación si procede del asunto dictaminado por la Comisión Permanente Social y Cultural de la propuesta de solicitud de renovación del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes como ciudad amiga de la infancia. Señora Barrientos, por favor. Con su permiso, señora Presidenta, elevamos a Pleno la solicitud de renovación a UNICEF España del sello Ciudad amiga de la infancia. El programa Ciudad amiga de la infancia, liderado por UNICEF España, tiene como objetivo promover la aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño, de la que nuestro país forma parte en el ámbito de los gobiernos locales. Este programa incentiva la creación de planes locales de infancia y adolescencia, promueve la participación ciudadana de los niños y de las niñas en la vida municipal e impulsa todo tipo de políticas municipales tendentes a favorecer el desarrollo de los derechos de la infancia y la adolescencia. Como saben, el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes tiene concedido el sello de Ciudad amiga de la infancia desde 2004. En la convocatoria de 2010 obtuvo la renovación del mismo. En el 2014 se hizo de nuevo efectiva la renovación Convención de Calidad, obteniendo la renovación para el periodo 2018-2022. Para hacer efectivo ese reconocimiento, desde este Ayuntamiento se impulsa y promueve los intereses y las necesidades de la población infantil y adolescente del municipio desde, por un lado, un enfoque transversal de derechos a través de la Estrategia de Infancia y Adolescencia, para el periodo 2023-2026, la Agenda 2030 y los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas, además de las recomendaciones de UNICEF para el desarrollo de la Garantía Infantil Europea y los requisitos exigidos por el programa Ciudades Amigas de la Infancia. Por otro lado, el Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia, que fue constituido en octubre de 2010, la Mesa de Participación Juvenil, que fue constituida en 2013, y la Comisión de Seguimiento de Estrategia de la Infancia, constituida en 2011, así como las acciones llevadas a cabo con las 22 corporaciones españolas, que han firmado, junto con el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, el Convenio 2022-2026, para el desarrollo del proyecto de promoción de los derechos de la infancia y la adolescencia, lo denominado Red de Infancia y Adolescencia, RIA. Es importante el impulso de la participación infantil, que además de la Comisión de Participación, se materializa en distintas acciones. Por un lado, la creación de la revista La Pequeplaza, desde 2011, elaborada por niños y adolescentes, la presencia en los encuentros de órganos de participación infantil y adolescente, organizados por la Red de Infancia y Adolescencia, y la participación en el IV Congreso de Ciudades Amigas de la Infancia, exponiendo su experiencia dentro de las comisiones de participación. Por otro lado, los plenos infantiles, desde el año 2017, los cuales coinciden normalmente con la conmemoración de la Convención de los Derechos del Niño, que suele ser en torno al 20 de noviembre, y en el marco de la celebración de la Semana de la Infancia. Por último, indicar que en el trabajo iniciado por el Ayuntamiento, a través de la Dirección General y Planificación Estratégica, para la aprobación de la Agenda Local de San Sebastián de los Reyes, se ha propuesto incluir la Estrategia de Infancia y Adolescencia 2023-2026, como proyecto a calendarizar y desarrollar dentro del marco de la Agenda. A través del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia, UNICEF España reconoce a los municipios que cumplan con los requisitos establecidos un periodo de cuatro años desde la evaluación favorable de la solicitud. El programa Ciudades Amigas de la Infancia y el Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia consideramos que favorecen los intereses de la población en general y de la infancia en particular. Teniendo en cuenta que nuestro municipio cumple con los requisitos establecidos en las bases reguladoras, de este programa manifestamos nuestra voluntad de contribuir activamente a la difusión y aplicación de la Convención sobre los Derechos del Niño en nuestra localidad. Por todo ello, se propone a este Pleno acordar, solicitar a UNICEF mediante su programa iniciativa Ciudades Amigas de la Infancia, la convocatoria de 2023, la obtención del Sello de Reconocimiento Ciudad Amiga de la Infancia en la modalidad de renovación y la posterior colaboración mediante la firma de convenio entre UNICEF España y el Ayuntamiento San Sebastián de los Reyes para un periodo de cuatro años. Por otro lado, dar traslado del presente acuerdo a la Secretaría Permanente del citado programa al objeto de valorar la documentación aportada en la plataforma digital que consta en las bases de la convocatoria 2023. Teniendo en cuenta todo lo anteriormente expuesto, debemos tener en consideración que la renovación de dicho reconocimiento pone en valor la labor del Ayuntamiento en coordinación con las entidades locales y con los niños y niñas para liderar un proceso continuo de implementación de políticas y medidas que mejoren el bienestar de la infancia y de la adolescencia en nuestro municipio. Consideramos que visibilizar los derechos de los niños y niñas y fomentar la participación infantil son las piedras angulares de la renovación de dicho reconocimiento. Gracias. Muchísimas gracias. Señora Barrientos, ¿alguna intervención? En este caso procedemos a votar. ¿Votos a favor? 11 votos a favor Partido Popular, 6 votos a favor Partido Socialista, 3 votos a favor Izquierda Independiente, 3 votos a favor Vox, 1 voto se ha abstenido, pensé que había levantado la mano, 1 voto a favor Más Madrid, 1 voto a favor Vecinos por Sanse, abstenciones, 3 votos a favor de la abstención Vox. Muchísimas gracias. El punto número 3 se retira. El punto número 4, aprobación si procede del asunto dictaminado por la Comisión Permanente de Economía y Administración General relativo a la propuesta de intervención de ratificación del reconocimiento de obligaciones aprobadas por resoluciones del concejal delegado por importe de 941.347,04 euros y de reconocimiento de obligaciones de facturas sin cobertura contractual por un importe de 857.528 euros y 4 céntimos de euros. Señor Zurita Cortés, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Como bien establece el punto, se propone para su aprobación si procede el asunto dictaminado favorablemente en sesión de la Comisión Permanente de Economía y Administración General del pasado jueves 14 de septiembre la propuesta de intervención de ratificación del reconocimiento de obligaciones aprobadas por resolución por importe de 941.347,04 euros y el reconocimiento de obligaciones de facturas sin cobertura contractual de 857.528,04 euros. Las obligaciones que vienen a ratificarse fueron reconocidas por las siguientes seis resoluciones firmadas por el concejal delegado de Economía y Hacienda que paso a enumerar y a cuyas resoluciones han tenido acceso por darse cuenta previamente a la Comisión Permanente de Economía y Administración General y al incluirse éstas en el expediente del pleno que celebramos hoy. Dichos decretos son el 2023 barra 3676 de 6 de julio, el 2023 barra 3863 de 14 de julio, el 2023 barra 3878 de 17 de julio, el 2023 barra 3956 de 19 de julio, el 2023 4164 de 2 de agosto y el 2023 barra 4381 de 24 de agosto. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zurita. ¿Alguna intervención? Procedemos a votar en ese caso. ¿Votos a favor? Señor Martín. Perdone, una pregunta. ¿Ha retirado el punto número 3? ¿Da alguna explicación de por qué le retira? Muchas gracias. El reglamento del pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes establece en el artículo 57 cuál es la competencia a la hora de terminar el orden del día de los plenos. Simplemente en aras invoco el artículo 57.1 para retirarlo y ya está. Gracias. ¿Alguna intervención relativa al punto 4? Si les parece, procedemos a votar. ¿Votos a favor? 11 votos a favor Partido Popular. ¿Abstenciones? 6 abstenciones Partido Socialista, 3 abstenciones Izquierda Independiente, 3 abstenciones Grupo Vox, 1 abstención Grupo Más Madrid y 1 abstención Vecinos por Sanse. Muchísimas gracias. Punto número 5. Aprobación si procede del asunto dictaminado por la Comisión Permanente de Economía y Administración General de la propuesta de la sección de Actividades Económicas e Inspección Tributaria de Fijación y Normas de Gestión de los Precios Públicos de Cursos y Actividades Septiembre-2023-Junio-2024 en la Delegación de Juventud e Infancia. Señor Zurita Cortés, por favor. Con su permiso, señora presidenta. Presidenta, se somete a votación para aprobación si procede el asunto dictaminado favorablemente en sesión de la última Comisión Permanente de Economía y Administración General. La propuesta de la Delegación de Juventud e Infancia que versa sobre la fijación y normas de gestión de los precios públicos para los cursos ofrecidos por esta concejaría para esta temporada. El devengo de un precio público difiere fundamentalmente de impuestos y tasas en la voluntariedad de la prestación del servicio. Es decir, es el vecino quien voluntariamente hace la petición de que se le preste este servicio, cuyos servicios, en muchos casos, tienen su reflejo prestándose también en el ámbito de la empresa privada. Es, por lo tanto, coherente lo que exige la ley y que queda reflejado en los informes, si es que dichos precios públicos deben cubrir, como mínimo, los costes originados por esta prestación. No obstante, cuando concurran razones de índole social, benéficas, culturales o de interés público y se motive adecuadamente, podrán establecerse precios públicos por debajo del coste. Y es, y nos encontramos en este caso, en el que la Concejalía de Juventud ha motivado y razonado que el precio público quede establecido bajo el coste, llamémosle, de producción del servicio. Además, no podemos dejar escapar que en esta propuesta se recogen distintas reducciones según las condiciones particulares del beneficiario, que van desde el 10% si son titulares del carnet joven, al 20% si son familia numerosa o están desempleados, o el 50% si todos los miembros de la unidad familiar están desempleados. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Zurita. ¿Alguna intervención? Señor Martín. En este punto, que usted está en hoy, no se me ha dado cuenta que suben muchos precios que antes eran gratuitos. Y me falta la explicación de por qué esta subida de precios de todos estos cursos, de actividades que antes eran gratuitas. ¿Me puede dar una explicación, la motivación por la cual se pasa de ser gratis a cobrarse? Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Perdíguero, ¿alguna intervención más? Señor Caro. Con su permiso, señora Presidente. Nuestro minuto de silencio también es por aquellas víctimas que, por ejemplo, en el Cáser muere acuchilladas un hombre. También por ese hombre que, supuestamente, ha sido asesinado por su mujer en Calella y también por ese hombre que ha muerto en Castellón, también supuestamente a manos de su mujer. Sobre este punto, nosotros siempre hemos sido muy críticos en el mandato pasado. Sobre todo, llevábamos siempre el por qué los vecinos de San Sebastián de los Reyes tenían que pagar la misma cantidad de 200 euros por el curso de monitor de ocio y tiempo libre. La sorpresa ha sido que, ahora gobernando ustedes, en solitario, porque así lo quieren, no es que solamente paguen los 200 euros de monitor de curso y tiempo libre, sino que ahora el curso de minipompas, que antes era gratuito, ahora cuesta 32 euros. Pero ya no es solamente eso. Es que antes le costaba a los no empadronados 40 euros y ahora le cuesta 35,55. Es que podían haber ajustado un poquito más y de haber dejado los 40 euros que pagaba el no empadronado y haber puesto 28 para el empadronado. Es decir, cuidar un poquito más al vecino de San Sebastián de los Reyes. Pero eso lo han hecho con el de pompa, luna, serás una vez. Otras actividades infantiles de una sesión y una hora y media. Curiosamente, antes el no empadronado tenía que pagar 5 euros y ahora es gratis. Pero otras actividades infantiles semanales de una sesión y una hora y media de duración de curso. Antes el vecino de San Sebastián de los Reyes no pagaba nada y ahora paga 32 euros. Pero el no empadronado pagaba 40 euros y ahora paga 35,55. Antes nos absteníamos. Ya le adelanto que estos precios los vamos a votar en contra. Lo que no sé es con el apoyo de quién o con la extensión de quién esto va a salir adelante. Muchas gracias. Gracias, señor Caro. ¿Alguna intervención más? Señor Zurita Cortés. A la pregunta del señor Perdiguero comentarle que la cobertura que hace el Ayuntamiento de estos precios públicos del precio del coste del servicio ronda el 90%, solo asumiendo los vecinos, el 10%. Si el coste de este servicio, pongámosle, son 10 euros o menos, que le vamos a pedir 50 céntimos, 40 céntimos, 20 céntimos. Es una cantidad cierrisoria a la que le íbamos a pedir por determinados cursos en el que no se les está estipulando precio. Al señor Caro contestarle que estos precios públicos que volvemos a retomar después del periodo pre-COVID, bueno, del COVID, o sea, los precios públicos que están establecidos en esta sección se suspenden por la eventualidad del COVID. Ahora los retomamos con un precio público inferior al que estaba antes establecido. Y bueno, hemos querido hacer una diferenciación entre empadronados y no empadronados en un 1%, que es una diferencia para que se vean favorecidos nuestros vecinos. Gracias, señor Zurita. ¿Alguna intervención más? Señor Martín. Sí, muchas gracias. Señor Zurita, la mayoría de los precios antes eran gratis. Lo sabe, ¿verdad? Quizá me podría haber dicho, bueno, eran gratis por el COVID, que al final fue cuando se bajaron los precios, pero ni siquiera lo sabe. Pero es que también por el COVID en gratis este verano. Y a usted lo que hacen es subir los precios a los jóvenes. Una cosa es decir, ah, que se sube poquito. Y una cosa es decir la verdad es que están subiendo los precios. Es que estamos en septiembre y están subiendo los precios. De verdad. ¿Se acuerdan cuando hace unos meses decían que era todo muy caro y que iban a bajar los impuestos, los precios de todo? Bueno, ahora llegan a septiembre y lo que hacen es subir los precios a los jóvenes. Van mal, señor Zurita, van mal. Pero claro, hay que guardar las cuentas, ¿verdad? Muchas gracias. Señor Caro, usted ha hecho una pequeña pregunta. ¿Está claro quién está de acuerdo en subir los precios, verdad? Muchas gracias. Gracias, señor Martín. Señor Caro. Con su permiso, señora Presidente. Señor Zurita, sabéis que le trato con suma cariño y respeto. Pero la realidad es tozuda. O sea, esto del año pasado eran cero euros. Hoy son 32, sin gafando veo, 32, 43 con 20, 48, 72. Y sobre todo lo que me llama más la atención es que ni siquiera se ha mantenido el precio de lo que pagaban los no empadronados para intentar ajustar un poquito más a los empadronados. Y eso es, pues, actividades que antes pagaban los no empadronados 54 euros, ahora van a pagar 48. Entonces, si yo puedo entender que, como ha dicho el señor Perdiguero, hay que cuadrar un presupuesto. Pero si esto quieres llevarlo adelante, pues esto, nuestra puerta está siempre abierta. Nos sentamos, lo hablamos. Si quieren o necesitan nuestro apoyo. Pero desde luego así nosotros vamos a votar en contra. Muchas gracias. Gracias, señor Caro. ¿Alguna intervención más? Señor Romero. Bien, pues buenos días, señora presidenta. Señor Zurita, una vez escuchadas las explicaciones que nos ha ofrecido el concejal delegado de Economía y Hacienda, manifestamos nuestro rechazo. Nuestro rechazo a que a partir de ahora eventos tan apreciados por jóvenes, niños y familias, como son los cursos y actividades de la Delegación de Juventud e Infancia, y que por decisión y filosofía política del anterior equipo de gobierno eran gratuitas, pasen a ser sufragadas por las familias. Cargar un coste añadido al ocio y entretenimiento legítimo y necesario nos parece un hecho insolidario y así como una ruptura con anteriores, antiguas, diría yo, políticas aceptadas por la ciudadanía. Antiguas digo porque vienen de muchas corporaciones anteriores, de muchos gobiernos anteriores. Nos tememos que sea también una puerta para ir desmontando lo público y que sean las personas con menos recursos quienes carguen con el peso del mantenimiento de los servicios, en este caso tan importantes como son los dedicados a jóvenes y a la infancia. Para que los ciudadanos nos entiendan de manera más clara, vale con solo un ejemplo. Actividades tan sumamente queridas, apreciadas y participativas como las que contiene la pequeplaza, de ser aprobada esta propuesta del Partido Popular, pasará a ser de pago. Y como esta, muchas más actividades. Gracias, señor Romero. Señor Zurita Cortés, para cerrar el punto, por favor. Solo dos puntos. Señor Romero, estos precios públicos existían cuando usted llegó y se quitaron y se suspendieron cuando llegó una eventualidad como fue el COVID. Nada hace pensar que estos precios públicos se hubieran suspendido si no hubiera llegado el COVID, porque no hace nada pensar de que ustedes hubieran trabajado en esa línea, si no, seis años antes lo hubieran hecho. Y nada más. Aquí se ha atendido al tema de dejar unos precios públicos gratuitos, y es que la ley lo dice, que hay que establecer unos precios públicos y por lo menos cubrir lo que es el coste del servicio, como he dicho antes. Y nada, las causas de evitar la gratuidad de los cursos vienen en el informe técnico, al final responden a cuestiones técnicas, que nosotros estamos completamente de acuerdo con ellas, como es el compromiso de los que hacen uso del servicio, y bueno, al final establecer estas pautas. Muchas gracias. Gracias, señor Zurita. A continuación procedemos a votar. ¿Votos a favor? 11 votos a favor Partido Popular. ¿Votos en contra? 6 votos en contra Grupo Socialista. 3 votos en contra Izquierda Independiente. 3 votos en contra Grupo Vox. 1 voto en contra Más Madrid. Y 1 voto en contra Vecinos por Sanse. Punto número 6. Aprobación si procede del asunto dictaminado por la Comisión Permanente de Economía y Administración General de la propuesta de la Consejería Delegada de Atención Directa al Ciudadano de cambio de denominación de la Glorieta de Maimónides por Glorieta Víctimas del Terrorismo, Memoria, Dignidad, Justicia y Verdad. Señor García, por favor. Muchas gracias señora Presidenta. Paso a leer la memoria justificativa del cambio del nombre de la Glorieta Maimónides por la Glorieta Víctimas del Terrorismo, Memoria, Dignidad, Justicia y Verdad. Por la antigua carretera nacional 1 de Burgos se ubica la llamada Glorieta Maimónides en el término municipal de San Sebastián de los Reyes. Por un lado, informar que esta Glorieta da el nombre a Emoisés Ben Maimón, más conocido como Maimónides, judío sefardí que nació en Córdoba el 30 de marzo de 1138 y falleció en el Cairo, Egipto, el 12 de diciembre de 1204. Fue considerado como uno de los mayores estudiosos y ejerció de médico, filósofo, astrónomo y rabino. Maimónides también figura en textos islámicos referentes a ciencia y se le menciona en gran medida en múltiples investigaciones y estudios. Por otro lado, por el ayuntamiento pleno de fecha 15 de febrero de 2018, el Partido Popular presentó una moción con la siguiente exposición de motivos. La Unión Europea dedica el 11 de marzo, Día Europeo de las Víctimas del Terrorismo, al recuerdo de las víctimas de ataques terroristas a sus familias, a sus amigos y, por ende, al conjunto de la sociedad. Ese día se conmemora la fecha en la que tuvo lugar el atentado en Madrid, que acabó con la vida de 192 personas y provocó 1.893 heridos. El terrorismo es, hoy en día, una de las grandes amenazas de nuestra sociedad. El terrorismo ataca indiscriminadamente y sin razón a todo aquel que se cruza en el camino de seres con mentes despiadadas y que disfrutan por el mero hecho de dejar un reguero de sangre y dolor a su paso. De terrorismo, por desgracia, sabemos muy bien en nuestro país. La banda terrorista ETA ha cometido 2.472 acciones terroristas a lo largo de su historia, dejando un historial de 829 víctimas mortales y miles de heridos en sus atentados. A ellos hay que sumar los horrendos crímenes cometidos por el terrorismo y la mixta, desde los fatales atentados del 11 de marzo a los atentados perpetrados el pasado agosto de 2018 en Cataluña, con 16 muertos y más de 150 heridos. El terrorismo nos une ante la adversidad. Más allá de banderas, de colores y de ideologías, todos los demócratas hemos de estar unidos y tener un único discurso cuando de condenar estos ataques se trata. Del mismo modo, en nosotros reside la responsabilidad de articular los mecanismos legales y judiciales necesarios para que la barbarie y los actos derivados de ésta tengan una respuesta penal adecuada y contundente, teniendo tolerancia cero ante este tipo de conductas. Para cualquier persona de bien, la democracia siempre estará en deuda con quienes perdieron su vida por defender los valores de la libertad, la justicia y los derechos humanos, frente al audio y la sinrazón. Todos los que perdieron la vida por culpa del terrorismo merecen el más alto reconocimiento por parte de todos los españoles. Todos los que ahora proclamamos los principios de memoria, dignidad, verdad y justicia debemos proclamarlos al unísono con el único objetivo de evitar fracturas en nuestro desarrollo democrático y en el respeto y protección del derecho a la vida. A una vida plena, en un mundo igualitario, en libertad y en una sociedad que nos permita un desarrollo humano con base en el pluralismo y con el respaldo de la justicia universal. Desde el Partido Popular de San Sebastián de los Reyes consideramos que existen suficientes motivos para humanajear a quienes dieron su vida por la paz, la democracia y la libertad de todos. Y consideramos que es más justo que nuestra localidad haga cada 11 de marzo un acto en memoria y reconocimiento de todas las víctimas del terrorismo, deseando que las víctimas del terror sean historia y que en ningún caso tengamos que honrar la memoria de víctimas futuras. Por todo ello, el Grupo Municipal presentó la siguiente moción. Celebrar un homenaje anual coincidiendo con el 11 de marzo de cada año en el que se honre la memoria de todas las víctimas del terrorismo. Cambiar el nombre de la Glorieta Maimónides por Glorieta en honor a las víctimas del terrorismo. Memoria, dignidad, justicia y verdad. Colocar una plaza en dicha glorieta que honre la memoria de las víctimas coincidiendo con el 11 de marzo de 2018 en el acto homenaje. Mantener la Glorieta en perfecto estado de conservación todos los días del año. por respeto a lo que representa. En ese pleno se fijó la posición favorable del cambio de nombre de la Glorieta Maimónides por Glorieta en honor a las víctimas del terrorismo, memoria, dignidad, justicia y verdad. Y es más, cada año se está celebrando en el 11 de marzo un acto homenaje, como se pidió en esa moción, como se aprobó por este pleno. Se ha colocado una placa en homenaje y en memoria de las víctimas y quedaría cambiar el nombre de la Glorieta Maimónides por el de víctimas del terrorismo, que es lo que hoy se trae a este pleno. Por todo lo que antecede en cumplimiento de lo que se estableció en el citado pleno, se propone a este pleno que acuerde el cambio de nombre de Glorieta Maimónides a la Glorieta de víctimas del terrorismo, memoria, dignidad, justicia y verdad. Y que dicha posición, dicha aprobación plenaria, se traslade a los departamentos municipales que pudieran estar afectados, así como a otras administraciones interesadas. Muchas gracias. Muchas gracias, señor García. ¿Alguna intervención? Señor Torres, por favor. Sí, muy cortito. Desde Izquierda Independiente pensamos que las víctimas del terrorismo, al igual que las víctimas de la dictadura franquista, se merecen respeto, verdad, justicia y reparación. Hay varias cosas que nos gustan de esta propuesta y también una que nos apena. Nos apena que se elimine la referencia a Maimónides. Como bien ha dicho el primer teniente de alcalde fue sabio, filósofo, médico, judío, nacido en Córdoba y que hizo la lucha por la concordia, el respeto hacia lo diferente, el eje de su vida. Por tanto, nosotros nos apena que se nos quite esa referencia y creemos que perfectamente pueden convivir las dos referencias como Glorieta Maimónides, así ya lo planteamos en el pleno de febrero del 2018, con víctimas del terrorismo. Pero, bueno, suponemos que el Gobierno municipal no va a aceptar lo de mantener Maimónides y añadir víctimas del terrorismo porque la propuesta es la que es, ¿vale? Pero, bueno, nosotros queremos hacer referencia. Esta propuesta se trae por mandato del pleno que se aprobó en el 2018 por mayoría. Y eso nos alegra. Hay que decirlo. Y nos alegra porque por primera vez se empiezan a cumplir las mociones que el pleno ha aprobado. Hay algunas que no nos gustan y que nosotros votamos en contra, pero está bien que la democracia se empiece a practicar la decisión de la mayoría. Teniendo en cuenta que ha empezado a cumplirse, les queremos preguntar al Gobierno, y nos gustaría que nos respondieran si van a empezar a cumplir otras. Por ejemplo, la aprobada en julio del 2019 sobre la construcción de un centro de día municipal para personas mayores en la parcela dotacional que hay entre la avenida Aragón y la avenida Rosa Lusenburgo y que hay que recordar que el Partido Popular votó a favor de esa moción. Votó en contra el Gobierno de entonces, que era Ciudadanos y el Partido Socialista. Esperemos que se cumpla y no se siga con la pretensión que tenía el Gobierno anterior del Partido Socialista y de Ciudadanos de entregarla a una confesión religiosa para hacer un centro religioso. Creemos que es más útil un centro de día municipal para nuestras personas mayores. También nos gustaría que se cumpliera la moción aprobada, también a propuesta de Izquierda Independiente, de crear un centro de ocio infantil en el edificio de la antigua escuela infantil que hay en la calle Pilar, que era de la obra social de Caja Madrid, creo, o del Monte de Piedad. Una instalación muy necesaria en un barrio que se necesita una intervención urgente e impulsiva, de una intervención social y educativa muy urgente. Sobre todo viene a colación porque acabamos de aprobar que nuestro ayuntamiento siga siendo ciudad amiga de la infancia. Entonces, nosotros vamos a votar a favor, por supuesto, de la propuesta que trae el Gobierno, pero haciendo estas observaciones. Gracias, señor Torres. Señor García, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. Respecto a mantener el cambio, el expediente está dictaminado en esta forma que usted ya conoce. No obstante, políticamente puede parecer interesante que en un futuro, sobre todo pensando en próximos desarrollos urbanísticos, se incluya la glorieta Maimonides, como el nombre de Maimonides para un espacio que no tiene por qué ser ni siquiera una glorieta, no puede ser otro tipo de vía. Y respecto al resto de cuestiones que plantea, si quiere, o lo dejamos para ruegos y preguntas, aunque ya no estarían registradas, o muy gustosamente estaría encantado de atenderles, sobre todo acerca de las cuestiones que han planteado. Muchas gracias. Gracias, señor García. ¿Alguna intervención? Se procede a votar el punto número 6. ¿Votos a favor de la propuesta? Tengo que ir diciendo una unanimidad. Hay unanimidad. Gracias. Punto número 7. ¿Otras proposiciones? No se ha presentado ninguna. Punto número 8. Dación de cuenta de la declaración institucional aprobada por la FEMP en representación de todas las entidades locales españolas de apoyo a todos los afectados por el terremoto de Marruecos. Todos tienen el texto, han tenido la oportunidad de leerlo y de mostrar su conformidad con el mismo. Y lo que se dice en dicha declaración institucional es el acuerdo al que llega la FEMP en representación de las entidades locales españolas que acuerda la siguiente declaración institucional. Trasladamos toda nuestra solidaridad y afecto a la población marroquí y a cuantas personas se hayan visto afectadas por el seísmo y le hacemos extensiva a los residentes en nuestro país. Nos sumamos a las iniciativas de ayuda a la población para paliar las terribles consecuencias del terremoto y nos ponemos a disposición del Gobierno de España con todos nuestros medios para colaborar en cualquier tipo de actuación humanitaria en el marco de los mecanismos de ayuda activados. Punto número 9. Dación de cuenta de los decretos y resoluciones municipales dictadas desde el 8 de julio hasta el 8 de septiembre de 2023. Del número 3.730 al número 4.664, ambos inclusive. El total de decretos y resoluciones dictadas es de 934. Si alguien quiere que se dé lectura alguno. Punto número 10. Dación de cuenta de los acuerdos adoptados en las sesiones de la Junta de Gobierno Local celebradas desde el 11 de julio al 5 de septiembre de 2023, ambos inclusive. Se han celebrado siete sesiones y se han adoptado 62 acuerdos. Punto número 11. Si procede del asunto dictaminado por la Comisión Permanente de Economía y Administración General relativo a la moción presentada por el Grupo Municipal Vox para aplicar el tipo 0% de gravamen a la plusvalía o en su defecto la bonificación del 95%. A continuación, señor Trebollel Arraz, por favor. Gracias. Gracias, señora Presidente. Buenos días a todos. Estoy lectura a la moción. Hace más de dos años ya votó en contra toda la izquierda en su fan recaudatorio y esperamos que esta vez, y atendiendo a la subida de impuestos realizada, tengan a bien pensar en nuestros vecinos y tomar esta iniciativa. Por ello, no se aprobó establecer una bonificación del 95% de la cuota íntegra del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana en las transmisiones de terrenos y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce limitativos del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte a favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges y los ascendientes y adoptantes. A los efectos del disfrute de la bonificación se equiparará el cónyuge a quien hubiese convivido con el causante con análoga relación de afectividad, siempre que acredite su inscripción en el registro de uniones de hecho del Ayuntamiento de San Sebastián, de los Reyes o de la Comunidad de Madrid a través del certificado expedido al efecto. Lo sencillo hubiera sido atender la sentencia y no cobrar la plusvalía, pero en vez de realizar un ejercicio de contención del gasto, han decidido articular una nueva fórmula para cobrar nuevamente la plusvalía. Graban de nuevo un bien por el que nuestros vecinos ya han pagado en forma de IVA, impuesto de transmisiones patrimoniales, actos jurídicos documentados en el momento de la compraventa, según corresponda si es vivienda nueva o de segunda mano y el IBI anualmente. Después de la subida del IBI en un 10% y la tasa de basuras en un 100%, es momento de que las instituciones públicas ayuden de verdad a nuestros vecinos con medidas de ahorro y, sobre todo, justas. Seguro que se puede evitar que nuestros vecinos paguen un impuesto que graba un bien por el que ya tributaron. Por todos estos motivos, se propone al Pleno la adopción del siguiente acuerdo. 1. Modificar el párrafo 1 del artículo 6 de la ordenanza, que quedaría como sigue. El tipo de gravamen del impuesto es del 0%. 2. Si por viabilidad presupuestaria no fuera posible aplicar el punto primero, modificar el porcentaje de bonificación al 95% y el segundo párrafo del artículo 7, bonificaciones, de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, plusvalía, quedando redactado de la siguiente forma. Esta bonificación se disfrutará únicamente por un inmueble que, en todo caso, fuera residencia habitual del causante, acreditado a través del certificado de empadronamiento. Dicho empadronamiento deberá tener una antigüedad mínima de dos años al momento del fallecimiento, salvo que se trate de un inmueble de reciente adquisición, en cuyo caso bastará con que la antigüedad date de dos meses desde la fecha de adquisición. 3. Eliminar el tercer párrafo del artículo 7, bonificaciones, de la ordenanza reguladora del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos urbanos, plusvalía. Muchas gracias. Gracias, señor Trebollela Razz. ¿Alguna intervención? Señor Martín, perdido. Gracias. Después de unos años de mandato, donde hubo una pandemia mundial y una guerra en Ucrania, que a día de hoy sigue persistiendo y que ha trastocado la economía de arriba a abajo, en la anterior legislatura se asfaltó casi toda la ciudad. Se llevaron a cabo grandes inversiones en zonas verdes y en parques infantiles. Con el primer refugio climático de la ciudad, se invirtió en el deporte como nunca se ha hecho, tanto en instalaciones como en clubes deportivos. Se ampliaron las aceras y se hicieron obras por todo el casco. En las organizaciones se realizaron las mayores mejoras que se han realizado nunca en los colegios. Las mejores fiestas de la historia. Un plan de modernización de la ciudad local sin precedentes, con nuevos equipamientos, con nuevas camas de seguridad, con el dron, nuevas unidades. La mejora de las condiciones de personal municipal y, a lo largo, etcétera, de cientos de actuaciones, donde los impuestos de los vecinos han valido para mejorar la ciudad. Aunque da mucho por hacer. Y esto que ustedes piden es una cosa de ellas. Aunque, claro, ahora estamos en una legislatura conocida como la legislatura sin futuro, sin inversiones, sin las acciones propias, solo dicen las obras de los demás, sin futuro. Respecto de mentiras y de recortes, como ahora, que pretendían recortar en temas tan importantes como la educación, en un rato veremos cómo quiere quitar el Partido Popular los 150.000 euros de las becas escolares, o subir los precios a los jóvenes. De entrada a hoy lo han intentado y lo han conseguido gracias a la oposición. Veremos qué pasa con esto que se les piden hoy. Muchas gracias. Gracias, señor Martín Perdiguero. Señora Millán. Gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todas y a todos. No voy a defraudar sus expectativas. Vamos a responder al tópico del afán recaudatorio de la izquierda. Así que ya saben en qué sentido será nuestro voto. Hay conceptos en política como la plusvalía, la bajada de impuestos, las tasas, que se prestan bastante a ser trampa con ellos y los utilizamos bastante a la ligera. Plusvalía no significa nada más y nada menos que algo ha aumentado su valor. Por tanto, esto implica que de alguna forma ha mejorado. Cuando una vivienda aumenta su valor es entre otras razones porque se ha puesto una parada de metro en la puerta, porque las zonas ajardinadas han mejorado, porque cerca de esa vivienda tenemos un colegio público. Todo eso son inversiones públicas. Es con ese dinero con el que se revalorizan las viviendas. Y nos parece que es de recibo que esa plusvalía, esa ganancia que se obtiene por inversiones públicas, sean devueltas de algún modo al propio municipio. Pocos impuestos se pueden recaudar a nivel municipal y ustedes lo saben bien. Somos un municipio que, desgraciadamente, tiene muchísimo margen de mejora en lo que a servicios públicos y dotaciones municipales se refiere. Tenemos mucho margen de mejora y, sinceramente, visto lo que hemos tratado en el punto anterior respecto a los cursos para los jóvenes, nos parece que no procede disminuir esa tasa o, en su caso, como proponen en el segundo punto, aumentar la bonificación, si al mismo tiempo lo que vamos a hacer es grabar y hacer que tengan un coste para muchas vecinas y vecinos inasumible a costa de todos. Porque no nos olvidemos, esta tasa de plusvalía la puede pagar aquel que pueda acceder a una vivienda única y solamente aquellos. Y con el problema que tenemos de vivienda y de acceso a la vivienda, sobre todo por parte de los jóvenes en este municipio, sinceramente, creo que no es lo que toca. Gracias. Gracias, señora Millán. Señor Torres. Sí, muy cortito. Bueno, esta moción ya la han traído ustedes varias veces, están en su derecho y, por tanto, no vamos a discutir mucho. Nosotros tenemos una cosa muy clara. Efectivamente, el modelo de plusvalía que había estuvo cuestionado, hubo una sentencia del Constitucional que creemos que el Ayuntamiento ya ha aplicado y ha resuelto aquellos problemas que se tenían y ya ha aplicado esas sentencias. Por tanto, no tenemos mucho más que hablar. Ya la plusvalía ya está prácticamente sentada en aquellos casos en los que se convive con el fallecido y con el que se hereda. Por tanto, eso es lo prácticamente justo. Pero también hay otra cosa que creemos que su moción, con todo el derecho que tienen ustedes a presentarla, se contradice entre el punto uno y el punto dos. No se puede decir que no pongamos el gravamen al cero por ciento, porque podemos, en el caso de que se ponga, que pudiera poner en un problema presupuestario por viabilidad presupuestaria, no fuera posible ponerlo al cero por ciento, pero lo reducimos al noventa y cinco. Hombre, un cinco por ciento al final de pasar de pagar lo que se tiene que pagar a pagar el cinco por ciento o el cero por ciento no hay mucha diferencia. Con lo cual, la viabilidad presupuestaria se va a poner en peligro, tanto si es el noventa y cinco por ciento como el cero por ciento. Entonces, nosotros no la vamos a aprobar. Gracias, señor Torres. Señor Zurica. Señor Trebolla-Larrad, por favor. Sí, muchas gracias. Vamos a ver. Bueno, señor Pertiguero, por orden. Usted nos habla del gasto del anterior mandato. Yo no sé exactamente a quién se refiere su intervención, pero no he visto argumentos en relación con esta moción. El gasto del anterior mandato y, sobre todo, su manera de financiación es algo que está discutido y aprobado, pero todavía puede merecer comentarios de acuerdo en desacuerdo desde un punto de vista retrospectivo. Yo solo podría decir que yo no estaba aquí cuando eso se aprobó y, desde luego, yo no hubiese votado, no recuerdo lo que hizo el grupo, pero no hubiese votado a favor de la forma de financiación. Respecto a la señora Millán, bien, afán recaudatorio. Vamos a ver. Y algo ha aumentado su valor. Sí, es cierto. Es absolutamente cierto. Y eso es la base imponible del impuesto de la renta de las personas físicas o del impuesto de sociedades o del impuesto de sucesiones, según cómo se produzca. Y, además, se paga el impuesto del que estamos hablando. Se paga dos veces por lo mismo. Y eso es injusto. Y el motivo de la moción no es recaudatorio o no es una protesta contra el afán recaudatorio que existe, sino que se fundamenta en un criterio de justicia. Porque yo entiendo que la gestión pública debe hacerse con un criterio de justicia. Usted nos habla de recaudación. Nos habla de que el dinero debe ser suficiente para cubrir los gastos de este municipio. Y nos dice que la plusvalía se ha producido. La plusvalía ya se paga también, por otro lado. Quizá el gobierno debería, no nosotros porque no está en nuestras facultades, pero debería decidir cómo se reparte ese dinero que ya se paga y qué financiación reciben los ayuntamientos. Pero este impuesto lo decide el ayuntamiento. Entonces, cuando hablamos de un criterio de justicia, yo me pregunto si a usted le parece bien mantener un impuesto injusto por el hecho de que cobremos dinero por él. Y respecto al señor Torres, tiene usted toda la razón. Hay una contradicción y esa es una contradicción que obedece a un momento puntual, que es que el gobierno del Partido Popular está elaborando el presupuesto. Y yo comprendo, somos plenamente conscientes de las dificultades probablemente que se han podido encontrar y de los retos que tienen para cuadrar el presupuesto. Nosotros estamos convencidos de que se puede cuadrar el presupuesto, pero ofrecemos esta opción para ayudar. Igual que nos ponemos a disposición del gobierno del Partido Popular para buscar soluciones a los problemas reales de los vecinos de San Sebastián de los Reyes y para colaborar en encontrar los tres millones de euros que cuesta la eliminación de este impuesto. Muchas gracias. Señor Trebollela, gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Martín Perdiero. Perdónenme que antes no me haya explicado bien. Lo que quería decir, básicamente, es que en la anterior legislatura, con los impuestos de los vecinos, se hicieron muchas cosas buenas en la ciudad. Le han faltado los parques, la policía, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, que es una legislatura sin inversiones, sin futuro, veremos qué hace este equipo de gobierno. No me refería a ustedes, me refiero a este equipo de gobierno. Por lo tanto, lo que ustedes piden es un buen avance para seguir haciendo algunas cosas que nos hicieron en la anterior legislatura. Eso es lo que quería decir. Muchas gracias. Gracias, señor Martín. ¿Alguna intervención más? Señora Millán. Gracias, señor Trebolle. Impuesto injusto. Injusto es que una ingente cantidad de jóvenes de nuestro municipio no tengan posibilidad de acceder a una vivienda, que por cierto es un derecho que recoge la Constitución. Porque, como le he dicho antes e insisto, quien accede a una vivienda a día de hoy es porque puede. Injusto es que se beneficien de esta bonificación quienes pueden permitirse especular con vivienda mientras tenemos a un montón de vecinas y vecinos sin poder acceder a una vivienda en nuestro municipio. Le voy a leer unos datos del informe de análisis de la competitividad fiscal local en la Comunidad de Madrid, que salió hace escasas dos semanas, si no recuerdo mal. La presión fiscal en la Comunidad de Madrid ahora mismo está en el 100%. San Sebastián de los Reyes, la tasa que tiene actualmente es de 79 puntos. Estoy de acuerdo en que no es para echar cohetes. Alcobendas, nuestra ciudad vecina, tiene una tasa fiscal que ronda el 54,9%. Tenemos margen de mejora, desde luego, pero no tenemos tampoco los servicios sociales de los que disfruta nuestra ciudad vecina. Esto es así. Mirémonoslo y estoy de acuerdo con usted en que fuera parte de cómo recaudemos dentro de ese afán recaudatorio que usted nos achaca, esto tiene que ver con cómo se gasta. Y, desde luego, si nos lo vamos a gastar en actuaciones musicales donde desembolsamos de una sola vez 121.000 euros, perdón, malvamos. Gracias. Señora Millán, muchas gracias. Señor Torres. Sí, bueno, hemos hablado, no vamos a entrar mucho a debate, porque es verdad que tenemos conceptos muy distintos y opuestos en cuanto a este impuesto o al valor que tienen que tener los impuestos para hacer que la colectividad mejore y no la individualidad, aunque no es una cuestión, no es contradictoria con la otra. Entonces, ¿tenemos conceptos ideológicos distintos y filosóficos en cuanto a los impuestos? Pues está ahí ustedes. Pero sí que quería hacer referencia también a otra de las cuestiones que ustedes plantean en la moción. Y es que ustedes plantean lo de la eliminación de la plusvalía como respuesta a la brutal subida de impuestos que se hizo en el mandato anterior, cuando hablamos de, para compensar, de alguna manera, la subida del 10% del IBI y del 100% de la tasa de basura. No tiene nada que ver, porque nosotros no estamos de acuerdo en eso, nosotros estamos de acuerdo en que se rebaje y que se revierta aquella subida tan escandalosa e injusta por cómo se hizo. ¿Por qué? Porque la plusvalía afecta a una mínima parte de los vecinos, a aquellos que tienen un rendimiento por la venta de su patrimonio, y, sin embargo, el IBI y la tasa de basura ha afectado al conjunto de la ciudadanía, independientemente de su poder adquisitivo. Por eso nosotros lo recurrimos. Les recuerdo que nosotros, y ustedes coincidirán, que nosotros, Izquierda Independiente, recurrió a aquella subida tan escandalosa que hizo el Gobierno de Ciudadanos y del PSOE. Tengo dudas si salió porque ustedes votaron a favor. No, no, ustedes no votaron a favor, efectivamente. Ustedes votaron a favor del recurso que nosotros presentamos, de las alegaciones y en contra de la pobreza. Salió a favor por la connivencia de Más Madrid. Eso sí que es verdad. Más Madrid fue la que permitió que el Gobierno del PSOE y de Ciudadanos aprobaran el 100% de la subida de la tasa de basuras, cuando sabíamos que había una empresa concesionaria que no estaba cumpliendo el contrato y que se estaba permitiendo, y se sigue permitiendo, que no cumpla el contrato. Bueno, eso ya me lo discutirá usted cuando usted quiera, señora presidenta. Entonces, no podemos tampoco admitir ese argumento, que es lícito y nosotros lo respetamos, pero no podemos estar de acuerdo. Gracias, señor Torres. Señor Romero Morro. Gracias, señora presidenta. Señor Trebo y el Arraz, buenos días. Nuestra posición en este asunto está bien definida, en este ayuntamiento, en este pleno, y es profusamente conocida. Permítame que le diga que hacer demagogia con los temas impositivos y las políticas fiscales no es buena forma de comportamiento político. Seguir la política ayusista de impuestos cero o de rebajárselos a los más ricos para después exigir más presupuesto al Gobierno de España, al Gobierno central o desasistir a la sociedad en asuntos tan importantes como la educación o la sanidad pública es también otra forma de mal comportamiento político. Curiosamente, en este pleno acabamos de ver cómo servicios para niños y jóvenes que durante el anterior mandato que presidí fueron gratuitos, de ahora en adelante tendrán un coste para las familias. Los socialistas planteamos las políticas fiscales y sus impuestos como una forma de ingresos equitativa para el Estado para que éste, a su vez, aplique una política redistributiva en beneficio de la ciudadanía y del mantenimiento del Estado de bienestar y de los distintos servicios públicos para uso de la comunidad y muy especialmente de quien más lo necesita. Y ello no se podría hacer sin el aporte de la sociedad. Gracias. Gracias, señor Romero. Señor Zurita Cortés, por favor. Con su permiso, señora presidenta. La verdad es que estoy atendiendo atónito a las incoherencias que ahora mismo se están escribiendo por parte de la izquierda. Hemos visto anteriormente que hay que pagar... Bueno, estamos atendiendo a que hay que pagar impuestos aunque sean altos, aunque sean injustos para asegurar la calidad de los servicios pero se han opuesto a un precio público para asegurar la calidad de la prestación de los servicios que en este caso era una prestación voluntaria. O sea, es que al final soplar y sorber a la vez permítanme, es imposible. Y bueno, paso a darle contestación al señor Trebolle. Este equipo de gobierno se presentó a las últimas elecciones con un programa que se comprometía a llevar a cabo una importante revisión de nuestro sistema tributario aquí en San Sebastián de los Reyes con importantes bajadas de impuestos y tasas durante estos cuatro años. Al menos la reversión de las subidas a que sometieron a los vecinos como bien dice el incremento del 100% de la tasa de basuras al 10% de IBI la tasa de los cementerios y cambio, por otro lado que no hemos podido iniciar en este momento y que vean nuestros vecinos en este año en sus recibos puesto que los impuestos que van a tener que pagar ahora ya quedaron fijados por el equipo de gobierno anterior. Es verdad que el pasado gobierno no hizo un trabajo de contención del gasto y un ejercicio de responsabilidad en unos momentos difíciles y no solo se aumentaron los impuestos sino que se han financiado con cargo a una deuda de cerca de 36 millones proyectos tales como un parque infantil en un polícono industrial o la renovación integral de contenedores aterrados a sabiendas de que no se disponía actualmente de los camiones necesarios para hacer su correcto vaciado. Empezar la casa por el tejado como se suele decir. Y eso no es todo. Nos hemos encontrado partidas presupuestarias de ingresos millonarias como es la tasa de incendios un millón y medio en las que se han recaudado la friolera de cero euros y de cuya imposibilidad material de recaudación tal y como estaba establecida la ordenanza ya se había puesto encima de la mesa y que por otro lado el Tribunal Supremo ya ha dictado sentencia en un supuesto similar viniendo a corroborar esta imposibilidad en la ordenanza que aprobaron. Un roto de un millón y medio en el presupuesto, señores. Este es el estado en el que nos hemos encontrado nuestra hacienda y es en el que vamos a trabajar para mejorarlo que no le quepa duda a nadie. Pero entiendan que cualquier tipo de cambio que hagamos en nuestra hacienda las circunstancias por prudencia tiene y debe de ser paulatino. Señores de Vox votamos a favor de la moción en su momento y les vamos a votar a favor ahora porque el petitum es más que razonable y es en esa línea en la que vamos a ir trabajando sin prisa pero sin pausa. Como primer paso y para comenzar les anunciamos que este primer año vamos a proponer en el proyecto de ordenanzas fiscales para el año 2024 el aumento máximo legal de bonificación del 90% al 95% como ustedes exigen. Muchas gracias. Gracias, señor Zurita. Señor Trebolle Larraz para cerrar el punto, por favor. Sí, muchas gracias. ¿Puedo responder a los comentarios? Sí, sí. Tres minutos, pues intentaré ser muy breve e ir al grano. Aclarado, señor Martín Pertiguero. Señora Millán, dice usted que accede a una vivienda a quien puede y que en eso fundamenta sus políticas públicas y lo plantea usted como si fuera un privilegio y me da una serie de datos estadísticos. Según Eurostat, el 76% de los españoles viven en una vivienda en propiedad. 76%, tres de cada cuatro no es un privilegio. Señor Torres, esto no es una respuesta a una subida de impuestos. A la subida de impuestos estamos completamente en desacuerdo. Esto es una cuestión de, y se menciona aquí, de oportunidad. O sea, encima que tenemos una subida de impuestos tenemos una situación injusta. por lo menos eliminemos la injusticia. Señor Romero, yo no sé lo que es el ayusismo. No lo he entendido. Pero lo que usted habla, lo que usted dice, es, se refiere a un modelo de sociedad, se refiere a un modelo de gasto público y se refiere a unas políticas. Esto tiene que ver con la discrepancia en modelos de la que hablaba hace un momento también el señor Torres. Hay una diferencia entre su modelo y el nuestro, en particular en servicios sociales. Ustedes creen en un modelo en el cual haya muchos servicios sociales atendiendo a mucha gente y nosotros creemos en un modelo de bienestar porque esa es la expresión que usted ha utilizado es todo el bienestar en el cual haya bienestar y eso quiere decir que haya poca gente que necesite esos servicios sociales. Ustedes creen en una sociedad, en un modelo social en el cual no haya ricos. Nosotros creemos en un modelo social en el cual no haya pobres. Esa es la diferencia y lo que planteamos y lo que decimos es plenamente consciente y plenamente consecuente con estas diferencias. Señor Zurita, coincidimos absolutamente. El grupo y yo personalmente nos ponemos a disposición del equipo de gobierno para buscar soluciones a los problemas reales y le agradezco y le agradecemos el apoyo a esta moción. Muchas gracias. Muchísimas gracias señor Trebollela Rath. Procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor? 11 votos Partido Popular, 3 votos Vox, 1 voto Vecinos por Sanse. ¿Abstenciones? No hay ninguna. ¿Votos en contra? 6 votos en contra Partido Socialista, 3 votos en contra Izquierda Independiente, 1 voto en contra Grupo Más Madrid. Pasamos al punto 12 del orden del día. Moción presentada por el Grupo Municipal del Partido Popular contra la tramitación de una ley de amnistía. Sí, antes de proceder a la votación debe votarse su inclusión en el orden del día. ¿Votos a favor? Unanimidad. Señor García, por favor. Muchas gracias, señora presidenta. El 15 de octubre de 1977 el Congreso de los Diputados aprobó la ley de amnistía que siguió al principio de reconciliación nacional que guió nuestra transición a la democracia. La amnistía era una demanda social y una necesaria e imprescindible impugnación del ordenamiento jurídico de la dictadura. Fue uno de los instrumentos con los que se puso punto y final a la represión que sufrió una parte de la sociedad española y uno de los grandes acuerdos que consolidaron nuestro camino a la democracia. Durante la tramitación de la Constitución de 1978 se debatió la cuestión de la amnistía ya que se presentaron dos enmiendas para que las Cortes Generales pudieran tener esa competencia. Las enmiendas fueron rechazadas y por el contrario se aprobó el artículo 62 que prohíbe los indultos generales. Es decir, el perdón que sí existe en nuestro ordenamiento y que está regulado en la ley del indulto deberá ser siempre individualizado y nunca con carácter general. En una democracia europea consolidada como es la española de 2023 una amnistía además atenta contra algunos de los principios básicos del Estado de Derecho como son la exclusividad del Poder Judicial para juzgar y hacer ejecutar lo juzgado la igualdad en la aplicación de la ley y la seguridad jurídica. Ni el legislador ni el Poder Ejecutivo pueden arrogarse la facultad de declarar impune a un grupo de personas borrar sus delitos e incluso evitar que sean juzgados como cualquier otro ciudadano. Todo ello además mientras que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos tienen pendientes resoluciones referidas a la cuestión sobre la que se plantea la posible amnistía y que afectan a España. En 2017 se produjo un intento de insurrección por parte de los poderes públicos de Cataluña contra el orden constitucional. La reacción del Estado de Derecho fue la aplicación del artículo 155 de la Constitución y la puesta en marcha de los instrumentos penales contra sus impulsores. El Tribunal Supremo condenó a sus principales líderes apenas de entre nueve y trece años por sedición y malversación. El principal de los responsables Carles Puigdemont huyó al extranjero. Desde entonces trata de evitar la acción de los tribunales españoles y europeos. No fue el único que lo hizo. El pasado 5 de septiembre Puigdemont condicionó no fue lo único que hizo. Condicionó la gobernabilidad de España a, entre otras cuestiones, la aprobación de una ley de amnistía que favorezca, entre otros, a los encausados por el referéndum ilegal de 2017, en ocasiones por hechos de extremada gravedad. No es la primera vez que se plantea esta cuestión. Ya en 2021 se registró una iniciativa de estas características en el Congreso y los letrados de las Cortes emitieron un informe contundente. Además, tanto Pedro Sánchez como otros ministros juristas de su gobierno como Juan Carlos Campo, Fernando Grande Marlasca o Carmen Calvo afirmaron en el pasado la inconstitucionalidad de una posible amnistía. Los hechos y los supuestos jurídicos siguen siendo idénticos, pero han cambiado las circunstancias políticas. Pedro Sánchez, en un intento desesperado por conservar la presidencia del gobierno, se ha abierto a que se pueda tramitar una proposición de ley. Además de suponer una inconstitucionalidad flagrante, de nuevo se pretende utilizar un atajo para evitar los controles de legalidad del Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía y el Consejo de Estado. El precio de la presidencia no sería solo esculpar centenares de delitos, sino deslegitimar el Estado de Derecho, equiparándolo a ojos del mundo a una dictadura y blanquear y considerar la legitimidad de la sedición que se llevó a cabo. Se les concedería a los golpistas su falacia de que son presos políticos, en definitiva, un inasumible precio para cualquier gobernante decente y para España entera, que está causando una profunda conmoción social. Es por todo lo anteriormente expuesto, por lo que desde el Grupo Municipal del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes presentamos la siguiente moción. El Grupo Municipal del Partido insta al Pleno del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes a rechazar cualquier tipo de amnistía o indulto generalizado no individualizado para cualquier ciudadano español, cualquiera que sea su delito. Considerar que el Estado de Derecho es la expresión de la voluntad popular, tal y como establece el preámbulo de la Constitución, y compromete a todos los poderes para su cumplimiento. Animar a los dos partidos mayoritarios a buscar acuerdos de Estado que eviten que la sociedad española se vea sometida al chantaje de los independentistas o abocada a una repetición electoral. Dar traslado de estos acuerdos a Presidencia del Gobierno, a la Vicepresidencia Primera y Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital, a la Vicepresidencia Segunda y Ministerio de Trabajo y Economía Social, al Ministerio de Política Territorial y a los portavoces parlamentarios en el Congreso y el Senado. Muchas gracias. Gracias, señor García. ¿Alguna intervención? Señora Millán. Gracias, señora... Uy, perdón. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, vaya por delante que me parece poco serio que traigamos al pleno de este Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes este debate. Entiendo perfectamente, como soy consciente que lo entendemos todas y todos, la razón por la que se trae aquí. Y la razón no es otra que la frustración. La frustración del Partido Popular que se generó unas expectativas que el pasado mes de julio no se vieron cumplidas. No nos engañemos. No nos engañemos. Aquí estamos hablando de una hipotética ley de amnistía en el caso de una hipotética investidura del señor Sánchez. Vaya esto por delante. Y no nos engañemos, señor García, porque usted sabe tan bien como yo y como todas y todos los que estamos aquí que en caso de que su partido, el Partido Popular, no se hubiera encontrado con la puerta cerrada desde el minuto cero del PNV, ustedes hubieran estado sentados hablando con el señor Puigdemont. Claro que sí. Ya lo hicieron en su momento. Les recuerdo, el señor Aznar hablaba catalán en la intimidad cuando necesitó los votos del señor Puyol. El señor Aznar indultó, no quiero faltar a la verdad, a 15 miembros de Terra Yura para conseguir los votos de CIU en su momento. Aquí de lo que estamos hablando es de una pataleta. Estamos hablando de la pataleta propia de alguien que se frustra porque las cosas no le han salido como esperaban. Pero de todos modos les digo, ¿de verdad pensaban que después de estar todo este tiempo como el abusón de clase golpeando al resto de compañeros en el patio del colegio? Ahora les sorprende que no quieran jugar con ustedes. La cuestión territorial en España se judicializó por la incapacidad política del Partido Popular, del señor Mariano Rajoy, tumbando primero, tratando de tumbar primero, el estatuto de autonomía de Cataluña y después ya sabemos lo que pasó en el 2017. ¿Saben lo que pasa? Que ustedes necesitan el independentismo tanto como ellos le necesitan a ustedes porque tienen la misma visión de España, unos y otros, estrecha, cerrada, oscura, les sobra la mitad de la sociedad y ¿saben qué pasa? Que España es más grande que todos ustedes y que todos nosotros. España es un país que les ha adelantado, que es más grande, que tiene más horizonte, que acepta la pluralidad cultural, la lingüística, la diversidad afectiva y sexual. Y ustedes vienen ahora a hablar aquí de igualdad. La igualdad de género les importa a ratos sí y otros no. La brecha salarial les importa poco. La brecha territorial en la propia comunidad de Madrid, por favor, vamos a ser serios. Esta mañana antes de venir aquí escuchaba al señor García, tenía oportunidad de escuchar unas declaraciones que ha hecho en relación a esta moción que iban a presentar en la cadena SER. Y hablaba usted de que teníamos que tener memoria y no olvidar lo que pasó en 2017. Estoy de acuerdo con usted, señor García, pero cuidado cuando hablemos de memoria. Mucho cuidado, porque pertenecen a un partido que ha estado impidiendo y poniendo palos en las ruedas permanentemente para que el derecho a la memoria, a la justicia y la reparación de gran parte de este país lleve más de 80 años tratando de que se consiga eso, memoria. y le han puesto palos en las ruedas cuando no han tenido dirigentes de su propio partido que se han burlado de la gente que andaba en las cunetas. Sin ir más lejos, este pasado verano hemos tenido vecinas y vecinos de San Sebastián de los Reyes que después de muchísimos años están a pie de fosa en Colmenar esperando poder recuperar los restos de sus familiares. Son vecinos de San Sebastián de los Reyes igual y gobiernan para ellos igualmente. Yo les sugeriría que ahora en septiembre que se van a retomar esos trabajos de exhumación en la fosa de Colmenar tengan a bien acercarse y acompañar también a esas vecinas y vecinos. Quiero acordarme en concreto de doña Benita Navaserrada a la que la palabra dignidad se le queda muy pequeña. Gracias. ¿Alguna intervención más? Señor Torres. Pues no, ustedes no intervienen. Perdón, no intervienen. Vale, vale, vale. No, no. Que no, no, no. Era porque no sabía... Señor Torres, el tiempo está corriéndole. Ah, perdón, perdón, perdón. Bueno, el Partido Popular aquí nos trae el inicio de su campaña para las próximas o para las posibles próximas elecciones generales de enero en el caso de que no se elija un nuevo presidente del gobierno. ¿Y qué sucede? Yo me he acordado estos días con este tema de aquel título de la novela de García Márquez el coronel no tiene quien le escriba. Al señor Fejo no tiene quien le vote en el Parlamento de España para ser investido o no tiene lo suficiente para ser investido en él como presidente del gobierno. Por una sencilla razón, porque ustedes han sido los más votados sí, sí, no tienen los votos entonces, vamos a ver, no tienen la suficiente apoyo. ¿Por qué? Porque ustedes han sido los más votados en las elecciones generales pero el presidente del gobierno no se elige en las elecciones generales, se elige en el Congreso de los Diputados y lo eligen los diputados y para eso se necesitan 176 diputados y no los tienen, no los tienen. Lo veremos el próximo fin de semana en los próximos días con la investidura. Pero, ¿qué sucede? Ustedes es que traen algo que no existe. Bien lo ha dicho la señora Millán. No hay ninguna propuesta de ley ni de amnistía ni de indulto general. Están hablando de cosas que no existen entre otras cosas porque no la puede haber porque un gobierno en funciones no puede elaborar leyes y en el caso de que se nombre el nuevo gobierno y lo propusiera para eso está la separación de poderes. Que, por cierto, ustedes no lo aplican mucho cuando se impiden que el Consejo General del Poder Judicial se renueve como manda la Constitución. Entonces, en el caso hipotético que un gobierno hipotético planteara una cuestión de estas para eso están los tribunales y para eso está el Tribunal Constitucional para decidir si es constitucional o no. Pero la realidad es que ustedes no tienen los votos el señor Fijón no tienen los votos para 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 investirse presidente y lo ha intentado y lo ha intentado y reconocidos dirigentes del Partido Popular lo han reconocido que han ido a hablar incluso con Junts con el partido de Puigdemont González Pons incluso han vuelto a sacar aquello del Sein Catalán ¿no? para hablar no, es que si sabemos que la antigua convergencia era muy responsable porque al final Puigdemont y Junts representan y eso es lo que tienen en común con ustedes representan lo que es la derecha catalana la derecha catalana y ustedes lo han intentado lo han intentado con la derecha nacionalista vasca y lo han intentado con la derecha nacionalista catalana con Junts y con el señor Puigdemont y cuando les han dicho que no por sus malas relaciones que tienen ahora pues ahora pues ahora tienen que generar la crispación y el malestar en todos los pueblos de España y eso no es posible no pueden traer constantemente estas cosas aquí a los plenos a crispar la política municipal de todos los pueblos para eso está el Parlamento de España pero es que no lo han hecho ahora lo han hecho constantemente y efectivamente la señora Millán lo recordaba yo recuerdo perfectamente la noche de las elecciones del año 96 cuando en la calle Génova se gritaba aquello de Puyol Enano Aprende Castellano y a las dos horas cuando vieron que no tenía mayoría absoluta para gobernar el señor Arnal el señor Arnal salió a decir es que a mí me gusta mucho el catalán el señor Puyol es un señor con mucho sein catalán y hablo catalán en la intimidad y ahí cambió todo pero ¿sabe lo que pasa? que el señor Puyol se aprovechó se aprovecharon de ustedes y se aprovecharon del Partido Socialista ¿para qué? para hacer sus corruptelas y se les ha permitido desde el caso Banca Catalana el caso Prenafeta el caso del 3% o sea 20.000 casos porque los partidos mayoritarios necesitaban para tener el poder y gobernar y ahora estamos en el mismo caso y utilizan los sentimientos de la gente para enfrentar a la gente y así no podemos construir la España del futuro no podemos construirla si hay elecciones generales la gente decidirá pero ustedes no pueden hacer una cosa y la otra no pueden negociar con Puigdemont o con Junts y acto seguido negar que los demás lo hagan yo por mí que no negocien con Puigdemont ya se lo digo de antemano a mí personalmente no me gusta nada pero bueno pero legítimo es porque se presentan a las elecciones y ahora ustedes le están dando un poder absoluto a los independentistas cuando menos poder tienen y cuando la ciudadanía de Cataluña le ha dado menos poder y desde luego que a mí hay cosas que no me gustan lo que están haciendo ahora con el tema este de la amnistía ficticia porque no existe ninguna ley de amnistía hoy por hoy ya lo hicieron antes yo recuerdo cuando ustedes han negado tajantemente y han criticado las negociaciones para acabar con la lacra del terrorismo de ETA cuando lo hacían otros gobiernos y sin embargo se iban a Suiza a negociar con esos mismos terroristas el señor mayor oreja o el señor presidente del gobierno les llamaba en aquel momento para ganárselos el movimiento de liberación nacional vasca eso ningún político en España le ha dado ese estatus nada más que el señor Arnard y luego han impedido que se avance en la paz y en la concordia en el país vasco no pueden utilizar los plenos municipales para estas cosas y desde luego a mí me molesta mucho que utilicen la ley de amnistía del año 78 77 78 para justificar su interés por entrar en el gobierno eso ya lo hablaremos en la segunda intervención pero me parece una desfachatez increíble eso ya vale gracias señor Torres por darse cuenta de que había quitado ya el tiempo señor Romero siguiente intervención señor García por favor muchas gracias señora presidenta tras escuchar algunas de las intervenciones en este pleno en concreto de izquierda independiente y de más Madrid no puedo más que compungirme se lo digo de todo corazón el espíritu de la transición se esfuma delante de nuestros ojos y aquí el sentido de concordia respeto y entendimiento de todas las sensibilidades de todo el arco parlamentario que se reflejaba en aquellas cortes constituyentes desaparece ante la mirada impasiva y la rabia que muestra la bancada de la izquierda véase la soflama lanzada por la portavoz de más Madrid que ha dejado sin palabras al propio grupo de Vox este pleno es un fiel reflejo del fallecimiento de la justicia muy probablemente por inanición pese al esfuerzo de algunos por mantener vivo ese digno sentido por eso desde el Partido Popular no podemos quedarnos callados no podemos mirar para otro lado no podemos obviar que la historia se escriba por decreto lo que ocurrió en Cataluña en 2017 fue un golpe de estado y no lo digo yo ni lo dice el Partido Popular ni lo dice la sociedad lo dice la justicia lo dice la justicia señora Millán ahora cuando la gobernabilidad de la nación española depende de aceptar lo que sea a cualquier precio se pone encima de la mesa el olvido la mayor y más desgarradora forma de destrucción aceptar que lo que ocurrió no existió no es una opción para la democracia señores concejales si olvidar el terrorismo de ETA mediante una amnistía a todos los autores de los casi mil asesinatos fuera el precio que exigiera Bildu para apoyar la investidura de Pedro Sánchez ustedes se llevarían las manos a la cabeza y se rasgarían las vestiduras ¿verdad? es así ¿cierto? ¿por qué no lo hacen ahora? ¿por qué no ocurre lo mismo? ¿por qué consienten y toleran este ataque a la línea de flotación de la democracia española? reflexionen señores concejales de la izquierda y especialmente del ala independiente ¿por qué tienen que blanquear a Pedro Sánchez? ¿por qué? señores de izquierda ustedes son parte del problema de la democracia actual pero también pueden ser parte de la solución alcen su voz en contra de lo que pretenden sus líderes ideológicos y digan basta aunque eso suponga su expulsión como militantes de su partido como militantes del partido de Pedro Sánchez podrán seguir siendo socialistas pero no miembros del partido de Pedro Sánchez antepongan sus principios a las imposiciones como hizo el presidente en septiembre de 2021 cuando afirmó que hablar sólo de autodeterminación o amnistía no es un diálogo sino una imposición y se negó rotundamente a ello muchas gracias gracias señor García señor Martín Perdiero muchas gracias pues nada volvemos a hablar de problemas nacionales en un pleno local realmente lo que interesa a los vecinos es hablar de sus parques de su seguridad de su limpieza de sus impuestos pero cuando tenemos aquí un debate se tiene que hablar en el congreso y le traemos al pleno local para bueno para ver qué dicen nuestros mayores creemos que estamos tirando el dinero de nuestros vecinos que son los que nos pagan señores de Partido Popular hablen realmente de lo que interesa a los vecinos en la calle y dejen esto para el congreso muchas gracias gracias señor Martín Perdiero señora Millán quiere intervenir sí gracias señora alcaldesa perdón me hacía una pregunta el señor García si nos llevaríamos las manos a la cabeza si se amnistiara ahora mismo a los presos de ETA claro claro había delitos de sangre señor García no lo paso por alto y vamos a dejar de llamar a las cosas por el nombre que no son y querer hacer trampas para mezclar aquí unas cosas con otras el señor José María Aznar entre asesinato y asesinato de ETA cito textualmente tenemos que caminar con generosidad hacia la solución dialogada e incluso llegó a afirmar en alguna entrevista que ETA no debía ni pedir perdón ni tampoco hacía falta que hiciera explícita la condena a sus crímenes esto por supuesto cuando era señor presidente del gobierno no quiero repetir los argumentos que haya dado el señor Torres ustedes tienen permítanme la expresión el arrojo de apelar aquí al Consejo General del Poder Judicial ustedes que lo tienen secuestrado incumpliendo la ley desde hace muchísimo tiempo porque se niegan a su renovación la que marca la constitución esa que a veces cogen y se la arrogan y otras veces las manosean y las usan según les tienen gana golpes de estado en este país señor García tres primo de Rivera Francisco Franco y el señor Tejero ninguno más hasta la fecha hay una sentencia leámosla y aquí de lo que se habla son de delitos que no incurren en un golpe de estado con esto no estoy diciendo que me gusten y he empezado por decirles que el problema que tienen es que comparten la misma idea de España que la de Puigdemont no comparto una y por tanto no puedo compartir tampoco la suya y ya para terminar y no me extiendo más perdón he perdido el hilo discúlpenme ustedes no son mejores que el resto de los españoles así que elecciones de españolidad de cómo se quiera España cómo se la defiende ninguna gracias señora Millán señor Caro con su permiso señora presidente señor Diego Domingo no es que me deje sin palabras a señora Millán no es que no tenga para contestar es que su moción la contestaba en un minuto y por eso me me ceñí a la segunda intervención y viendo que el señor Millán ha empezado a mezclar temas yo solo decirles que nosotros habíamos presentado una enmienda de adicción para incluir que esperábamos el rechazo y la preocupación por la reunión mantenida en Bélgica entre Yolanda Díaz vicepresidenta del gobierno y Puigdemont el prófugo claro si después ustedes han tenido una reunión con Junts es normal que no me acepten la enmienda aún así nosotros a diferencia de otros que son como comúnmente se dice el Guadiana van y vienen nosotros nos mantenemos firmes en la defensa de los valores que marca la constitución y una amnistía según dice la RAE es una forma a diferencia de indulto que se basa en razones de equidad concejal extinción por ley del derecho de crédito que ostenta razones de equidad que concede indulto la amnistía tiene la naturaleza colectiva y se ordena normalmente por razones de orden político de carácter extraordinario es decir es la diferencia con el indulto el indulto ya hemos visto que son capaces de hacerlo pues si son capaces de hacerlo uno a uno no me extrañaría que fuesen capaces de hacerlo de forma colectiva y eso que es en España solamente se ha hecho una vez y por tal motivo nosotros vamos a apoyar su moción vamos a apoyar su moción aunque ustedes cuando hacen manifestaciones sean de partido nosotros los hacemos para todos los españoles porque como bien ha dicho la señora Millán ni ustedes ni nosotros somos mejores españoles que otros todos somos españoles y todos tenemos que defender esta gran nación de enemigo externo o interno y les aseguro que hay muchos enemigos de esta gran nación que quieren ver como se parte como se desquebraja y como volvemos a tener luchas entre hermanos y señora Millán ya que usted ha dado un nombre personal sobre víctimas de San Sebastián de los Reyes que ahora tienen la oportunidad de recobrar a sus seres queridos que están en fosas comunes y tienen todo el derecho a recobrarlos por supuesto no se olvide tampoco del otro bando porque nosotros tenemos aquí al lado aquí en frente están intentando canonizar un proceso de martirio de don Ramón Esteban que está aquí al lado aquí al lado en esta calle de aquí al lado en este domicilio después de entregar las llaves de la iglesia fueron a buscarlo para fusilarlo no se olvide no se olvide que hay dos bandos siempre gracias señor Caro señor Torres por favor bueno nosotros vamos a reiterarnos en las preguntas que hemos hecho que es decir hay hoy por hoy una propuesta de ley de amnistía o de perdón general hoy no existe eso hoy no existe nada si existiera pues la judicatura tendrá que decir pero lo que sí que hay es una cosa clara ustedes respóndame el partido popular ha tenido conversaciones con Junts per Catalunya que encabeza Puigdemont lo ha dicho González Pón lo ha dicho el presidente Fejo lo ha dicho Bendondo Berondo lo han dicho 20.000 lo han tenido que reconocer pero es que el partido popular recordemos no puede tener exactitud porque se supone que es un partido de estado que ha gobernado mire ustedes acercaron a la mayor cantidad de presos de ETA lo acercaron al país vasco ustedes han negociado en los parlamentos de Euskadi y de Navarra con R. Batasuna cuestiones importantes y eso está muy bien porque en democracia se tiene que negociar y hablar esa es la democracia el perdón es una cuestión humana y constitucional y cuando se dé lo analizaremos no utilicen las instituciones del estado y la crispación de la gente para obtener el poder si hay que ir a la elección es que se vaya pero no crispen a la gente y no crispen a los municipios y mire yo quiero hacer referencia a la ley de amnistía del 77 del 78 que ustedes hablan en los primer párrafos de ese le tengo que recordar que ustedes el partido popular que son herederos de alianza popular porque alianza popular se refundó en el partido popular no apoyó la ley de amnistía y saben por qué no apoyaron la ley de amnistía porque sabían que iba dirigido a esos rojos que habían entregado la vida por la democracia y la libertad en este país y no fuera a ser que a los que habían sido los tortuladores se les condenaron hasta que vieron que había un resquicio legal de que la ley de amnistía se les podía aplicar a ustedes también y todas las cosas porque tenían todo el poder judicial del franquismo y los jueces del tribunal de orden público pasaron a ser jueces de la audiencia nacional y entonces dijeron aquí tabla rasa para todo el mundo no ustedes aplicaron la ley de amnistía para por ejemplo ministros y militantes del partido popular de alianza popular que habían sido ministros en consejos de ministros de la dictadura donde se habían firmado penas de muerte a los luchadores por la democracia y la libertad como por ejemplo Julián Grimao y eso ustedes ahora hablan de la ley de amnistía no el perdón está bien pero la justicia de la reparación también y no es lo mismo los verdugos que las víctimas ni para las víctimas de ETA ni para las víctimas del franquismo no utilicen la ley de amnistía y la transición y la lucha antifranquista ya termino señora alcaldesa para crispar a la gente y le voy a dar las gracias señora alcaldesa permítame porque yo tengo constancia que usted ha apoyado muy bien y de una manera fuerte la exhumación de las víctimas del franquismo del cementerio de Colmena Romero Morro quiere intervenir señor Torres su turno de palabra había terminado hacia 15 segundos señor Romero Morro gracias señora presidenta señor García Muñoz miembros del Partido Popular resulta jocoso que en ciernes de una sesión de investidura a la presidencia del gobierno del candidato de su formación Alberto Núñez Feijó ustedes y su partido vayan por los plenos de los municipios debatiendo una moción sobre una supuesta iniciativa que ni se conoce y ni tan siquiera se ha dado la posibilidad de materializarse bien harían en ayudar a prepararse al candidato Feijó esa investidura fake ya que previsiblemente contará con la mayoría del rechazo de la cámara una vez acontecido ese hecho será momento y ante una posterior y eventual sesión de investidura del candidato Pedro Sánchez es así más seria y con posibilidades de prosperar será el momento de analizar propuestas concretas reales y no como esta que nos trae al pleno el Partido Popular inexistente desconocida y basada en simples conjeturas pasadas por el tamiz del interés político y partidista llegado ese día si es que se da consultaremos a usted señor alcaldesa a usted señor García Muñoz y a usted señor Bolarín reputado agitador gráfico de supuestas medidas de gracia su opinión al respecto siempre les quedará la posibilidad de asesorarse por el mayor amnistiador del reino el señor expresidente José María Aznar cuyo gobierno indultó en un solo día a más personas que las mil cuatrocientas treinta y dos que el independentismo quiere amnistiar con el pretexto de que el Vaticano había pedido gestos por la reinserción de los presos la mayor medida de gracia desde la recuperación de la democracia los dos gobiernos de Aznar concedieron en ocho años cinco mil novecientos cuarenta y ocho indultos también el mayor número de indultos realizado por un presidente el líder fáctico del partido popular actual indultó en mil novecientos noventa y seis a quince terroristas de terra yure para obtener los votos del partido de Jordi Puyol para ser presidente del gobierno pero esa especial querencia del partido popular por las amnistías e indultos no sólo se limita a las de carácter político general sino que se extiende a los delitos económicos como demostró la amnistía fiscal aprobada por el gobierno de Mariano Rajoy en marzo de dos mil doce para una gran cantidad de defraudadores a la hacienda pública española a la vista de la biografía amnistiadora del partido popular no digo que este partido esté inhabilitado para debatir sobre amnistías en indultos pero sí termino que debería de hacerlo con más rigor y sobre todo con más memoria y menos demagos gracias señor Romero señor García para terminar el punto por favor muchas gracias señora alcaldesa seré breve le pregunto señora Millán todos los condenados por los delitos cometidos por ETA son de sangre reflexione porque podría porque se podría llegar a indultar aquellos delitos que no lo fueran dice que los únicos golpes de estado de la historia de España han sido tres le cuento al menos catorce desde finales del siglo XIX pero la historia para ustedes es primo de Rivera Franco y Tejero prueba evidente de su más absoluto sectarismo usted señor Torres afirma que no hay una amnistía sobre la mesa pero ya está el partido socialista deslizando que la legalidad o no de dicha ley la decidirá el tribunal constitucional y que encontrará el tribunal constitucional Pedro Sánchez a buen entendedor pocas palabras bastan precisamente los líderes de la izquierda de este país aceptaron esa tabula rasa de la que usted habla de la que usted critica quién es quién se cree la bancada de la izquierda que está aquí sentada para censurar lo que hicieron los padres de nuestra democracia quiénes son ustedes lucharon acaso como ellos hicieron contra el franquismo contra la represión nosotros somos herederos de quienes aprobaron las amnistías en julio del 76 de la mano de Adolfo Suárez no les pido señores de la bancada de la izquierda que suscriban las palabras del señor Núñez Fejó del señor Rajoy del señor Aznar simplemente súmense a lo que han dicho compañeros socialistas suyos como Felipe González Alfonso Guerra Javier Lambán Joaquín Leguina Ramón Jauregui Joaquín Almunia Jordi Sevilla Tomás Gómez al que por cierto conoce mucho el señor Romero o Emiliano García Pagé son franquistas todos estos personajes están en contra de la democracia española no están en contra de lo que está haciendo Pedro Sánchez en palabras de Nicolás Redondo hoy el partido socialista está en una situación deprimida famélica en cuanto al poder institucional y local se refiere y la única forma de mantener el chiringuito es estar en el gobierno y pide a su partido no tirar por la borda por el único objetivo de llegar a un gobierno lo que se consiguió tirar por la borda lo que se consiguió en la transición señores de la izquierda sean el ancla del ideario y los principios socialistas comunistas o los que ustedes consideren que los demás se muevan no significa que ustedes se tengan que mover alejándose cada vez más de lo que ustedes en algún momento representaron aunque el señor Morro con su intervención ha preferido congraciarse y es una pena con sus líderes de filas antes que comprometerse con la democracia enhorabuena tiene usted una medallita más para seguir en el puesto en San Sebastián de los Reyes terminaré con una frase pronunciada el pasado día 20 de julio de 2023 el independentismo pedía la amnistía pide un referéndum de autodeterminación no han tenido amnistía no hay referéndum de autodeterminación ni lo habrá ¿saben quién lo pronunció? Pedro Sánchez Castejón por tanto podemos concluir que si no hacemos nada como sociedad civil más pronto que tarde tendremos la amnistía y tendremos la autodeterminación muchas gracias muchas gracias señor García procedemos a votar votos a favor 11 votos Partido Popular 3 votos Vox 1 voto Vecinos por Sanse votos en contra 6 votos Partido Socialista 3 votos Izquierda Independiente 1 voto Más Madrid muchísimas gracias punto número 13 moción bueno abstenciones no hay punto número 13 moción presentada por el Grupo Municipal Izquierda Independiente para instalar al Gobierno Municipal a iniciar los trabajos y trámites para la gestión directa municipal del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria gracias señora alcaldesa con carácter prevido debe procederse la votación de su inclusión en el orden del día todavía que no ha sido dictaminado el asunto votos a favor de su inclusión hay unanimidad señor Torres por favor muchas gracias señora presidenta la limpieza viaria o la falta de ella es una de las mayores preocupaciones de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes desde hace años el contrato de limpieza viaria recogida de residuos es uno de los grandes problemas del Ayuntamiento de nuestro municipio y por más que pasen los años no se soluciona por diversas razones judicialización falta de control por parte del Ayuntamiento falta de personas en el departamento municipal correspondiente e intereses económicos de las empresas concesionarias todo ello ha provocado que el servicio no sea ni eficiente ni con la calidad que necesita nuestra ciudad lo que genera malestar y enfado entre la ciudadanía máxime cuando hace un año se les dobló el coste de la tasa de recogida de residuos tal y como avalan los propios informes técnicos municipales la empresa la empresa concesionaria Urbaser no ha cumplido con sus obligaciones respecto al personal activo que debe detener el servicio algo regulado en los pliagos técnicos y administrativos que firmaron concretamente desde que independiente ya denunciamos que durante bastantes meses en vez de los cerca de 80 empleados activos que tenía que haber limpiando y recogiendo los residuos de nuestra ciudad había en el mejor de los casos unos 30 por esta falta el Ayuntamiento impuso incluso penalizaciones económicas a esta empresa pero al parecer le es más rentable asumir dichas sanciones que cumplir el contrato también es una realidad que existe un malestar en la plantilla por la pérdida de condiciones laborales que ha llevado a que la representación sindical se planteara realizar movilizaciones como forma de garantizar el poder adquisitivo y los derechos laborales de las y los trabajadores está claro que la gestión privada del contrato de recogida de residuos y limpieza viaria no ha sido ni es lo eficiente y satisfactoria que debería ser y supone estar a expensar de los intereses de la empresa privada concesionaria del servicio en la actualidad la licitación del nuevo contrato está suspendida por errores o incumplimientos en las ofertas presentadas por las distintas empresas interesadas en concursar algo avalado por el tribunal administrativo de la contratación pública en su resolución del 16 de agosto pasado y por desgracia todas las propuestas presentadas demuestran que estas empresas pretenden que nuestro ayuntamiento se adapte a sus necesidades e intereses y no al revés por eso desde que independiente creemos que en este caso la gestión privada no es la mejor opción no es la primera vez que se trae este pleno a necesidad y conveniencia de crear una empresa pública de servicio que puede gestionar alguno de los contratos de nuestro ayuntamiento la posibilidad de gestión pública de este servicio es legal y está recogida en el artículo 85 de la ley 7 barra 85 reguladora de las bases del régimen local es algo que ya existe en ciudades similares como la nuestra como por ejemplo Rivas hacia Madrid donde la limpieza vía de recogida de residuos se gestiona a través de una empresa municipal en nuestra ciudad en 2016 se creó una comisión política y técnica para valorar esta posibilidad y se realizaron informes a nuestro entender favorable sobre la viabilidad de la propuesta también el pasado mes de abril el pleno municipal aprobó una moción en este sentido por todo ello y visto la mala gestión privada realizada con el contrato de limpieza viaria y recogida de residuos creemos que este servicio público se puede gestionar de una manera más sostenible y eficiente desde la gestión pública y para hacerlo posible desde que independiente presentamos la siguiente moción uno que ante la deficiente situación del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria y la paralización de la licitación de un nuevo contrato el pleno del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes inste al gobierno municipal a iniciar los trabajos y trámites para la gestión directa municipal del servicio de recogida de residuos urbanos y limpieza viaria en la fórmula más beneficiosa para el municipio de las establecidas en el artículo 85 de la ley 7 barra 85 de bases de régimen local muchas gracias muchas gracias muchas gracias señor torre tiene la palabra el señor martín perdido gracias señor torres hace un rato comentaba aquí en el pleno que sería que está muy bien que el nuevo gobierno empiece a cumplir las mociones que están pendientes de la anterior legislatura o de anterior legislaturas en la anterior legislatura se volvió a aprobar iniciar el estudio volver a iniciar o a continuar con el estudio para municipalizar el servicio de limpieza de recogida porque no empezamos por ahí porque no acabamos el estudio que se inició hace dos legislaturas para ver si es o no viable que a mí me encantaría señor torres saber cómo haría usted viable este servicio el ayuntamiento tenía la capacidad para invertir en camiones claro el personal yo sería encantado que el señor interventor fiscalizara a todo el personal perfecto pero vamos a ser capaces como ayuntamiento sin hacer un estudio real como ustedes propusieron hace unos años de ver si somos posibles o no de llevarlo a cabo que el señor torres que esta moción que usted trae aquí hoy es de cara a la galería que tiene claro que esta moción no va a salir adelante porque ni el partido popular ni vos ni vecinos posanse creemos en esto que usted dice pero lo dice para adelantarse a la izquierda del municipio para que bueno para que su gente piense que ustedes luchan por ello pero ustedes que están en el gobierno en la sombra porque no pactan realmente con el partido popular y lo ponen en marcha porque saben que no va a salir ustedes como siempre dicen una cosa hacen otra y mientras tanto la casa sin barrer por cierto me gustaría también ver si fuéramos capaces de municipal el servicio como el señor Diego Domingo es capaz de llevar a cabo esa multiplicación llevar a cabo el servicio de limpieza si algún día son capaces de sacar adelante lo que están buscando que es esa compatibilidad para que el señor Diego Domingo además de trabajar en el ayuntamiento para los vecinos esté trabajando en empresa privada para sus labores muchas gracias muchas gracias señor Martín señora Millán gracias señora García señor Torres concejales y concejala del grupo de izquierda independiente saben bien que esta es una de las principales cuestiones que compartimos la municipalización de servicios básicos en nuestro caso creo que en el suyo también lo llevamos en nuestro programa electoral es uno de nuestros principios básicos como decía porque no compramos de manera automática y per se el dogma de la gestión privada es mejor sistemáticamente no lo compramos el mejor ejemplo lo han puesto ustedes en Rivas en el que sin duda es un municipio que al menos para nosotros es un referente y si nos gustaría que miráramos más arriba más allá del servicio de basuras hay muchas cuestiones en Rivas que bien nos podrían servir de ejemplo aquí en Sanse estoy de acuerdo con el señor Martín Perdiguero en que desgraciadamente esta es una propuesta estéril es un brindis al sol porque todas y todos los que estamos aquí sabemos que con el gobierno actual del partido popular salvo sorpresa el grupo el grupo municipal de Vox esta propuesta no saldrá adelante es una pena que en el momento en que ustedes sí que estuvieron en el gobierno señor Torres me consta que se dieron pasos para como usted bien decía en la moción para iniciar los trámites o al menos estudiar la viabilidad de esta posibilidad nos hubiera tenido un poquito más de valentía y se hubiera tirado adelante con ello gracias muchas gracias señora Millán Rodríguez tiene la palabra el señor Caro con su permiso bien señor Torres usted decía que la nuestra era una moción recurrente pues la suya no es una novedad entonces vamos vamos a ver como decía Einstein porque yo creo que usted trae esto esperando que se repita que se repita el proceso y lógicamente esperando el mismo resultado porque si esperara usted otro resultado sería el principio de la locura que es lo que manifestaba ese sabio que repetir un proceso esperando un resultado distinto es el principio de la locura pues bien le voy a dar la oportunidad señor Torres de tener un resultado distinto bien yo siempre he pensado pensado pienso y creo que es así que el capítulo 2 es más eficiente y más eficaz que el capítulo 1 por distintas razones que no que no me entrará ahora pero que en la segunda intervención si quiere le podré matizar pero voy a dar la oportunidad puesto que el Partido Popular está en minoría de que me convenzca y se lo digo abiertamente abierto de miras a que usted me convenzca porque yo sé que usted cuando plantea una moción salvo si es en el proyecto AMBAR que ahí no le gustan los datos ni los estudios científicos quitando ese yo sé que cuando usted trae aquí una moción usted se la ha preparado mucho usted tiene todos los datos y usted sabe todo lo que tiene que saber sobre esta moción por lo cual le voy a preguntar cuál es el impacto de la inversión de lo que usted quiere hacer qué tiempos vamos a tardar en tener la maquinaria necesaria para prestarle el servicio qué incremento de personal se producirá en el capítulo 1 de este ayuntamiento qué vehículos actualmente tenemos en propiedad municipal qué coste tiene cada vehículo de carga lateral carga trasera carga bilateral cómo vamos a pagar el incremento en el capítulo 1 si usted todo esto me lo razona lo votamos a favor porque es que a lo mejor estamos equivocados y usted ahora me da tantos datos y tantas explicaciones que me tengo que rendir a la evidencia pero es que me lo creo muchas gracias gracias señor Caro señor Romero estamos de acuerdo con la moción presentada votaremos por lo tanto a favor gracias señor Romero señor García por favor muchas gracias señora presidenta en primer lugar señor Torres indicarle que compartimos el diagnóstico que hace de la limpieza viaria y recogida de residuos de nuestro municipio y en concreto de las referencias relativas a la judicialización del contrato a la falta de control por parte del ayuntamiento y a la falta de personal municipal en el centro gestor de este contrato y encima el anterior equipo de gobierno dobló la tasa de basuras todo esto es verdad es cierto también el hastío de la plantilla ante las promisas incumplidas del anterior equipo de gobierno ahora bien no podemos concluir que la mala gestión privada sea tal o al menos que sea la única causa de los problemas del servicio de limpieza y recogida de residuos y vuelvo al contenido de su moción que falte control municipal es achacable únicamente al ayuntamiento que no exista personal suficiente es achacable únicamente al ayuntamiento que se haya engañado únicamente es únicamente achacable al ayuntamiento la gestión directa del servicio va a solucionar estos problemas que ha generado el propio ayuntamiento en concreto el anterior equipo de gobierno yo creo que más bien todo lo contrario sería andar más en el problema no podemos apoyar una propuesta que si bien hace una correcta diagnosis de los problemas no establece correctamente el nexo causal entre los problemas y la solución es más de aceptar que dicha gestión directa del servicio sea llevada a cabo por el ayuntamiento le planteo como le decía el señor Martín o le decía el señor Caro tiene capacidad el ayuntamiento para responsabilizarse para prestar ese servicio supondrá un coste mayor igual o menor tenemos capacidad para adquirir decenas de camiones o vehículos si nos estamos peleando para conseguir uno solo mejorará en algo el servicio estas preguntas es que son las fundamentales como bien conoce desde el partido popular apostamos por la externalización y profesionalización de los servicios públicos y el control directo e indirecto en la prestación de los servicios precisamente esta es la fórmula siguiendo el contenido de su moción más beneficiosa en la prestación de este servicio de las que se recoge en el artículo 85 de la ley de bases de régimen local por ello en el caso de la gestión directa del servicio ya le adelanto que no la vamos a apoyar pero si vamos a apoyar a dotar el departamento de limpieza y gestión de residuos del personal necesario y suficiente para controlar eficazmente la prestación del servicio y el cumplimiento del contrato vamos a trabajar y apoyar la elaboración de un nuevo pliego del contrato de limpieza y recogida de residuos y les animo a que nos lancen sus propuestas que seguro que enriquecerán cualquier propuesta que podamos hacer desde el equipo de gobierno y sobre todo vamos a apoyar la lealtad hacia la plantilla de limpieza y recogida que en unas condiciones complicadas ha demostrado que se puede limpiar el casco urbano recoger la hoja en los arroyos o limpiar exquisitamente durante las fiestas del santísimo cristo de los remedios no merecen más engaños ni más promesas incumplidas señores concejales uno de los pilares de este mandato es la limpieza y estoy convencido que los próximos ejercicios pasará de ser el principal problema a ser un motivo de orgullo de nuestra ciudad muchas gracias muchas gracias señor García señor Torres muchas gracias señora presidenta bueno aquí no se trata de hacer un examen esto es una moción una propuesta y hay una realidad que nadie puede negar que todo el mundo ha reconocido tenemos un problema en la limpieza de San Sebastián de los Reyes ¿cómo se da la solución? pues claro a uno le va a dar una solución dependiendo de su ideología y de su planteamiento pero no por los intereses generales nosotros creemos que los intereses generales del municipio se garantizan visto lo visto y visto los años de gestión privada del servicio se garantiza con un control directo y un control directo significa una empresa municipal que gestione yo no voy a hacer aquí un examen de si el capítulo 1 entre otras cosas porque yo creo que una empresa el dinero los empleados de la empresa por muy municipal que sea no va al capítulo 1 el señor Arran nos aclarará va al presupuesto claro los presupuestos de las empresas públicas entre ellos la empresa municipal y su leyenda va al presupuesto pero no va al capítulo 1 pero bueno que me da lo mismo si el problema es que tenemos un contrato que es ineficiente y que las empresas no lo cumplen ni esta ni la anterior que lo había judicializado ni la anterior ¿por qué? porque nosotros somos un ayuntamiento de casi 100.000 habitantes y ellas son multinacionales que tienen todo el poder del mundo y pueden hacer lo que les da la gana no solo con gobiernos municipales sino que estamos viendo que ese tipo de empresas que son sátrapas en muchos casos pueden hacer incluso con gobiernos nacionales miren nos dicen pero no has traído un estudio de los costes de cómo vamos a comprar los camiones si es que eso está todo hecho está todo hecho porque tenemos tenemos el contrato licitándose y ha habido funcionarios que lo han hecho muy bien que han salgado ya han trabajado los pliegos técnicos y administrativos el problema es que las empresas no lo cumplen y la mesa de contratación que ya habló incluso de esta posibilidad de entre las opciones que se barajaba con el nuevo contrato que esta estaba y hablaba de que eso es una decisión que tiene la junta de gobierno ya habló de esta posibilidad no solo lo hace Rivado hacia Madrid lo hace Pinto lo hace el Corcón lo hace León incluso gobiernos de la derecha ayuntamientos como Granada cuando dice ¿cómo vamos a comprar los camiones? ¿cómo se compran ahora? es que a ver si se piensan que Urbaser ha comprado los camiones no, no los camiones los hemos pagado nosotros al cabo del tiempo de funcionamiento de los del contrato no no hombre eso lo pagamos los vecinos de San Sebastián de Orres con nuestros impuestos y con nuestra tasa de basura no nos lo regala Urbaser no dice no voy a traer 30 camiones y 30 contenedores pero es que además señor Perdiguero podríamos haber conseguido muchas cosas lo digo este aunque el señor Caro también ha hecho referencia ¿sabe por qué? porque su gobierno anterior perdió todas las posibilidades de recibir fondos europeos millones millones el ayuntamiento de San Sebastián nuestro mon homónimo no nuestro colega de nombre recibió 1.700.000 euros el año pasado para comprar camiones de recogida de basura el ayuntamiento de Granada gobernado en su momento por ciudadanos y por el Partido Popular recibió dos millones y pico con los fondos Next Generation para poner en práctica lo mismo que estamos diciendo nosotros o sea no es una cuestión sobre ideología es una cuestión de eficiencia y lo que está claro es que cada vez que avanza el capitalismo y el neoliberalismo porque las cosas son así el grado de interés de las empresas de tener más beneficios cada vez mayor y si lo que nos interesa son los intereses de los vecinos la mejor gestión es la pública ¿por qué? porque la gestión es directo porque el control es directo cuando vayamos y controlemos como pasa con la empresa municipal de sobreviviendo el consejo de administración son los elegidos por el pleno municipal pero es que la junta de accionistas es el pleno municipal ¿y quién fiscaliza toda esa empresa? el interventor municipal etcétera 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 habilitados nacionales concejales o sea más control imposible a quien no controlamos es a Urbanser que pese a que los informes técnicos nos dicen que durante meses y estoy convencido que lo sigue haciendo donde ponía el contrato que firmaron en el 2014 15 ahora ha empezado en el 2019 por la judicialización ponía que tenía que tener 80 personas activas tiene 30 eso está claro y no ha pasado nada porque le ponemos una multa de 20.000 euros al mes eso no es nada nada es chocolate para una multinacional como esta entonces mire está claro si ustedes quieren aprobar y lo que quieren es el interés general de este municipio tienen que apoyar esta y tiempo tenemos ¿saben por qué? ¿saben por qué tenemos tiempo? no para el estudio para ponerlo ya en práctica es urgente porque el contrato de limpieza lo tenemos ya y se está discutiendo el nuevo contrato ya pero es que tenemos tiempo ¿por qué? porque está en prórroga como empezó en el 2019 ahora la empresa va a ser ha empezado el primer año de prórroga tenemos creo que tres años dos o tres no lo sé exactamente pero tenemos sí, sí entonces tenemos tiempo para poner en marcha y discutir en este pleno todas esas cosas lo que pasa es que hay que tener valentía para que no ha habido ni en el gobierno anterior y tampoco creemos que lo va a tener este gobierno de controlar a una multinacional tan importante como Urbasel y mientras tanto los vecinos se les ha subido el 100% de la tasa de basura mientras sus calles siguen estando sucias muchas gracias señor Torres señor Martín Perdiguero gracias señor Caro que mal es usted venía aquí a hacer un examen el señor Torres al final yo creo que no lo ha convencido de verdad es un tema de ideología le gusta o no le gusta o sea no es un tema de trabajo es ideología puramente todos creemos o yo creo que todos sabemos la falta de necesidad que hace falta en este municipio un nuevo contrato de limpieza el actual es del año 2015 un contrato actual que tiene deja afuera barrios como Moscatelares un contrato actual que tiene barrios como Tempranales sin apenas limpieza y que falta mucho personal y todos lo sabemos podríamos hablar que el pueblo está ahora mucho más limpio o está mucho más sucio sigo pensando que está sucio está muy sucio y gracias a que ha llovido el pueblo no huele tan mal como el día hace un par de meses o hace un mes gracias a esa lluvia el pueblo está un poquitín mejor pero esto se ha hecho cata del oro no va a llover siempre y el personal que falta sigue faltando falta ahora falta hace seis meses y falta hace dos años y esto no se cambia como dice el señor Torres de un día para otro municipal dando servicio hay que sacar un nuevo contrato con todos los cumplimientos que han de falta en el municipio y que el técnico municipal creo que redactó muy bien en el contrato que se licitó que las empresas no han cumplido y se ha retirado ahora el nuevo equipo de gobierno tiene la obligación tiene las prisas de sacar el nuevo contrato y esperemos que el nuevo contrato que el equipo de gobierno saque sea el adecuado para el municipio para que no falte personal para que estén cubiertos todos los barrios y que realmente los impuestos de los vecinos vayan a la limpieza que todos queremos de nuestras calles el problema será si realmente el nuevo contrato que saquen el equipo de gobierno es un contrato de recortes como el nuevo contrato de limpieza que sacó el periodo popular un contrato que no cubría las necesidades del municipio y ahora mismo estamos pagando todavía por ello esperemos que sean coherentes que no recorten en algo tan importante como la limpieza y que realmente lleven a cabo eso que todos queremos y es que el municipio esté limpio señor Torres se lo había dado decir piensan que ya no es adecuado hacer ese estudio si eso no es necesario saber si es bueno municipalizar o no si ahorraría costes es ideología pura y dura por lo tanto que yo creo o creemos sería bueno tener ese estudio para ver cuál es la realidad si es bueno municipalizar o no si es bueno para levantamiento o no yo personalmente creo que no pero aún así estaría dispuesto a ver ese estudio que creemos y que se aprobó en pleno que es necesario para saber muchas gracias gracias señor Martín Perdillero señora Millán sí gracias señora alcaldesa me consta señora Fernández que si para todos es una preocupación el estado de la limpieza y de la recogida de vasores en este municipio para usted lo es más aún por la responsabilidad que ostenta soy pelamente consciente igual que para usted también señor García responsable responsable de este área ahora bien que el contrato estaba judicializado la problemática que viene arrastrando desde hace muchísimos años lo sabían ustedes antes de de acceder al gobierno indudablemente tenemos un problema un problema serio en el que me consta que están trabajando para resolverlo a la mayor brevedad posible pero es que la situación en que se encontraba este contrato ustedes ya la conocían por estar aquí la legislatura anterior y la anterior y aún así prometieron una limpieza expresa en 100 días que desgraciadamente no ha podido llegar es verdad que las últimas lluvias han aliviado un poco la situación que teníamos en nuestras calles pero aún así sigue siendo insuficiente gracias gracias señora Millán señor Caro con su permiso señora presidente señor Torres no son examen pero le digo que traer una moción y decirme que los datos están en un contrato y ni siquiera mirarlos es para suspender bueno le he puesto un punto por lo del capítulo 1 porque es personal laboral no es funcionaria pero cuánta gente cuánta gente hay en el capítulo cuánto personal laboral está ahí ahora mismo en el ayuntamiento señor Torres no lo sabe y ni lo ha mirado hay 55 y pasaríamos a tener 125 cuántos vehículos tenemos en propiedad ni lo ha mirado está aquí y es su moción ya ha tenido un tiempo para prepararla cuántas personas están contratadas en la recogida de basura y en la limpieza diaria ni lo ha mirado y ha traído una moción cuesta casi 2 millones y medio la limpieza diaria y 1 millón 22 mil euros la recogida de basura 12 conductores 10 mozos especialistas 4 mozos a usted le da igual los datos no es ideología señor perdiguero son datos o es más rentable o es menos rentable punto pelota y si es más rentable tendremos que decir que es más rentable y votar a favor pero a usted le da igual a usted le da igual porque ni siquiera ha visto la tabla de amortización de que la inversión inicial son más de 7 millones de euros usted no ha visto cuando esto empieza a dar números positivos en la empresa porque le da igual lo que ponga aquí porque es su mantra es su osito eh mi osito guay porque lo llevo yo y es municipal y si es municipal me da igual lo que pongan 200 papeles o la licitación técnica el pliego de prescripciones técnicas que hizo este ayuntamiento que usted en un programa de televisión en campaña electoral decía que hacían mucho ruido las sopladoras pero señor Torres si son eléctricas si es que ni lo ha mirado ni lo ha leído es que usted trae cosas aquí que no conoce es que cuesta 9 millones de euros anuales la limpieza de San Sebastián de los Reyes y usted lo quiere internalizar y si no saber cómo se hace el baldeo en esta ciudad ni las zonas de los baldeos porque le da igual porque usted es político es político y a usted lo que le gusta es sacar el tuit de he presentado 7 veces esta moción y la mala derecha no me la acepta eso es lo que quiere usted indistintamente que si esto se aprobara le costarse más a los vecinos de San Sebastián de los Reyes porque le da igual le da igual el proyecto Ámbar porque ha puesto usted un recurso contra el aeropuerto le da igual la limpieza porque usted lo que quiere es el tuit le importa muy poco lo que le cuesta a los vecinos muchas gracias gracias señor Caro señor Romero seguimos estando de acuerdo con la moción muy buena memoria señor Romero señor García muchas gracias señora alcaldesa señor Torres creo que respecto al posicionamiento del equipo de gobierno está claro ha quedado claro en la anterior intervención de este concejal al señor Martín Perdiguero decirle que recibo con gusto la pullita que me ha lanzado y le digo que que usted no sea capaz no significa que yo no lo sea y muchas gracias a la señora Millán me alegra que haga mención a la limpieza express a la que ha la que ha traído a colación en su anterior intervención decirle que empezó ayer en el barrio de Tempranales y prosiguirá en esa vieja próximamente por tanto puede estar tranquila porque el partido popular siempre cumple con sus compromisos electorales no vamos a poner y ahí puede estar usted tranquila 180 fotos en la revista municipal publicitándolo trabajamos como hormiguitas con paso firme y sentando las bases del futuro de San Sebastián de los Reyes y pronto estoy convencido que empezaremos a ver los resultados y los vecinos a juzgarnos por esos resultados muchas gracias muchísimas gracias señor García para cerrar el debate señor Torres por favor pues muchas gracias bueno la moción dice lo que dice los datos están claros el pliego para el nuevo contrato está claro los datos están claros las amortizaciones se hacen lo mismo en una empresa privada que en una empresa pública las inversiones se tienen que hacer igual si no no las inversiones no son gratis cuando es una empresa municipal hay que hacerlas igual se podrán contabilizar de una manera o de otra pero las inversiones hay que hacerlas exactamente igual y lo que está claro es que el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la limpieza es muy deficitaria muy deficitaria e insatisfactoria por los vecinos y que los vecinos se siguen quejando de que las sopladoras hacen ruido de que las calles están sucias y de que hay ratas por las calles por mucho que eso yo entiendo al señor Caro y a los concejales del PP que estén perdón a los concejales de Vox que estén cabreados porque no les han metido en el gobierno y por eso se intentan atacar constantemente a izquierda independiente como si hubiéramos sido los responsables no, no, nosotros no si nosotros tenemos muy claro lo que somos mire, en la política de este municipio hay una anomalía en general que no tienen otros ayuntamientos y es que existe un partido independiente y de izquierda profundamente de izquierda que vela por los intereses de los vecinos y las vecinas del municipio y desde entonces pues hay grupos muy interesados en desacreditarnos de ahí viene el constante reiteración y la mentira del señor perdiguero de si somos socios en la sombra o no hoy desde luego que el pacto en la sombra se ha jodido del todo esto menudo pleno llevamos lo siento pero mire no, no mire ustedes tienen más en común las tres derechas que es la de sí, las tres derechas vecinos ciudadanos Vox y el Partido Popular que es la de garantizar los intereses económicos de las empresas privadas de las multinacionales y de los poderosos frente a los intereses colectivos del municipio y entonces por eso se entiende pero aquí hay una realidad y es que el gobierno anterior del señor perdiguero y desgraciadamente con el señor Narciso Romero con todo el dolor de mi corazón pues ha sido nefasto por lo menos para este servicio para este servicio ha sido nefasto y hoy nos encontramos con contratos que no acaban de resolver los problemas del municipio y que lo que dice la ley es que hay una posibilidad para resolver eso y para una gestión y un control directo del municipio y de este pleno municipal que es lo que dice el artículo 85 de la ley de la ley de bases de régimen local señora alcaldesa otra cosa es que ustedes sigan intentando garantizar los intereses económicos de la empresa Urbacer pero los vecinos en San Sebastián de los Reyes vamos a seguir padeciendo la mala calidad del servicio y de que no haya aquí los únicos que han hecho su trabajo es izquierda independiente que denunció con informes técnicos que no se estaba cumpliendo el contrato señor Torres por favor usted descubrió la pólvora señor Torres vamos a proceder a votar yo les tuve los dos sí los dos sí 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 la historia la han escrito ustedes votos a favor de la moción presentada por izquierda independiente seis votos a favor grupo socialista tres votos a favor izquierda independiente un voto a favor más madrid votos en contra 11 votos a favor partido popular tres votos en contra perdón tres votos en contra partido popular 11 votos en contra partido popular tres votos en contra grupo box un voto en contra vecinos por sanse abstenciones no hay ninguna a continuación pasamos al punto número 14 moción presentada por el grupo municipal vecinos por sanse referente a ofrecer a las familias toda la cantidad disponible en la partida presupuestaria destinada a las ayudas de material y comedor escolar gracias señora presidenta antes de proceder a debatir sobre este asunto es necesario votar la ratificación de su inclusión en el orden del día votos a favor hay unanimidad señor martín perdiguero por favor muchas gracias me ponen las gafas que me da cuenta que me he hecho mayor antes era incapaz de leer sin gafas como pasa el tiempo para el curso 2022-2023 alrededor de 500 menores no tuvieron la oportunidad de acceder a las ayudas municipales de comedor material escolar y libros de texto la concejalía de educación estableció unas bases para intentar llegar a muchas más familias de municipio accediendo así más gente de la que estaba contemplada según el informe de necesidad de la dirección de servicios sociales por ello en el 1 de mayo de 2023 desde vecinos por sanse decidimos triplicar las ayudas para el curso 2022-2024 para que se vieran recompensadas las familias que el año anterior no consiguieron estas becas recientemente el nuevo gobierno de la señora Fernández afirmaba haber duplicado las ayudas municipales para material y comedor escolar unas ayudas que en el pleno ordinario del 18 de mayo de este año con mi compañero Juan Olivares como condejal de economía se aprobó una modificación de crédito que reflejaba un incremento de 490.000 euros con respecto al año anterior de la cuantía destinada a las ayudas de material y comedor escolar algo que tenemos que recordar el PP de Sanse no apoyó esta cuantía significaba que se triplicaban las ayudas de material y comedor escolar a los 250.000 euros que ya había en el presupuesto destinados hasta ayudas escolares se suman los 490.000 de la modificación de crédito es decir 250.000 euros se pasan a disponer de 740.000 euros para estas ayudas esto es casi el triple no obstante el gobierno actual solo ha destinado los 490.000 euros de la modificación de crédito destinando 280.000 euros para beca de comedor y 210.000 para material escolar hay dos opciones el PP de Sanse se ha olvidado de los 250.000 euros que ya había en el presupuesto lo cual demostraría un desconocimiento imperdonable de la gestión local o dos no quiere gastar el total de los 740.000 euros que están destinados explícitamente a ayudar a las familias de su municipio continuando así con su política de recortes algo también imperdonable es por todo esto lo he expuesto anteriormente que este grupo municipal presenta al pleno para que sea considerada y en su caso ha llevado a cabo la siguiente moción ofrecer a las familias con toda la cantidad disponible en la partida presupuestaria material y comedor escolar pasando de los 490.000 euros que quiere destinar el gobierno actualmente a los 740.000 euros disponibles para estas ayudas escolares muchas gracias gracias señor Martín señora Millán gracias señora alcaldesa como no puede ser de otra manera cualquier todo el dinero que tenga disponible este ayuntamiento y que vaya destinado a una educación pública de calidad y que ofrezca igualdad para todos los niños y niñas de este municipio será apoyada por este grupo municipal ningún niño o niña de este municipio se debe quedar sin la ayuda que necesite y solo les pido una cosa por favor con las cosas de comer no juguemos no utilicemos estas cuestiones para tirarnoslas a la cara de unos partidos o a otros ajustar cuentas pendientes gracias señor caro señora ortega con su permiso señora presidente una moción en defensa de los vecinos a modo de ayudas y de becas para material escolar y comedor escolar me gusta me gusta porque ayudamos a los vecinos que es al final lo que tenemos que hacer aquí en esta sesión plenaria me gusta también que en las bases que recoge las bases para poder acceder a estas ayudas se recoge que la clase media también necesita estas ayudas no es que me guste que la clase media las necesite pero me gusta que se engloban porque también lo necesitan porque probablemente sea la parte de la sociedad que más castigada esté porque parece que no les hace falta casi nada pero sí porque de repente las cuestas de enero y las cuestas de septiembre no son solo las únicas son todos los meses todo lo que sea ayudar es necesario y casi me asusta que voy a estar de acuerdo con usted señora Millán efectivamente con las cosas de comer no se juega porque tenemos la obligación de defender que por lo menos los niños tengan una comida saludable al día no somos sospechosos de no tener ningún histórico sobre el número de solicitudes para estas ayudas sabemos más o menos cuántas ayudas se han recibido que si no recuerdo mal se ha cerrado este pasado lunes 18 no tenemos nosotros ese dato el gobierno sí que los tiene sabemos que van a ser muchas no podemos contar con la misma cuantía que el año pasado porque de hecho de ahí derivó la modificación de crédito de 490.000 euros dicho lo cual sin irme mucho por las ramas quiero preguntar a modo de transparencia por qué no se han incluido los 740.000 euros en esas ayudas simplemente espero espero esa respuesta y por supuestísimo este grupo va va a apoyar toda propuesta que venga bien a las familias de San Sebastián de los Reyes muchas gracias gracias señor Ortega señor Torres sí muchas gracias señora presidenta esta es una moción muy interesante muy interesante porque nos permite hablar de cosas muy importantes hacer un poco de historia por supuesto y de hablar del presente uno de los primeros puntos que hemos hablado en esta en este pleno ha sido la declaración de San Sebastián de los Reyes como ciudad amiga de la infancia y hablamos de los 10 puntos que tiene la declaración del niño de los derechos fundamentales de la infancia unos de esos desde luego se engloba en el derecho a la vida a la salud a la buena alimentación hay derecho a la educación eso es muy interesante ¿saben por qué? porque nosotros llevamos siendo ciudad amiga de la infancia de hace muchos años pero lo vulneramos lo que votamos aquí sistemáticamente y el año pasado este ayuntamiento vulneró el primer principio de la declaración de los derechos del niño el derecho a una buena alimentación ¿cuándo se vulneró? dejando más de 500 menores que cumplían los requisitos sin becas de comedor y lo hizo el gobierno en el que era vicepresidente la persona que propone esta moción nosotros estamos de acuerdo con esta moción estamos de acuerdo con esa moción hay que recordar que todo el follón que se creó a raíz de que más de 500 menores se quedaban sin beca de comedor que es el derecho a la alimentación de los más vulnerables y más de 600 que se quedaron sin becas o ayudas de material escolar que es otro de los principios que habla la declaración de los derechos del niño que es el de la educación este ayuntamiento los dejó y no se les ha dado Izquierda Independiente lo trajo aquí y tuvimos el apoyo de todos y la comprensión de todos y el resto de los grupos también lo denunciaron individualmente que quede claro no fuimos los únicos pero la moción la trajo Izquierda Independiente y después de una agria discusión con la concejala responsable del equipo de gobierno al final hasta votó el equipo de gobierno pero tardó cinco meses en traer esta modificación de crédito la trajo en mayo una semana antes de las elecciones municipales y a mí lo que me dicen muchas familias es que no han cobrado la beca de comedor lo que le ha dicho la señora Amparo ni la beca de material escolar del año pasado y nosotros le hemos preguntado al gobierno anterior inquiriéndole a que lo pagara a que se le diera y la concejala nosotros hemos presentado varias notas internas y la concejala nos ha dado una contestación que espero que la dé aquí también y es verdad que la modificación de crédito la trajeron en mayo y tenía errores indudablemente que supongo que por eso el gobierno ha intentado pero aquí la modificación de crédito que había señora Ordóñez eran 490.000 euros es verdad que en el informe de servicios sociales hablaba de 240.000 que junto con lo que había del año anterior hacía un total de 490 y el concejal entonces de Hacienda parece que no hizo bien las cuentas porque puso los 490 de la modificación de crédito más los del año anterior en la modificación pero entonces en el presupuesto y aquí está el señor interventor que me lo diga lo que costa son 490.000 euros de que encima era el remanente de tesorería si no recuerdo mal está claro que se ha vulnerado el derecho de la infancia más necesitada a tener una alimentación y ahora es prioritario señores del gobierno ¿saben por qué? porque el precio del comedor ha sido aumentado por parte de la Comunidad de Madrid hasta los 5.50 creo con lo cual hace que muchas familias no puedan pagar porque la Comunidad de Madrid está retrasando la concesión de las becas porque hay muchas familias que por distintas razones no pueden pedirlas porque se le piden un montón de burocracia y no se le piden pero también quiero hablar de otras cosas porque fueron 500 los que reuniendo los requisitos se quedaron sin beca reuniendo los requisitos pero y los que no se le admitió la solicitud por algún tipo de fallo porque no habían entregado una documentación voy a hacer en concreto voy a señalar varios casos los que tenían la causa 12 falta del padrón municipal hubo muchos menores varios menores que no se les concedió la beca porque no estaban empadronados pero las familias echaron la solicitud pensando que estaban empadronadas como tenemos esta discusión ahora y es una discusión muy dura porque claro el padrón es un derecho fundamental que te da acceso a un principio fundamental en democracia que es el derecho al el derecho más importante que tenemos en democracia que es el derecho al voto pero también nos da acceso a este tipo de ayudas y quién las piden los más necesitados los más desfavorecidos a los que más hay que apoyar y hubo gente chiquillo menores que no lo pudieron solicitar porque no están en el padrón yo querría por favor al equipo de gobierno que estudiara que esos menores quisiera saber o si no voy a pedir el informe quiero saber si esos menores se les quitó del censo involuntariamente o lo pidieron ellos lo quiero saber porque eso es muy grave vulnerar la declaración de los derechos del niño que el gobierno de España el estado español o el reino de España como ustedes quieran decirle ha firmado es muy grave entonces nosotros creemos que las becas de comedor hay que aumentarlo en lo máximo posible y las becas de libro por tanto vamos a pedir porque así lo hemos hablado personalmente con la señora Ardoña y le hemos estado ahí persiguiendo por los pasillos vamos a pedir que los 490.000 euros que vienen la modificación de crédito hubiera error o no hubiera error que los 490.000 euros se aumenten a los que inicialmente se habían presupuestado es un derecho fundamental la alimentación y el derecho a la educación señor Romero estamos de acuerdo con la moción votaremos a favor gracias señor Romero no me ha dado tiempo ni a ponerle el tiempo señora Ordoñez por favor con su permiso señora presidenta pues señora Millán y señora Ortega estoy totalmente de acuerdo con ustedes que con las cosas del comer no se juega ya me lo decía mi madre cuando yo era pequeña entonces desde luego este gobierno municipal no vamos a jugar con este tema señor Martín Perdiguero que traiga usted esta moción al pleno es una vergüenza usted dejó el curso pasado a cientos de familias sin becas de material escolar y comedor encima las familias que recibieron las ayudas lo hicieron a final de curso su gestión en esta materia fue lamentable empieza una moción diciendo que la concejalía de educación estableció unas bases para el año 22-23 en esa concejalía para ese curso jamás se han establecido ningún tipo de bases se han hecho desde bienestar social continuamos en su moción dice que el 18 de mayo de 2023 vecinos por Sanse decide triplicar las ayudas pero esto debe ser un error puesto que vecinos por Sanse no formaba parte del gobierno y si ciudadanos aunque ahora entiendo sus declaraciones en campaña cuando dijo haré todo lo que haga falta para que esta gentuza no vuelva a gobernar nuestro pueblo pues mire le doy mi sincera enhorabuena porque lo ha logrado ya no hay gentuza gobernando nuestro pueblo a suma de una vez que los vecinos os cortaron el grifo ustedes nunca presentaron los presupuestos ni en tiempo ni en forma y así estábamos con las famosas modificaciones de crédito le voy a refrescar la memoria y aclarar algunos conceptos que veo que no tiene claro ahora voy a dar datos que me estaban pidiendo históricos en 2020 ustedes estaban gobernando y tenían un presupuesto en esta partida de 300.000 euros para ayudas de comedor y material y ustedes fueron su gobierno quien recortó esta partida a la mitad metieron la tijera ustedes el gobierno de la señora Fernández y esta concejala de bienestar social claro que hemos afirmado que se han duplicado las ayudas escolares y es así hemos duplicado las ayudas ya que como bien indica se hizo una modificación de crédito de 490.000 que es justo el doble de lo que había en esa partida doble duplicar el doble el resto del incremento presupuestario al que alude vecinos por Sanse los otros 250.000 que dicen que la señora Fernández se ha olvidado la señora Fernández no se ha olvidado están siendo destinados a financiar otras ayudas con cargo a la misma partida presupuestaria como son las ayudas de servicios sociales con la finalidad de atender a las familias más vulnerables de San Sebastián de los Reyes en situación de necesidad ya sea vivienda agua luz guarderías transportes incluso los campos deportivos que teníamos 75.000 euros en esa partida y este año la hemos incrementado a 90.000 y esto es así puesto que en un principio parece ser que el gobierno anterior o sea usted y sus socios iban a utilizar este crédito de 250.000 euros para pagar las becas del comedor del año anterior para todas aquellas personas que se habían quedado fuera por falta de previsión presupuestaria pero claro el retraso la falta de previsión la mala planificación en fin la mala gestión de su equipo de gobierno hizo imposible que se tramitara este pago para una convocatoria que ya estaba finalizada de ahí que ese crédito esos 250.000 que como ve no nos hemos olvidado este equipo de gobierno uno de ellos se haya destinado a los más vulnerables y ahora se canalice como ayudas individuales de conformidad con la ordenanza de servicios sociales yo creo que les queda claro para qué se están utilizando esos 250.000 que no nos hemos olvidado gracias muchísimas gracias señor Ordoñez señor Martín Perdiguero gracias señor Ordoñez siento que se diera usted por la huida cuando dije que esto es inigüenza no viese a gobernar o gentuza efectivamente siento que se siente usted por la huida me refería a la gentuza de izquierda independiente que ya en este municipio hizo mucho daño pero si ustedes se siente por la huida lo siento mucho cuando dije eso cuando dije eso había mucho votante del PP y mucho concejal del PP allí no de Sanse y evidentemente a ellos no me refería ni a ustedes tampoco lo siento mucho porque ustedes cuando gobernaron cuando estaba yo evidentemente no me podía referir a mí sino a otras personas lo siento mucho pero bueno ya que usted hace política realmente con sus palabras creo que va a ser una legislatura súper divertida con usted espero pasármelo realmente bien como a usted se le va a pasar señor Ordoñez estoy deseando ver cómo son capaces cómo son capaces de esos 250.000 euros que usted dice que hay en el en el en el presupuesto cómo se lo dan a las familias que se quedaron fuera por no cumplir con las bases vamos a verlo lo estoy deseando ver cómo lo hacen pero ahora lo tienen fácil efectivamente mi concejal Juan Olivares y el resto del equipo de gobierno votamos una moción de crédito que se que doblaba lo que había y hacía que sea el triple se triplicaba las ayudas ustedes lo tienen fácil está dotado está aprobado hay un presupuesto y una modificación si lo suman da el triple no queda solamente el doble claro son ideas ustedes al final lo que quieren es no, son los 250 que hay lo dejo para otra cosa porque efectivamente lo que quieren es dejarlo para otra cosa no para esto no quieren destinarlo a las familias pero tienen fácil y cuentan con el apoyo de todo el mundo lo que nosotros hicimos mal háganlo bien las ayudas que no llegamos démoslas lo tienen fácil tripliquen las ayudas el dinero está está presupuestado y está metido no con su apoyo evidentemente no con su apoyo pero ahora ustedes lo tienen fácil el dinero que ante el gobierno metió y triplicó ustedes desean a las familias pero claro es complicado efectivamente lo hicimos mal porque intentamos llegar a muchas más familias como decía la condejada de vos intentamos llegar a las a las familias medias y al final llegamos a demasiada gente y no podemos cumplir con todo el mundo de ahí esa moción de crédito tarde pero se hizo tarde se aprobó el dinero está ahora ustedes lo tienen fácil den más dinero a las familias el dinero que está aprobado incluso pueden mejorarlo metan en el presupuesto del próximo año mucho más dinero a ver si lo hacen vamos a verlo sin más agradecer a los a los grupos municipales que apoyen que se dé todo el dinero que la legislatura se metió para las ayudas muchas gracias señora alcaldesa gracias señor Martín señor Torres señora alcaldesa sobre lo que está planteado en el reglamento interno de este de este pleno y teniendo en cuenta que el señor perdiguero nos ha insultado a este grupo municipal quiero intervenir fuera de mi turno de palabra en este caso me imagino que invoca el artículo 74 que es la solicitud de intervención por alusiones lo retiro señor Torres no me sirve eso señor Martín perdiguero y señor Torres por favor tiene usted 30 segundos señor Torres mire desde hace bastante tiempo este grupo municipal mi persona y también los concejales anteriores que han pertenecido a Izquierda Independiente llevamos recibiendo los insultos y las descalificaciones del señor perdiguero en el anterior mandato con la connivencia y con la callada del alcalde de entonces señor Narciso Romero que no fue capaz nunca de llamar al orden a su socio ahora le pido a usted como alcaldesa y presidenta de esta corporación que le llame al orden porque no se puede no nos ofende porque nos llame gentuza gracias señor Torres ofende solo el que puede y el señor perdiguero que nos veremos las caras en el juzgado el próximo 2 de octubre porque tiene que ir a declarar como imputado señor Torres los 30 segundos han pasado pues entonces establecidos por el reglamento según el artículo 74 le pido su amparo gracias señor Torres señora Millán por continuar con el debate de acción señora Fernández ya que me ha puedo pedir disculpas tal y como se establece el artículo 74 del reglamento del pleno del ayuntamiento las disculpas serán algo que usted tendrá que hablar con el señor Torres porque no están previstas en el reglamento pedir disculpas gracias señor Martín Perriguero hay cosas peores señor Martín Perriguero señora Millán por favor empieza su turno gracias de acuerdo señora Millán señora Ortega con su permiso señora presidente volvamos a las ayudas que realmente nos interesa por lo menos yo voy a seguir con esta clase media que tanto lo necesita y con las familias en situación de vulnerabilidad vale vamos a a defender gracias gracias por la respuesta yo soy una afortunada yo no tengo que perseguir a la a nuestra concejal no tengo ninguna necesidad me la encontré le pregunté me contestó fenomenal la cuestión es de la respuesta que ha dado que ese dinero vaya destinado a a otras ayudas insisto insisto fabuloso por supuesto todo lo que sea más vulnerable aquí estamos y aquí tenemos la obligación de ayudarles la cuestión es vamos a dejar a mucha gente fuera de estas ayudas de comedor y material escolar genial insisto igual que en el mandato anterior se votó por parte de todos los grupos municipales a favor de una modificación de crédito porque de verdad ya lo dije en el en el pleno anterior tenemos que hacer política para todos no para unos pocos entonces eh defendemos a las personas defendemos a las familias defendemos a la clase media defendemos a los vulnerables por supuesto defendemos cualquier tipo de ataque o sea defendemos a cualquier víctima de un ataque su playo y bueno si la solución llega por tener que volver a votar una modificación pues bueno este grupo desde luego estará siempre a favor de nuestros vecinos que para eso estamos aquí sin nada más muchas gracias por las explicaciones y gracias por traer mociones que interesan a nuestros vecinos señor Torres por favor si señora Ordóñez un par de aclaraciones y también alguna crítica por supuesto mire la convocatoria de becas de comedor en concreto las de las becas de comedor que ustedes han sacado todavía están por debajo en cuantía a las que hubo el dinero destinado antes de la pandemia que eran 300.000 euros las becas de comedor todavía están por debajo las que ustedes han sacado eso es lo primero segundo y efectivamente en este caso coincido con la señora Ortega en relación a que el hecho de que usted parte de esos 490.000 euros lo hayan destinado a otras cuestiones sociales o desidies sociales no implica que no los tengan que destinar a las becas de comedor porque aquí lo que se aprobó en el pleno fue que 490.000 euros iban a ir a la partida 2023 5 23 10 y 15 que es comedor material escolar y libros de texto entonces aquí hay un déficit que no es posible pero yo sí que voy a aprovechar estos dos minutos que me quedan para hablar de lo que hemos hablado con doña Tamara también anteriormente porque le influye la infancia la juventud es algo muy importante en nuestro municipio y creo que a los 25 concejales que estamos aquí nos preocupa y es el estado de nuestra infancia y de nuestra juventud que tiene mucho que ver las becas de comedor miren hay cosas que no se pueden tragar hace un tiempo hubo un cambio en la jefatura de servicios sociales porque se suponía que no iba a ir que no funcionaba del todo bien y ahora resulta que funciona peor porque hay más listas de espera porque las becas de comedor se han quitado a 500 personas porque hay familias que están viviendo 4, 5, 6 miembros de una familia en una habitación esos son derechos de la infancia el derecho a la vivienda el derecho a una alimentación razonable el derecho a la educación que ustedes indirectamente tienen mucho que ver con este punto entonces yo voy a agradecer al señor perdiguero que le haya sacado porque me da pie a hablar de algo que a nosotros nos preocupa a lo mejor a la ciudadanía en general no pero a nosotros nos preocupa mucho porque nos llegan directamente me acaban me acaba de escribir una familia diciendo que la han cortado a la luz que no tienen nada y sé que la atiende servicios sociales pero la atiende después de mucho tiempo de espera de tener que estar insistiendo en la trabajadora social que está hasta aquí de trabajo etcétera eso tiene que ser la prioridad de este ayuntamiento porque ¿saben lo que pasa? hablamos mucho de constitución pero la constitución aparte de ser la forma de estado una monarquía y tal dice que somos una democracia y un estado social y de derecho y social y de derecho significa la equidad la justicia social y que nadie se quede atrás por tanto yo desde luego vamos a apoyar la moción los 490.000 euros se tienen que aplicar en su totalidad a las ayudas de comedor y a las de material escolar y es verdad que le reconozco que la modificación de crédito que se ha aprobado en mayo era una estafa porque eran para la convocatoria anterior que no se han podido y que todavía pero ustedes lo tienen que explicar ustedes eso se tienen que explicar a las familias señor Torres señor Romero por favor señora Ordoñez con su permiso señora presidenta a ver por ir que me lo he ido apuntando señor Perdiguero cuando se refiere a las familias son las familias de cuando usted gobernaba que le abonemos lo que no se puede abonar porque ese expediente estaba finalizado pero de todas maneras a esas familias que no se les ha podido abonar sí que es verdad que a las familias más vulnerables se le ha dado una ayuda de emergencia yo creo que queda bastante claro señor Torre tiene toda la razón todavía vamos por debajo al recorte que hicieron el anterior equipo de gobierno en el comedor pero intentaremos que lleguemos a esos 300.000 y el gobierno del Partido Popular lleva trabajando desde que se formó el gobierno para que estas becas queden abonadas sobre todo en el primer trimestre escolar y desde luego señora Ortega vamos a intentar que ninguna familia se quede sin esta ayuda este año y por mucho que le moleste al señor Perdiguero y a su grupo político vamos a intentar que se paguen en el primer trimestre no a final de curso como venían ustedes haciendo y desde aquí tengo que agradecer el magnífico trabajo que se está realizando desde la delegación de bienestar social para que este año las familias tengan ese dinerito en su bolsillo lo antes posible porque ese dinerito tiene que estar en el bolsillo de las familias no en el nuestro por lo tanto es que queda poco más que decir de esta moción yo es que para mí se cae de argumento señor portavoz de vecinos por Sanse y solo me queda decirle y si me acepta un consejo de una persona mayor que usted y es que después del varapalo que recibió el 28 de mayo aún no se ha enterado de que a la política se viene a servir como hace el Partido Popular y no a ser servido como hizo usted gracias gracias señora Ordóñez señor Martín Perdiguero muchas gracias en primer lugar quería pedir disculpas al señor Torres no le he querido insultar pensaba esta legislatura empezar con ustedes bastante bien es cierto que la señora Ordóñez ha hablado de un comentario que hice en un mitin político en mayo y efectivamente me refería a ustedes no al Partido Popular entonces pienso cosas peores de ustedes allí simplemente dije eso pero siento que empezaba esa legislatura diciendo eso que he dicho pero no me refiero a ustedes la señora Ordóñez me ha insultado a mí y yo no me he sentido aludido o sea cuando realmente ha insinuado que yo lo soy bueno yo como no me siento aludido realmente me da igual lo que ella piense siento haberle dicho eso pero como lo repito fue en un mitin político en el mes de mayo en esta legislatura pensaba y pienso no volver a decir cosas que dije en la anterior siempre y cuando ustedes se comporten como se deben de comportar conmigo y con los vecinos del municipio agradecer a los partidos que apoyan esta moción creemos que es interesante que a los vecinos como decía la señora Ordóñez le llegue cuanto antes el dinero que es necesario veremos cuanto tiempo siguen viviendo las rentas del entero del gobierno que hacen nuevo y que siguen aprovechando del entero del gobierno todo lo que está en marcha pero eso el tiempo lo dirá y señora Ordóñez claro que acepto consejos de aquí mayor que yo mayor y también más joven efectivamente pero recuerde que cuando uno escupe para arriba al final también cae asúmelo como todos lo tenemos que asumir y para terminar no sé si saldrá la moción adelante no sé lo que han dicho algunos 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 portavoces si sale creemos que es interesante que los vecinos tengan cuanto antes el dinero señor Diego Domingo a su pullita efectivamente yo no tengo la capacidad que tiene usted para hallarse el dinero del vecino sin trabajar para montar empresas privadas y seguir viviendo del vecino sin trabajar desde en cuando será bien que se pase por algunas delegaciones si quiere que la limpieza llegue a este municipio muchas gracias señor Martín al final termino poniendo en valor el artículo 70 yo creo que era del 77 del reglamento pero bueno de momento seguiré teniendo paciencia procedemos a votar votos a favor de la moción seis votos a favor partido socialista tres votos a favor grupo izquierda independiente tres votos a favor grupo box un voto a favor grupo más madrid y un voto a favor vecinos por sansei votos en contra once votos en contra partido popular siguiente punto punto número 15 moción presentada por el grupo municipal más madrid sobre el cumplimiento con lo dispuesto en la ley 7 barra 2021 de cambio climático y transición energética e implementación urgente del plan de movilidad urbana sostenible PEMUS y zona de bajas emisiones gracias señora alcaldesa antes de procederse al debate de esta moción debe votarse su inclusión en el orden del día votos a favor hay una unanimidad señora millán por favor gracias señora alcaldesa antes de dar lectura a la moción voy a hacer una aclaración puesto que varios portavoces de distintos grupos municipales parece ser que ha generado cierta confusión ayer tanto el grupo municipal izquierda independiente como el grupo municipal del partido popular nos hicieron llegar una enmienda que hacía bueno una enmienda de modificación de adición en este caso al punto 4 de la propuesta que ha sido aceptada con bastantes reservas pero eso si les parece lo debatimos luego lo digo porque bueno parece ser que algún portavoz de uno de los grupos municipales no tenía constancia hasta mañana antes de comenzar el pleno en la vigésimo cuarta conferencia de las partes de la convención marco de las naciones unidas de 2018 se acordaron las reglas que permiten hacer operativo el acuerdo de parís de 2015 y se estableció una comunicación de la unión europea relativa al pacto verde europeo de diciembre de 2019 donde se promueven entre otras medidas que las ciudades de más de 50.000 habitantes y los territorios insulares adoptaran antes de 2023 planes de movilidad urbana sostenible los conocidos PEMUS que introduzcan medidas de mitigación orientadas a reducir las emisiones derivadas de la movilidad incluyendo el establecimiento de las zonas de bajas emisiones antes de que finalice 2023 el 20 de mayo de 2021 se aprobaba en España la ley 7 barra 2021 de cambio climático y transición ecológica que en su artículo 14 relativo a la promoción de movilidad sin emisiones recogía ese compromiso de implantación de las zonas de bajas de emisiones en todos los municipios de más de 50.000 habitantes repito antes de que termine 2023 asociándolos a medidas para facilitar los desplazamientos a pie en bicicleta y otros medios de transporte activo relacionados con hábitos de vida saludable y a mejoras en la red de transporte y público y privado que repercutiesen en la mejora de la calidad del aire especialmente en entornos escolares sanitarios y aquellos especialmente sensibles en agosto de 2021 el ministerio de transportes movilidad y agencia urbana lanzó la primera convocatoria del programa de ayudas para la implementación de esas zonas de bajas emisiones procedentes de los fondos Next Generation de la Unión Europea dicho programa lanzó una segunda convocatoria en julio de 2022 finalmente en abril de 2022 el gobierno publicaba el real decreto por el que se regulan las zonas de bajas emisiones y establecía los requisitos mínimos legales a cumplir por los ayuntamientos obligados a la hora de establecer dichas zonas este real decreto prioriza los objetivos de mejora de calidad del aire y mitigación del cambio climático de mejora de la calidad acústica y de la sostenibilidad y promoción de la eficiencia energética en el transporte estableciendo además en su artículo 6 la obligación de la adecuación de los elementos de planificación previos a la nueva normativa cuando oímos hablar de zonas de bajas emisiones se suele hacer énfasis en las restricciones de la movilidad al transporte privado motorizado pero el éxito de implantar una zona de bajas emisiones no está solo en cerrar una o dos calles al tráfico limitar la velocidad a 30 kilómetros por hora o impedir que circulen por ellas vehículos de determinada antigüedad limitar el uso del transporte privado motorizado por las calles del municipio trae consigo necesariamente otras opciones de desplazamiento por la ciudad planificar e implementar itinerarios peatonales y carriles bicis que conecten los centros neurálgicos locales fomentar el uso de los vehículos de movilidad compartida y sobre todo un rediseño de los trayectos y la frecuencia del transporte público urbano actualmente en nuestra ciudad bastante deficiente estas medidas en coordinación con las de otras áreas municipales con incidencia en la planificación y el desarrollo del espacio urbano como las relativas a la creación de zonas verdes o la mitigación de la contaminación acústica abren una oportunidad única para avanzar hacia un modelo de ciudad más sostenible saludable y respetuoso tanto con las vecinas y vecinos como con el entorno entre las 151 ciudades españolas de más de 50.000 habitantes obligadas a establecer esa zona de bajas emisiones se encuentra nuestro municipio a día de hoy los pasos que se han dado encaminados a dar cumplimiento a esa ley las 7 barra 2021 se limitan a la elaboración de un plan de movilidad urbana sostenible el PEMUS es un plan muy detallado y ambicioso que sin duda requirió de un importante esfuerzo pero lamentablemente a día de hoy no es suficiente por todo lo expuesto desde el grupo municipal más Madrid-Sanse proponemos al pleno del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes la aprobación de los siguientes acuerdos uno que se proceda de manera urgente a la adecuación reglamentaria municipal para el desarrollo y o modificación de las ordenanzas municipales para dar cumplimiento a lo dispuesto en la ley 7 barra 2021 de 20 de mayo de cambio climático y transacción energética que se elabore perdón dos que se elabore un estudio previo de viabilidad de impacto económico que tendrá la implementación de las diversas medidas del PEMUS sobre la actividad financiera y comercial en nuestro municipio con el fin además de cumplir con los requerimientos exigidos tres el equipo de gobierno habilitará en los presupuestos partidas suficientes y adecuadas para la implementación de estas políticas tal y como exige la normativa recurriendo para ello si es necesario a programas de financiación y ayudas estatales y europeas y cuatro que se dé inicio a los trámites necesarios para implementar el plan de movilidad urbana sostenible elaborado en abril de 2022 o documento que rectifique o modifique dicho plan de movilidad urbana y que ya recoge entre otras medidas el establecimiento de la zona de bajas emisiones gracias gracias señora Millán señor Martín gracias ayer ya la comenté en la señora Millán que estaba de acuerdo con esta moción pero con el cambio que han metido en el punto número 4 donde dice que se modifique o que se acepte un nuevo documento que no tenemos conocimiento de cuáles es imposible para nosotros aprobar esta moción no tiene sentido aprobar algo que no sabe lo que es cuando realmente el PMUS está aprobado lleva un plazo de tiempo bastante elevado para poderse aprobar y así debe empezar de cero estamos encantados de que haya un nuevo proyecto que se pase para verlo pero para poder aprobar esta moción debemos conocerse el nuevo proyecto y que ha cumplido con todos los coces adecuados muchas gracias gracias señor Martín señor Caro con su permiso señora presidente pues bueno esta tampoco es una novedad esta moción entonces nosotros ya votamos en contra del PMUS por lo cual nuestro sentido del voto creo que está claro de inicio lo que sí como es la primera vez que lo presenta la señora Millán pues he dicho bueno vamos a intentar como le dije al señor Torres convencerla y yo lo veo complicado teniendo en cuenta que ustedes vienen de más Madrid y que claro como dijo Lenin los burgueses nos van a vender la soga con la que los vamos a ahorcar y para mí es que la agenda 2030 no en su fondo sino en como ustedes lo quieren desarrollar pues me parece que tiene un nudo corredizo sobre muchos países de Europa y le voy a leer lo que dice la ley del cambio climático que nos obliga a alcanzar en el 2030 un sistema eléctrico con al menos del 74% de generación y antes del 2050 y en todo caso en el más corto plazo posible España deberá alcanzar la neutralidad climática para cumplir con la normativa de la Unión Europea esto es el artículo 1 artículo 3 el artículo 5 estrategia de descarbonización a 2050 para cumplir los objetivos señalados en el artículo 3 y de confirmidad con los exigidos en la Unión Europea pues para mí esto es esto es la soga y ya científicos incluso dos premios nobels han dicho que el impacto que puede tener el ser humano en las emisiones pues no lo vincula al cambio climático pero es que además esta ley cuando habla de la movilidad y de y de los espacios donde donde se tienen que realizar esos entornos de movilidad exclusión de movilidad no dice el tamaño que tienen que tener los mismos ni dice su ubicación o sea no dice el centro de bajas emisiones que hay que estar en la zona centro por narices o sea no lo dice igual que tampoco dice que la zona de bajas emisiones tiene que tener una hectárea o dos o tres o veinticinco no lo dice pero lo que sí estamos viendo es que España deja de estar el sector industrial de España se pierde se pierde porque le ponemos unos requisitos que China según dice el economista ha olvidado porque China es el mayor contaminador de CO2 del mundo y es que ha abierto dos plantas de carbón más adicionales y ¿sabe por qué lo hace? porque para ellos la agenda 2030 no tiene valor China es reticente a abandonar el carbón como fuente de energía el coloso asiático sigue batiendo récord en emisiones tóxicas y no le veo haciendo manifestaciones para que el que produce el que produce el que produce señora Millán el 30,3% de las emisiones de CO2 reduzca sus emisiones porque el siguiente país es Estados Unidos el siguiente país es la India casualmente la India y China países que se están reindustrializando porque ven que ganan dinero con plantas de carbón con plantas de carbón si ya están los de Europa bajándose las emisiones que se la bajen ellos y nosotros instalamos en nuestros países esas grandes empresas porque ¿sabe usted cuál es la huella de carbono de España? el 0.58 0.58 en el mundo es que de verdad que si nosotros dejamos de producir todo el CO2 que emitimos a la atmósfera con que China abra otra planta de carbón y suba del 30,3 al 30,8 83 para ser exactos ya se ha cargado todo lo que hemos ahorrado nosotros aquí pero es que le vuelvo a decir señora Millán es que a ustedes los datos les da igual esto es una fe esto lo tienes que creer y ya está y en cuanto planteas una duda eres una apóstata un negacionista una persona muy mala muy mala porque tú quieres que el mundo se acabe no discúlpeme señora Millán yo lo que quiero es que si yo si yo me estoy apretando el cinturón si nuestro país se está apretando el cinturón combatiendo las emisiones climáticas el que más produce deje de abrir centrales térmicas que me eche una manita lo que no tiene sentido es que nosotros cerremos aquí lo que otros abren porque yo todavía no he visto que la atmósfera tenga fronteras y yo creo que lo que ellos contaminan también nos afecta muchas gracias gracias señor Caro señor Torres señora Palacios con su permiso señora presidenta muchas gracias a Damas Madrid por hacer esa pequeña modificación en la parte resolutiva de la moción San Sebastián de los Reyes como otras ciudades se enfrenta al reto de implantar el plan de movilidad urbana sostenible esto conlleva implantar zonas de bajas emisiones antes de que acabe este año el pasado gobierno de PSOE Ciudadanos en el mes de abril se limitó a aprobar un proyecto al que desde Izquierda Independiente presentamos alegaciones por considerarlo insuficiente no fueron tenidas en cuenta ahora lo importante y urgente es ejecutar la llamada zona de bajas emisiones no solo por las multas a que se enfrentaría nuestro municipio si no la implanta sino porque es urgente empezar a cambiar el modelo de ciudad que queremos para nuestros vecinos y vecinas en ellos nos va la salud y nuestra calidad de vida es fundamental mejorar la calidad del aire que respiramos pues va asociada enfermedades respiratorias y cardiovasculares causadas por la contaminación por eso es importante avanzar en la peatonalización de algunas calles y recuperar zonas verdes para bajar las altas temperaturas de nuestros barrios y combatir y minimizar los efectos del cambio climático ambas deben tener preferencia en las zonas de bajas emisiones pero no solo eso planificar el transporte público tanto urbano como interurbano solicitar la ampliación de redes de cercanías para que lleguen a otros barrios como de esa vieja y las vecinas localidades de Algete y San Agustín tal y como llevamos pidiendo y exigiendo desde Izquierda Independiente crear parkings disuasorios carriles bicis protegidos que unan la ciudad de los distintos barrios para favorecer la movilidad etcétera San Sebastián de los Reyes no tiene que contar solo con zonas de bajas emisiones sino con zonas de bienestar y estas que no solo estén en el centro sino en todos los barrios tenemos derecho al aire limpio sin duda pero también al espacio público las zonas escolares son otro tema a tener en cuenta y merece especial atención cuestiones como que los perímetros de los centros escolares sean zonas libres de tráfico para librar a nuestros menores de la contaminación acústica y ambiental esto además es una buena oportunidad para potenciar los desplazamientos a pie o bicicleta para nuestros escolares precisamente en este pleno solicitamos a UNICEF la renovación del reconocimiento ciudad amiga de la infancia por todo ello desde Izquierda Independiente vamos a votar a favor de esta moción teniendo en cuenta que hay cuestiones como la implantación masiva de zonas verdes de aparcamiento de pago que en el proyecto desarrollado por el anterior equipo de gobierno pretendía implantar no las vamos a aceptar esperemos que el nuevo equipo de gobierno tome nota de estas puntualizaciones y ponga en marcha un plan de movilidad urbana sostenible y de zonas de bajas emisiones que garantice el bienestar y futuro sostenible y saludable de los vecinos y vecinas de San Sebastián de los Reyes muchas gracias gracias señora Palacios señor Romero nos parece adecuada la moción por lo tanto votaremos favorablemente gracias señor Romero señor García por favor muchas gracias señora presidenta como ya ha dicho la portavoz del grupo municipal de más Madrid la señora Millán Rodríguez el grupo al que represento formuló una enmienda para que no solo se llevara a cabo la implementación del PEMUS aprobado en abril de 2022 sino especialmente que dicho plan con las modificaciones rectificaciones o actualizaciones o cambios que se acometan en el presente mandato respecto del texto original aprobado sorprendía a la señora proponente en su aceptación de la enmienda la falta de concreción respecto a los eventuales cambios que se podían introducir en este sentido indicar a la señora Millán que este grupo municipal presentó allá por enero de 2022 una serie de alegaciones que no fueron tenidas en cuenta por el actual equipo de gobierno y que motivaron incluso nuestro voto en contra a la aprobación del PEMUS por resumir criticábamos la falta de ambición y viabilidad en la adaptación del plan a nuestra ciudad prácticamente era un copia y pega se habían utilizado datos de 2018 datos desfasados y que además no tenían en cuenta la situación derivada del COVID entonces bueno pues entendemos que había que abordarlo desde una nueva perspectiva en cuanto a la movilidad sostenible también se omitió la interlocución directa con la ciudadanía y el tejido social empresarial de nuestra ciudad lo cual nos sorprendió bastante porque apenas una o dos entidades eran las que habían participado en la redacción de ese proyecto asimismo se contemplaba la ejecución de más de 10 millones de euros en obras necesarias para ejecutar lo que se decía en ese PEMUS y lo cierto y verdad es que a la fecha del presente debate prácticamente no se ha ejecutado ninguna obra relacionada con este plan prueba de que no tenían ningún tipo de interés en llevarlo a cabo en el PEMUS se obviaron prácticamente todas las urbanizaciones apenas se dedicaba y esto es muy sorprendente un párrafo a cuestiones tan fundamentales como el desarrollo urbanístico de Cerro del Baile el enlace de la M607 con la M616 o la ampliación de la vía de servicio de la A1 y nótese que estas cuestiones es que entroncan directamente con cualquier planteamiento estratégico de movilidad sostenible en nuestro municipio y sobre todo a nivel de control de la contaminación también se incluía lo que nosotros criticamos y denominamos como Sanse Central que era una zona una única zona de bajas emisiones en la que ni siquiera se había contrastado si realmente era la zona donde más se contaminaba en nuestro municipio por tanto estábamos implementando un espacio de bajas emisiones en una zona a lo mejor que no era un problema asimismo se obviaban aparcamientos municipales que deberían haber sido tenidos en cuenta como eran los de la Plaza del Tejar que forman ya parte del patrimonio municipal u otros aparcamientos con concesiones ya sea el que está en el Paseo de Europa o el que se podría construir en la Avenida de la Sierra y que podrían ser precisamente una pieza clave angular de cualquier plan de movilidad sostenible y de cualquier zona de bajas emisiones le animo por no aburrir más a los señores concejales y al público a estudiar las cerca de 18 páginas de alegaciones que formulamos para que entienda el porqué de la necesidad de revisar el plan de movilidad urbana sostenible que se aprobó en abril de 2022 y los motivos que justifican precisamente la introducción de la enmienda muchas gracias gracias señor García señora Millán gracias señora alcaldesa señor Caro del mismo modo que yo no he defraudado sus expectativas usted tampoco lo ha hecho con las mías a lo mejor no he sido capaz de darle el enfoque que pretendía darle a esta moción yo no he venido aquí a discutir la ley 7 barra 2021 ni los acuerdos de París nos daría para probablemente más de un pleno monográfico sobre el tema y seguramente saliéramos de aquí sin estar de acuerdo estoy hablando de gestión cierto se presenta un plan de movilidad urbana sostenible con el que como ustedes comentan algunos de los grupos presentaron alegaciones estaban todos ustedes aquí cuando SPMUS se acepta se aprueba perdón con sus alegaciones y cuando se publica la ley 7 barra 2021 todos y cada uno de ustedes y esa ley marcaba una fecha muy clara finales de 2023 quedan 3 meses está muy bien yo presento alegaciones a ese plan y como no me las aceptan lo dejo estar desde la oposición y desde el gobierno dejo SPMUS ahí en un cajón en el fondo de un cajón esperando a que a que se haga solo pero es que desde la oposición esta moción bien se podía haber presentado hace unos meses porque quedan 3 meses y ahora señor Caro a esto me refería con que era gestión y cuando hablamos de cumplir con la ley del imperio de la ley que tanto nos gusta está tan bien o que vamos a hacer no sacarlo a tiempo y cuando vengan las sanciones que vamos a pedir que nos amnistíen como municipio este plan de movilidad estaba en un cajón muchas de las personas que están aquí sentadas hoy estaban entonces quedan 3 meses hay que acometer una modificación de la ordenanza municipal para empezar no tengo ningún inconveniente señor García en por supuesto revisar las alegaciones también les digo si estaban esas alegaciones preparadas del mes de enero si no he anotado mal hubiera sido por su parte y por parte también del grupo de izquierda independiente pues bueno hubiera agradecido por su parte que me las hubieran facilitado toda cuenta que tenían esas alegaciones hechas desde el mes de enero la moción tienen ustedes acceso a ella el lunes y no es hasta la junta de portavoces que me dicen que me van a hacer una enmienda la pido por escrito y sinceramente la acepto señor García usted antes me ha llamado sectaria acepto esta enmienda con muchas reservas porque este párrafo sinceramente me da miedo me parece tramposo es decir modificación y o rectificación del PEMUS inicial ¿cuánto? un 30% entero lo vamos a rehacer entero vamos a cambiar solo 4 comas si nos vamos a meter aquí además de que tenemos que habilitar la ordenanza modificarla para que puedan recogerse las zonas de bajas emisiones lamentándolo mucho siento que a 31 de diciembre no llegamos que va a pasar con las sanciones repito gracias señora Millán gracias señor Martín señor Caro con su permiso señora presidente tenía tenía señora Millán porque pensaba que me iba a salir por otro lado un montón más de información para demostrarle que quizás no solo el CO2 sino que también las radiaciones solares como dicen otros científicos y el crecimiento del hielo en la Antártida pues demuestran que tampoco lo estamos haciendo tan mal estos pobres seres humanos que poblamos ahora mismo la la faz de la tierra pues mire nosotros vamos a votar en contra porque votamos en contra del PEMUS y eso que la modificación que usted dice en la enmienda que les han hecho conjuntamente tanto PP como Izquierda Independiente pues fíjese dejando eso abierto casi casi le digo que nos sobran dos meses para hacer la zona de bajas emisiones yo tengo un par de sitios donde implantar la zona de bajas emisiones que va a causar cero problemas a los vecinos de San Sebastián de los Reyes cero problemas y vamos a cumplir la ley porque como le he dicho anteriormente en la misma ni dice el tamaño ni dice donde tiene que estar y eso que usted acaba de aceptar quizás me equivoque pero a lo mejor hace que la zona de bajas emisiones se mueva un poco al norte y deje de causar tantos problemas a los vecinos del centro pero bueno eso es una cosa que veremos más adelante según se vaya desarrollando los acontecimientos nosotros como en su momento votamos en contra vamos a ser coherentes con ese voto ya le digo que la enmienda planteada por PP Izquierda Independiente esa puerta abierta a que seamos capaces de vivir con un poquito más de tranquilidad no nos disgusta pero en sí es inviable que nosotros podamos apoyar esto muchas gracias gracias señor Caro señora Palacios con su permiso señora presidenta simplemente nos desconocíamos que no tuvieran nuestras alegaciones ya que ustedes tenían representación en el anterior mandato otra cosa es que si no las tenían o si nos las han dejado no las podían haber pedido yo creo que no hubieran tenido no hubiéramos tenido problema por dejárselas muchas gracias gracias señora Palacios señor Romero Morro no gracias señor García muchas gracias señora presidenta señora Millán Rodríguez sigo sin entender sus reservas y tampoco he entendido sus recelos y que deje caer mi sectarismo o sea aceptamos el 99% del contenido de su moción cumplir la ley adaptar la ordenanza a lo mejor yo lo he entendido mal y aún así sigue teniendo sus reservas el posicionamiento político del Partido Popular es el recogido en esas alegaciones que fueron desestimadas por el equipo de gobierno nuestro objetivo es cumplir la ley adaptar las ordenanzas y adaptar el plan de movilidad urbana sostenible al proyecto a las alegaciones que nosotros planteamos y que estoy convencido que enriquecían en todo momento y el señor Caro Medina lo sabe enriquecían el texto y podíamos haber consensuado dentro de toda la corporación un plan de movilidad urbana sostenible para todos los vecinos que ya se podría haber implementado pero bueno se consideró que no había que tener en cuenta ni el planteamiento de izquierda independiente ni el planteamiento del Partido Popular pues bueno ahora tenemos que enmendar ese texto simplemente eso muchas gracias gracias señor García para cerrar el debate señora Millán por favor gracias señora alcaldesa señor García me he debido explicar mal me refería a que usted cuando estábamos debatiendo su moción me acusaba me acusó en algún momento dado de sectarismo para que vea hasta qué punto bueno hasta dónde llega mi sectarismo y que acepto esta enmienda y digo reservas porque es inconcreta no me especifican si es el 30% del PEMU no a mí perdón no especifican si es cambiar cuatro párrafos si es darle la vuelta completo como si fuera un calcetín de ahí vienen mis reservas y creo que yo lo he manifestado en mi primer en mi primer punto como decía aquí lo que vengo a comentarles a unos y otros es que lo cierto como se te dice el vulgarmente y permítanme la expresión entre unos y otros la casa sin barrer nos plantamos a tres meses no hay nada hecho ahora hay un plan de movilidad urbana que tampoco han peleado por oye vamos a tener que cumplir con esto a 31 a 31 de diciembre seguimos trabajando en ello no mejor no lo dejamos en el cajón y ya veremos a ver qué pasa señora Palacios señor Torres para cerrar mi punto de intervención han sido dos ocasiones ya en este pleno en el que han hecho referencia a que este grupo más Madrid tenía representación en la anterior legislatura les recuerdo lo saben perfectamente pero se lo recuerdo el anterior grupo municipal era una coalición de más Madrid IU y Verde Secu y sí que le agradecería que de ahora en adelante me hagan responsable del sentido en el que voto y de las mociones que expongo yo porque en ningún momento yo les he afeado ni les he echado en cara la gestión que hayan podido hacer sus predecesores gracias gracias señora Millán procedemos a votar votos a favor de la moción con la enmienda 11 votos grupo popular 6 votos grupo socialista 3 votos izquierda independiente y un voto más Madrid votos en contra 3 votos grupo Vox abstenciones una abstención vecinos por Sanse pasamos al punto número 16 del orden del día otras proposiciones no se ha presentado ninguna por lo que pasaríamos al punto del orden del día número 17 ruegos y preguntas la primera tanda de preguntas ha sido presentada por el grupo izquierda independiente lo que no sé si quieren unir a todas sus preguntas la que entró más tarde en el registro por una cuestión de orden si, si es posible perfecto perfecto pues así hacemos señor García por favor con su permiso muchas gracias hemos recibido quejas de los usuarios del parque canino situado en la avenida Valde las Fuentes por la falta de mantenimiento y limpieza entre las quejas que nos han hecho llegar destaca los grandes agujeros y piedras que hay toda la zona está llena de excrementos sin recoger mobiliario deteriorado etcétera por todo ello rogamos que con el fin de que los vecinos y vecinas puedan hacer uso de las instalaciones se realiza urgentemente una limpieza profunda y la reparación de todos los efectos existentes hemos visto que se han realizado los trabajos de puesta en marcha de los hoteleradores soterrados de residuos sin embargo vemos que pasa el tiempo y no se ponen en funcionamiento ante esta situación queremos preguntar ¿cuándo van a entrar en funcionamiento los hoteleradores soterrados? bueno esta sí que he visto que ha sido respondida así que bueno agradecemos la respuesta y lo miraremos muchas gracias el 2,3% de la población española tiene algún tipo de discapacidad auditiva además se estima que los problemas de audición van a crecer en los próximos años debido a la exposición a un exceso de decibelios especialmente los jóvenes someten sus oídos a demasiado volumen a través de sus auriculares escuchan música de manera habitual sin tener en cuenta los riesgos de esta práctica cada día son malas personas que utilizan algún tipo de ayuda auditiva como audífonos o implantes cocelares para mejorar su audición y seguir en contacto con el mundo que les rodea en espacios grandes en los que la acústica es complicada las personas que utilizan estos aparatos pueden tener complicaciones para lograr una audición correcta para paliar esta dificultad se crearon los bucles de inducción magnética se trata de unos sistemas de sonido que transforma la señal de audio en un campo magnético que es captado por los audífonos gracias a este sistema el sonido que llega a la persona está libre de vibraciones y de ruido ambiente por lo que la audición resulta más fácil y cómoda cada vez son malos lugares que cuentan con sistemas que facilitan la audición y comunicación lugares de atención al público transportes enseñanza iglesias o centros de salud van integrando esas ayudas para fomentar la igualdad de oportunidades también los teatros están incorporando estos bucles magnéticos Teatro Accesible es un proyecto pionero en España dedicado a integrar medidas de accesibilidad en el teatro para acercar la cultura a las personas con necesitas discapacidades gracias al trabajo de Teatro Accesible existe una red de teatros accesibles por toda España que a través del bucle magnético y el servicio subtitulado facilita a las personas con problemas auditivos poder disfrutar de las funciones teatrales muchos teatros municipales como el de Alcobenda Girona, Coslada San Cugado Tarragona cuentan con este sistema por ello rogamos que se estudie esta acción en el Teatro Adolfo Masillat de este sistema con el fin de que las personas con problemas auditivos puedan disfrutar mejor de las horas de teatro además posibilitaría que nuestro municipio se uniera a la red de teatros accesibles la resolución de 14 de julio de 2023 del Consejo de Administración IDAE establece la tercera convocatoria del programa de incentivos a proyectos de electrificación de flotas y de vehículos ligeros creemos interesante que nuestro nuevo ayuntamiento solicite estos fondos Next Generation que no solo incluyen la adquisición de vehículos eléctricos que sustituyan a los vehículos de combustión sino también la financiación de la infraestructura de recarga necesaria además están incluidas también la adquisición o adaptación de sistemas de gestión de flotas su digitalización la formación del personal y la dotación de vehículos no contaminantes al parque móvil municipal por todo ello rogamos que se estudie la posibilidad de solicitar estas ayudas que sin duda supondrán un ahorro a las arcas municipales y una mejora al medio ambiente esta semana celebramos el Estatuto de los Reyes la semana de la movilidad europea uno de los retos más comunes para la mayoría de ciudades el Real Decreto 970 barra 2020 que entró en vigor el 2 de enero de 2021 regula la circulación de vehículos de movilidad personal por nuestras ciudades algo cada vez más importante dado que cada vez hay más vehículos de estas características circulando por nuestras calles del esquelet independiente creemos que debemos hacer mención especial a los patinetes tanto de uso privado como los de alquiler ya que cada vez genera más problemas de mala utilización circular con ellos por las aceras comprometiendo la seguridad de los viandantes por calzadas en dirección contraria o montar dos o más usuarios en un monopatín no respetar las señales de tráfico cruzar por pasos de peatones montados en ellos aparcados en mitad de las aceras y vías peatonales es la tónica general que los vecinos y vecinas vemos todos los días en las calles de nuestra ciudad está claro que hace falta más concienciación y educación vial para que estos usuarios y usuarias comprendan y respeten la normativa de los UMP así como los y los peatones la parte más débil en el caso de accidente por ello muchas ciudades aprovechan esta semana para hacer campañas y actividades de concienciación enfocadas a las buenas prácticas y a cómo circular con los UMP de forma más segura mejorando la convivencia entre todos los usuarios de la vía y ayudando a evitar accidentes todo está acompañado de campañas de vigilancia por parte de los servicios de seguridad y campañas de concienciación y educación vial por todas estas razones desde que independiente rogamos que se realicen campañas informativas y actividades enfocadas a la normativa vial y administrativa a la población sobre la utilización de patinetes y una campaña de vigilancia y sanciones a los infractores también queremos preguntar desde la entrada en vigor de la normativa cuántas multas se han impuesto por circular por acera en los siguientes supuestos circular por zonas peatonales dos personas en un patinete circular en sentido contrario circular a más velocidad circular sin seguro obligatorio muchas gracias muchas gracias señor García a esta última pregunta le dará respuesta el señor Bolarín señor Bolarín por favor muchísimas gracias alcaldesa presidenta en cuanto a las denuncias realizadas desde el día 2 de enero de 2021 han sido un total de 77 denuncias siendo las siguientes circular con con el vehículo reseñado por la acera a zonas peatonales se han puesto 27 denuncias circular dos personas en un ciclo en condiciones distintas a las reglamentarias se han puesto 17 denuncias circular en sentido contrario se han puesto 8 denuncias conducir de forma negligente creando una situación de riesgo o peligro para sí mismos los demás ocupantes del vehículo o al resto de usuarios de la vía se han puesto dos denuncias circular con la tasa de alcohol en aire expirado superior a 0,25 miligramos por litro sobrepasando los 0,50 se han puesto tres denuncias circular con el vehículo reseñado entre el ocaso y la salida al sol sin llevar encendidas las luces de posición se han puesto cuatro denuncias circular con el vehículo reseñado por una vía suficientemente iluminada entre el ocaso y la salida al sol se han puesto cuatro conducir utilizando cascos o auriculares conectados aparatos receptores o reproductores de sonido se han puesto dos denuncias utilizar manteniendo lo ajustado entre el casco y la cabeza del usuario un dispositivo de telefonía móvil mientras conduce se han puesto dos denuncias no respetar las señales y órdenes de los agentes de la autoridad encargados de la vigilancia y regulación del tráfico se han puesto tres denuncias no respetar la luz roja de un semáforo se ha puesto una denuncia y circular sin seguro obligatorio no se ha denunciado porque aún no es obligatorio muchas gracias muchas gracias señor Bolarín a continuación están los ruegos y preguntas del grupo municipal socialista ¿quién va a dar lectura? señor Romero señora presidenta con su permiso voy a proceder a dar lectura a la primera de las preguntas que por registro hemos planteado el grupo municipal socialista y mis compañeros y compañeras procederán a la lectura de los restantes ruegos y preguntas tenemos constancia de que durante la celebración de las recientes fiestas en honor al santísimo Cristo de los remedios se produjeron diferentes altercados y problemas de seguridad de diferente índole y magnitud por ello realizamos la siguiente pregunta ¿cuántas actuaciones cuántas intervenciones policiales y de qué tipo se han producido durante la celebración de las fiestas del santísimo Cristo de los remedios? ¿nos pueden ofrecer información acerca de la presunta agresión a un joven en la plaza situada en la confluencia de la calle Clavel calle San Vicente y calle San Roque? Gracias señor Romero señor Bolarín Muchísimas gracias alcaldesa presidenta de verdad señor Narciso Romero que su primera pregunta del pleno del mes de septiembre es preguntarme por la seguridad de los vecinos pues mira le agradezco que por primera vez después de ocho años se interese usted por los vecinos de San Sebastián de los Reyes nosotros tenlo seguro que no le vamos a ocultar nada ninguna información como usted bien hizo el año pasado que yo le preguntaba aquí y se me hacía me miraba para otro lado y no me contestaba ahora ya sí sabemos que esa persona que disparó a ese vecino está en la cárcel pues yo ahora paso a detallarle a usted señor Narciso Romero Morro que tiene mucho morro con hacerme esta pregunta el total han sido 661 seguridad ciudadana 199 policía administrativa 105 seguridad vial 125 policía preventiva 46 policía asistencial 174 y colaboraciones internas 12 en total como bien he dicho 661 voy a dar una vez más las gracias al cuerpo de policía local que tenemos que es un ejemplo a nuestra policía nacional y a nuestros voluntarios de protección civil que han tenido unas fiestas un ejemplo han sido para todos los vecinos y a su pregunta de la información de la presunta agresión a un joven en la plaza situada en la confluencia de la calle Clavel calle San Vicente calle San Roque por parte de la policía local y una vez revisada a las intervenciones que pudieron haber surgido con ocasión y en la zona descrita en la petición de su grupo político nos consta que una llamada efectuada a las 4.02 horas del día 28 en la zona del DJ informando de una reyerta con botellazos por posibles bandas latinas personados varias patrullas en el lugar y apoyados por UPR se medieron en conflicto ante el agredido y la situación se resolvió con mediación al objeto de una visión más particular y objetivada se adjunta a continuación el registro del GESPUEL donde se registró la llamada muchísimas gracias gracias por la respuesta señor Bolarín a pesar de que no existe confluencia entre las calles Clavel, San Vicente y San Roque lo que nos imaginamos que es un error a la hora de redactar la pregunta los ruegos se organizan entre ustedes para leerlo ¿no? gracias muchas gracias señora presidenta paso a leer el siguiente ruego el pasado 20 de agosto se produjo uno de los hitos más importantes del deporte nacional y especialmente del deporte femenino la selección española de fútbol femenina lograba su primera estrella tras proclamarse campeonas del mundo algo que tan solo pocas naciones pueden decir fue conseguido por esta generación de grandes deportistas y que aparte del logro deportivo que está suponiendo supone también un claro impulso para generaciones posteriores que ven en ese éxito un importante reflejo en el que mirarse sin embargo por desgracia lo que debería de haberse tratado de un sinfín de buenas noticias en torno a ello se ha visto empañado por una serie de actos nada propios de todo un presidente por ese entonces de la Real Federación Española de Fútbol el señor Rubiales que entre otras actitudes realizando gestos oscenos en pleno palco de autoridades en la celebración de uno de los goles y especialmente durante la entrega de medallas dando un beso a la jugadora Jennifer Hermoso sin su consentimiento ha empañado todo lo positivo de este granito una persona que ostente tal cargo no puede continuar manchando la buena marca de España lograda por estas jugadoras y la de muchas más que vienen trabajando fuerte tras ellas las instituciones públicas deben seguir realizando acciones para que este tipo de comportamientos especialmente en el deporte que sirve siempre como escaparate para tantas generaciones y con una importante labor educativa y de reflejo de la sociedad queden totalmente erradicados en nuestra localidad contamos con importantes equipos y deportistas que están en lo más alto del deporte y del deporte femenino especialmente y tanto estas como todos los demás que componen el tejido deportivo de la localidad pueden servir para recalcar de forma contundente que en Sanse se está en contra de personas y gestos como los del señor Rubiales y a favor del fomento del deporte femenino con respeto y en igualdad por todos los puestos anteriormente realizamos el siguiente ruego promover desde el gobierno municipal una campaña de apoyo y respeto al deporte femenino que además de difundir la misma por los diferentes mecanismos de comunicación de los que dispone el ayuntamiento y medios locales se realice algún tipo de acción entre los clubes y deportistas de la localidad coincidiendo con este arranque de las competiciones muchas gracias señora presidente con respecto a la aparente finalización de las obras correspondientes al edificio destinado a centro cultural en la urbanización fuente del fresno y con motivo del inicio del nuevo ciclo académico y la programación de actividades culturales realizamos el siguiente ruego informe sobre un estado de las obras del edificio y del recinto aledaño se realice la terminación de las obras del recinto de la entrada principal con una pequeña jardinada iniciar su puesta en marcha lo antes posible para evitar vandalizaciones de las instalaciones dotar al personal de mobiliario y cualquier elemento que sea necesario para su correcto funcionamiento de las instalaciones de acuerdo con el uso previamente estipulado que el ayuntamiento asuma como nombre para el centro cultural el de Emilio Aragón Miliki propuesto por la junta directiva de la asociación de vecinos con su permiso señora presidenta después de la alerta meteorológica por Dana del pasado 3 de septiembre y las posteriores lluvias torrenciales tenemos constancia de que varios edificios municipales han sufrido inundaciones goteras y diversos problemas ocasionados por el agua como filtraciones y humedades por tanto realizamos el siguiente ruego un listado completo de los edificios municipales que han sufrido daños como resultado de la alerta meteorológica una descripción de los servicios que se vieron afectados o interrumpidos debido a estos problemas especialmente si alguno ha sido suspendido temporalmente información sobre las medidas y soluciones que se están tomando para abordar los daños causados a los edificios esto incluye reparaciones que se estén llevando a cabo y cualquier plan de mitigación de los riesgos información sobre traslados de servicios municipales afectados a ubicaciones alternativas si los hubiere gracias permiso señora presidenta las fiestas de Sanse desde hace tiempo vienen siendo referencia en términos de una oferta natural taurina y recreativa de gran diversidad con la intención de ser lo más variado en estas ofertas y así poder abordar a todos los grupos poblacionales que viven en este municipio además de los que nos visitan desde otros lugares si bien sabemos que la oferta más fuerte se dirige para las horas nocturnas y que son el mayor atractivo para un grupo poblacional fundamentalmente joven y adulto joven siempre se han considerado también las ofertas diurnas tanto para los adultos mayores como para los niños y sus familias en esta ocasión nos asombramos de la escasa por no decir nula oferta lúdica y cultural localizada en la plaza de la constitución espacio históricamente emblemático durante las fiestas por ser la plaza del pueblo por antonomasia creemos que en este sentido la fiesta tuviera una significativa carencia programática al dejar fuera a las familias con hijos e hijas y adultos mayores que disfrutan fundamentalmente de las horas diurnas por este motivo realizamos el siguiente ruego se retomen las actividades diurnas en la plaza de la constitución y emplear en otras más para las próximas fiestas a partir de 2024 que la oferta tome en consideración a los adultos mayores y su dificultad de movilidad para que si puedan disfrutar de las fiestas con los mismos derechos que los demás ciudadanos de este municipio que las ofertas de actividades infantiles y para las familias sean no solo de tipo cultural sino recreativas y en horarios y días ajustados a su dinámica gracias con su permiso señora presidenta la música y el buen espectáculo son fundamentales para cualquier fiesta tradicional y con mayor razón las de nuestras fiestas y su impacto nacional no dudamos de lo acertado de la elección de la orquesta panorama como oferta cultural y artística para el público asistente el ambiente musical y su propuesta en el cena fue actual y atrajo a una gran cantidad de público entendemos que por la exigencia técnica el lugar escogido era el único que podía cumplir con este requerimiento sin embargo y en consideración de mejorar futuras actuaciones y de poder conciliar el disfrute de los asistentes con los de los vecinos al de daños a este espacio es que realizamos el siguiente robo se amplíen servicios como el de iluminaria para ese sector con el fin de ofrecer mayor seguridad a los asistentes se tenga en consideración el número de aseos públicos en correspondencia con el número de espectadores que allí se presenten una mayor presencia policial en la zona acorde a su tamaño y el volumen de los asistentes y por último tomar en consideración la disposición del escenario y el volumen de decibelios de la música que en esta ocasión afectó a los vecinos de Tempranales los arroyos y de la avenida y la graciosa gracias muchas gracias a continuación los ruegos y preguntas del grupo municipal más Madrid señora Millán por favor gracias señora alcaldesa la primera es una pregunta que va dirigida al concejal delegado de fiestas y tradiciones populares don Carlos Bolarín el pasado día 29 de agosto tuvo lugar en nuestra ciudad dentro del programa de fiestas el concierto del grupo Taburete único concierto no gratuito y que supuso un coste para nuestra ciudad de 121.000 euros la pregunta es cuántas entradas se vendieron para dicho concierto y cuál fue la recaudación final de las mismas gracias gracias señora Millán para dar respuesta señor Bolarín por favor muchísimas gracias alcaldesa presidenta el total de ventas de entradas fueron 6.019 y el importe 32.265 euros de la inversión no del coste gracias señor Bolarín señora Millán los demás son ruegos si le parece los lee todos seguidos muchas gracias perfecto de hecho el ruego que iba a continuación el señor Bolarín bueno tuvo conocimiento de él en estos días y soy consciente me ha hecho conocedora de que ya se han puesto con él igualmente si quieren lo leo o si vale desgraciadamente no somos una ciudad que puede enorgullecerse de contar con amplias zonas verdes urbanas o abundante arbolado nuestros parques y zonas ajardinadas son escasas y en muchos casos las condiciones en las que se encuentran son infinitamente mejorables señor Bolarín como concejal delegado en la materia tiene mucho trabajo por delante y le instamos a que acometa la mejora y ampliación de nuestras zonas verdes parques y jardines como una tarea prioritaria mientras esto suceda este grupo municipal insistirá en esta cuestión de manera recurrente y cuantas veces sean necesarias somos conscientes de la reciente puesta en marcha del servicio de whatsapp a través del cual vecinas y vecinos pueden hacer llegar avisos relacionados con averías desperfectos etcétera y reconocemos que es una buena iniciativa pero hay situaciones que se han alargado demasiado en el tiempo y entendemos que se han de acometer de manera urgente hoy nos ocupamos en concreto de la fuente ubicada en el parque de la marina que lleva en estado de abandono desde hace ya muchos meses si no años el agua acumulada en ella es un foco de insectos y malos olores pudiendo llegar a suponer un problema de salubridad por todo lo expuesto ruego se acometan a la mayor brevedad los trabajos de limpieza y mantenimiento necesarios para la adecuación y rehabilitación de esta fuente como decía me consta por la información del señor Bolarín que esos trabajos ya se han acometido de modo que gracias el siguiente ruego para más madrid sanse la participación ciudadana y el tejido asociativo son pilares esenciales de la labor política y social el movimiento vecinal y las distintas asociaciones representan la diversidad de perspectivas que enriquecen el debate público y la toma de decisiones son los residentes quienes mejor comprenden las necesidades retos y oportunidades de sus barrios y su participación activa es esencial para la construcción de políticas inclusivas y efectivas la colaboración con estas organizaciones nos permite abordar los problemas locales con una visión amplia y enriquecedora brindando soluciones más completas y efectivas en resumen el tejido asociativo y el movimiento vecinal son piezas fundamentales en la construcción de un sanse más justo inclusivo y participativo la colaboración con estas organizaciones nos permite abordar los problemas locales con una visión amplia y enriquecedora dos de las asociaciones más activas e importantes de nuestra ciudad son ACOM y la asociación de vecinos de San Sebastián de los Reyes y ambas comparten espacio en el centro Diego de León este espacio se encuentra desde hace ya mucho tiempo en un estado claramente mejorable que a día de hoy dificulta la valiosa actividad que ambas asociaciones llevan a cabo tejados de uralita cubiertas en mal estado falta de iluminación sistema de climatización frío-calor inadecuados e insuficientes filtraciones humedades falta de mobiliario básico etcétera entendemos que este ayuntamiento debe reconocer la labor que estas asociaciones llevan a cabo fomentarla y facilitarla por eso rogamos se acometan a la mayor brevedad los trabajos de mantenimiento y mejora que se precisan en el centro Diego de León en el ruego está adjunto una lista de esos trabajos que entendemos que se han de acometer y se ha adjuntado igualmente una carpeta con documentos fotográficos el siguiente ruego al grupo municipal de más madrid-san se han llegado varias quejas de vecinas y vecinos por el estado en que se encuentra el piso en la zona jardinada que se encuentra entre el paseo de Europa y la calle Picos de Olite al menos tres personas que tengamos constancia han sufrido caídas con consecuencias de distinta consideración fracturas o esguinces el piso se encuentra sin pavimentar y la arena de la zona jardinada se desplaza hasta la acera de manera que es fácil resbalar y caer al suelo esta zona es muy transitada sobre todo por personas mayores lo que agrava esta situación y exige una rápida respuesta a este problema por todo esto rogamos y acometan a la mayor brevedad los trabajos que sean precisos para garantizar la seguridad de las vecinas y vecinos en la zona señalada y el último ruego el pasado día 10 de agosto supimos a través de los medios de comunicación y de las redes sociales de la aparición de más de 30 perros que habían sido abandonados en nuestro municipio desde entonces y tal y como la puede constatar la concejala delegada en la materia doña María Ordoñez en varias ocasiones nos hemos puesto en contacto con ella con el objeto de recabar información sobre la situación de estos perros se nos informó desde el primer momento de la colaboración de este ayuntamiento como no podía ser de otra forma con la investigación abierta por SEPRONA en varias ocasiones hemos manifestado nuestra preocupación por el bienestar de estos animales y así lo trasladamos a la propia señora Ordoñez al margen de la investigación es responsabilidad de este ayuntamiento garantizar que estos perros se encuentren en las condiciones adecuadas y que reciben los cuidados y atenciones que precisan la señora Ordoñez nos informó de que estos animales estaban recibiendo atención profesional y que se había solicitado un informe veterinario sobre su estado la empresa Maican Canino es la adjudicatoria del contrato con 13 barra 18 que actualmente se encuentra prorrogado esta empresa y su administrador fueron objeto de una investigación por parte del SEPRONA por la que fiscalía llegó a solicitar 18 meses de prisión por delitos continuados contra la protección de animales domésticos este caso fue sobreseído por un error procedimental cualquier empresa adjudicataria de un contrato público está sujeta a la fiscalización de su actividad objeto de ese contrato y se les ha de exigir total transparencia en la prestación de esos servicios máxima en casos como en el que el desempeño de su labor pueda haber estado bajo la sombra de la sospecha como indudablemente es el caso la señora Ordóñez es también conocedora de que desde este grupo municipal con el único objeto de velar por el bienestar de estos animales concertamos una visita a Maicán se nos confirmó inicialmente para una vez allí llegado el día negarnos la entrada tal como se detalla en el contrato es también obligación de la empresa adjudicataria favorecer y fomentar la adopción o el acogimiento de los animales que están bajo su custodia una vez que los servicios veterinarios establezcan que los animales son susceptibles de ser adoptados y una vez que se hayan cumplido los plazos establecidos para ello por todos los puestos rogamos uno que se comparta con este pleno los informes veterinarios que se hayan elaborado respecto al estado de salud y evolución de estos perros dos se exija a la empresa adjudicataria del servicio la prestación del mismo con total transparencia facilitando y colaborando con la fiscalización por parte del ayuntamiento que este precise tres se exija a Maicán Canino SL que cumpla con la obligación de favorecer y fomentar la adopción de los animales que están bajo su custodia para lo que debe uno publicar y publicitar en su página web redes sociales y cuantos soportes considere la relación de animales susceptibles de ser adoptados o acogidos y dos mantener un horario perdón dos mantener un horario de apertura y atención al público que facilite los procesos de adopción o acogimiento y tres que se dedique una página al menos uno de los números mensuales de la revista municipal de la plaza a la publicación de los animales que se encuentran en Maicán con el fin de fomentar y facilitar que puedan acceder adaptados en los términos establecidos en el contrato gracias muchas gracias señora Millán a continuación tenemos los juegos y preguntas formulados por el grupo Vox quien procede a leerlos señora Ortega con su permiso señora presidente esta pregunta va bueno es desde las asociaciones del municipio con relevancia nacional y desde casos particulares de familias con personas con TEA y TDAH siempre han expuesto la importancia y necesidad de la atención temprana en centros educativos para que estos niños tengan mejor atención y no desarrollar más este trastorno siempre se incide en la importancia que tiene esta atención temprana en el rango de edad de 0 a 6 años y entendemos que para un municipio de casi más de 90.000 habitantes se debe atender esta necesidad cuanto antes y desde recurso y con los recursos suficientes para ayudar a las familias así como a las asociaciones que las atienden en este tan complicado camino por todo lo anterior realizamos la siguiente pregunta ¿tienen algún plan de ayuda para incluir en los centros infantiles y o enseñanza para que los niños con TEA y TDAH puedan tener atención adecuada? Gracias señora Ortega señora Ordoñez por favor para darle respuesta muchas gracias con su permiso señora presidenta en todos los programas de Sanseconcilia los primeros del cole las tardes del cole y los días no lectivos sin tener un programa exclusivamente dirigido a este sector de usuarios se admite a todos los menores que lo solicitan disponiendo en muchos casos y especialmente para los niños con TEA de un educador dedicado exclusivamente a su atención y acompañamiento personalizado efectivamente este año estamos realizando acciones y una de ellas son las agendas escolares que el ayuntamiento proporciona a todos los colegios públicos de educación infantil y primaria incorporan cambios muy significativos respecto a años anteriores lo que mejora bastante su utilidad para el alumnado con diversidad funcional y para el resto del alumnado estas mejoras se llevaron a cabo recogiendo la petición de los centros preferentes para el alumnado con TGD trastorno general del desarrollo y especialmente para los alumnos con TEA trastorno de espectro autista incorporando pictogramas para hacer más accesible las agendas escolares hay que hacer especial mención a las agendas para el colegio público de educación especial Vicente Ferrer al que se proporcionan dos tipos diferentes de agendas una más común para el manejo de los menores y su autoorganización y otra para menores con un grado de afectación más importante para la comunicación entre las familias y el profesorado estas agendas como las anteriores se realizaron con la participación de los centros escolares recogiendo peticiones y sugerencias muchas gracias muchas gracias señora Ordóñez siguientes preguntas las formula el señor Trebolla Arraz por favor gracias señora presidente en el informe resumen anual sobre los resultados de control interno del ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes del ejercicio 2022 realizado por el señor interventor este recomendó una auditoría singular y específica del centro gestor de festejos referida a ese ejercicio prevé el equipo de gobierno realizar la auditoría que propuso el señor interventor sobre el centro gestor de festejos y el ejercicio 22 con el alcance y metodología requeridos por la intervención gracias señor Trebolla la raza señor Zurita Cortés por favor con su permiso señora presidenta gracias señor Trebolla la raza el ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes está en constante fiscalización y sometido a distintas auditorías tanto de carácter interno como de carácter externo en este último caso desarrolladas por la cámara de cuentas de la comunidad de Madrid y el tribunal de cuentas de carácter estatal cuyos ejercicios de funciones las realizan de manera totalmente independiente y con pleno sometimiento al ordenamiento jurídico este equipo de gobierno ni se va a oponer ni va a obstaculizar el alcance y las metodologías y las auditorías que cualquiera de estos órganos tengan a bien poner en marcha de estos o de cualquier otro órgano que tuvieran competencia no solo para auditar sino para investigar de este equipo de gobierno van a obtener su total colaboración además este equipo de gobierno está comprometido y así lo hemos manifestado y mostrado recientemente con hechos que viene a limpiar por dentro y por fuera San Sebastián de los Reyes y que actuará en consecuencia sin el desarrollo de nuestras competencias detectamos que ha habido irregularidades previas de cualquier tipo muchas gracias muchas gracias señor Zurita Cortés señora Ortega con su permiso señora Presidente esta pregunta es referente al punto violeta en lo referente a la ayuda que según el real decreto ley 9 2018 de medidas urgentes para el desarrollo del pacto de estado contra la violencia de género se adoptó las modificaciones legales oportunas para que la administración local pueda llevar a cabo actuaciones en la promoción de la igualdad entre hombres y mujeres así como contra la violencia de género ya que se trata de la administración más cercana a la ciudadanía y por ende a las víctimas de inicio en el papel de inicio el papel lo soporta de forma ecuánime y llegar hasta donde y hacer hasta razonable con una inversión de unos 48.000 euros y tras las fiestas del santísimo cristo de los remedios la instalación de estos puntos violeta esperamos el informe resultante de las citadas fiestas en cuanto a la otra parte que engloba el contrato referente a este tema se habla de fomentar la educación igualitaria y eliminación de roles y estereotipos como forma de prevención de la violencia contra las mujeres es uno de los dos puntos que conforman los objetivos del contrato dejando completamente fuera la palabra igualdad puesto que la violencia contra las mujeres es la única que se contempla dejando completamente fuera la escena de escena la violencia que puedan sufrir los hombres la educación es el epicentro de lo que la sociedad es y será en un futuro por tanto es nuestra responsabilidad hacer todo aquello que esté en nuestra mano para que nuestros jóvenes sepan y conozcan la forma de convivir de una forma igualitaria en sociedad por tanto realizamos la siguiente pregunta ¿tienen previsto incluir la igualdad entre ambos sexos como punto clave en el fomento de educación igualitaria o seguirán manteniendo solo la prevención de la violencia contra las mujeres? Gracias señora Ortega le dará respuesta a la señora Bonilla señora Bonilla por favor con su permiso señora presidenta gracias por su pregunta señora Ortega las políticas y las iniciativas por el fomento de la igualdad entre hombres y mujeres de este equipo de gobierno son evidentes en estos tres meses hemos puesto en marcha multitud de iniciativas en este sentido y vamos a seguir desarrollando todo tipo de acciones encaminadas a ello y por otro lado le tengo que decir alto y claro que este equipo de gobierno no va a dar ni un paso atrás en la lucha de una lacra como es la violencia de género muchas gracias muchas gracias señora Bonilla señora Ortega con su permiso señora presidenta esta pregunta es en referencia al uso de material municipal con fines personales no es la primera vez que se trata este tema sobre el uso de material y soporte municipal que los grupos políticos hacen con bastante frecuencia nos hemos encontrado en la conocida fotocopiadora que hay ubicada en la planta de los partidos políticos copias que de nada que nada tienen que ver con la actividad de un grupo político municipal pero hay documentos que si llegan a alertarnos pues estos elementos no se pueden utilizar libremente para uso privado o entidades como puedan ser asociaciones hacemos hincapié en esto último ya que antes de las fiestas en honor al santísimo cristo de los remedios nos encontramos numerosas copias en Dina 3 y Dina 4 de una lista de bebidas para consumir y que vienen con la firma de una asociación en concreto la de Medanos de Sanse así como un cartel en el que se cita si no consumes en la sede verde puedes contribuir al buen estado de este baño depositando unas monedas en la caja verde que hay a la salida no se entiende la unión de estas copias con la actividad política de los grupos municipales o si es este el fin de la citada fotocopiadora en cualquier caso si con una fotocopiadora tenemos esta actividad no sabemos cuál es y cuántas copias se llegarían a hacer si llegamos a tener si llegamos a contar con más material la pregunta es ¿tienen previsto implantar algún tipo de seguimiento con el uso y copias del material municipal para evitar que se esté haciendo un uso indebido del mismo? Gracias Gracias señora Ortega le va a dar respuesta al señor Zurita Cortés por favor Muchas gracias señora presidenta agradeciendo la pregunta señora Ortega los controles que pueden imponerse al uso y al funcionamiento de la fotocopiadora y a la planta de los grupos políticos es el de restringir su uso a los propios concejales y personal eventual que ya está implantado por otro lado haciendo un análisis previo en tanto en cuanto al seguimiento y fiscalización del contenido de las impresiones y fotocopias esta situación es más sensible y controvertido puesto que nos encontraríamos en el límite de poder contravenir normas de carácter legal como la ley de protección de datos o incluso constitucionales como puede ser el derecho fundamental a la intimidad incluso podría darse el caso de que esta concejalía pudiera tener acceso en este hipotético control de contenidos a datos de sus estrategias políticas y eso no sería de ninguna manera aceptable a los que estamos aquí y como verán esta es una situación bastante compleja por ello creo que todos los que nos encontramos aquí nos presentamos a las pasadas elecciones municipales con las miradas puestas en lo público en mejorar la vida de nuestros vecinos en hacer el mejor uso y más eficiente posible los recursos públicos y por eso solo me queda apelar a nuestra responsabilidad personal la de cada uno de nosotros para hacer un uso debido de la fotocopiadora para la actividad política propia de cada una de nuestras formaciones políticas muchas gracias gracias señor Zurita señor Caro por favor con su permiso señora presidente este robo es por una declaración advertida por el concejal delegado de seguridad señor Bolarín el pasado 10 de julio el concejal delegado de seguridad señor Bolarín concedió una declaración de salposcas SLV hoy hablamos de San Sebastián de los Reyes patrocinado por el ayuntamiento en el mismo el señor Bolarín manifestaba textualmente lo siguiente presentador hay que recalcar que esto no existía antes en San Sebastián de los Reyes señor Bolarín evidentemente no existía en otros municipios y lo que hemos querido es que lo que funciona bien en otros municipios en Boadilla del Monte pues que se copie y que los vecinos de Sanse no sean de otro nivel a los vecinos de Boadilla todos los que vivimos en la comunidad de Boadilla tenemos de aplicar este tipo de políticas sobre todo de mejoras para tu municipio a nivel de seguridad no sabemos si por desconocimiento simplemente es un exceso verbal por querer basar su política de seguridad sobre una medida ya existente usted ha faltado a la verdad como puede comprobar junto a este escrito le facilito la hoja de inscripción en el mismo programa que usted dice que no existía es más los propios medios de comunicación utilizan la misma noticia para el año 2022 y 2023 en el texto se adjunta los enlaces tanto al canal norte como a la plaza de Sanse luego solicita al medio de comunicación la posibilidad de rectificación para que usted pueda decir que dicho programa ya existía en nuestro municipio y que nuestros vecinos sepan que su medida estrella lleva varios años realizándose muchas gracias señor Caro a pesar de tratarse de un ruego y dejando claro que no vamos a volver a hacer esto como norma y sí como excepción y teniendo en cuenta que parte de su exposición no se ajusta a la realidad de los hechos y señor Bolarín le gustaría aclararle algunos términos de su exposición de motivos en primer lugar señor Caro mire usted a la cara lleva usted ahí cuatro años sentado ahí cuatro años no le he visto al anterior equipo de gobierno ni decirle nada de las oposiciones de policía local ni decir nada del tema de la persépolis ni decir nada de los disparos del año pasado eso sí pero si me dice a mí que yo miento o que falto a la verdad pues yo no soy ningún mentiroso ni no miento según informe de la jefatura de la policía local desde el año 2017 no existe campaña previa siendo el año 2023 cuando por primera vez los vecinos y los comerciantes pueden dejar sus llaves en base de policía local y lo que hemos hecho como bien dice usted que es la única que dice la realidad es que lo hemos copiado de Guadilla evidentemente nuestros vecinos de San Sebastián de los Reyes no son menos que los de Guadilla y si en un sitio funcionan van a funcionar en San Sebastián de los Reyes muchas gracias gracias señor Bolarín señor Caro puede continuar señora presidenta aludiendo al artículo 70 y dado que el señor Bolarín me ha increpado directamente solamente quiero que el artículo 70 el que han citado los anteriores concejales para poder replicar 74 señor Caro el artículo 70 hace referencia a las cuestiones de orden ¿a qué artículo se refiere? estoy aludiendo al artículo en que me ha hecho una alusión personal el señor Bolarín y quiero darle réplica a dicha alusión de que si yo estoy diciendo cosas incluso usted me ha dicho que mi parte positiva no se ajusta a la verdad es más a la realidad a la realidad pues yo quiero pero entonces ¿ha habido alguna alusión específica sobre su conducta personal por parte del señor Bolarín? Sí, ha dicho que ha dicho que llevo cuatro años en todas aquí y que al anterior equipo de gobierno no le he dicho nada sobre de acuerdo en ese caso tiene 30 segundos señor Caro déjeme un segundo que el otro reloj no cuenta los 30 segundos gracias no se preocupe bueno usted me vale, perfecto vecinos de San Sebastián de los Reyes si se me está enfocando la cámara estos son los dos documentos que pone plan especial vacaciones seguras 2022 esto es lo que no existe y este es el reglamento de la vacaciones seguras 2022 que tampoco existe señor Bolarín de verdad este portavoz este portavoz es el único que ha sentado al concejal al anterior concejal de seguridad en el pleno para pedir su comparecencia los 30 segundos han acabado siga con su creo que tiene un ruego aún señor Trebollel Arraz por favor gracias señora presidente el pleno ordinario del pasado mes de octubre de 2022 aprobó una moción presentada por nuestro grupo que en esencia planteaba un aumento de las deducciones en el IBI para los vecinos que instalasen placas fotovoltaicas mediante la modificación del párrafo primero del punto 5 de la ordenanza número 3 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles en los siguientes términos se aplicará una bonificación del 40% en la cuota íntegra del impuesto durante los 5 periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación a los bienes inmuebles de naturaleza urbana ya construidos en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo siempre que presenten un suministro de energía mínimo del 30% del total de consumo energético del inmueble que la instalación de dichos sistemas no sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica en la materia y que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores homologados por la administración competente se aplicará una bonificación del 50% en la cuota íntegra del impuesto durante los 3 periodos impositivos siguientes al de la finalización de la instalación a los bienes inmuebles de naturaleza urbana ya construidos en los que se instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para autoconsumo siempre que presenten un suministro de energía mínimo del 50% del total del consumo energético del inmueble que la instalación de dichos sistemas no sea obligatoria de acuerdo con la normativa específica en la materia y que las instalaciones para producción de calor incluyan colectores homologados por la administración competente la bonificación anual máxima una vez aplicadas las bonificaciones establecidas en el artículo 5 no excederá de 400 euros por cada unidad fiscal a la que se le reconozca derecho de bonificación dicha moción se fundamentaba en la pérdida de poder adquisitivo de los vecinos a causa de la inflación el alto precio de la energía y la conveniencia de fomentar el autoconsumo entre los vecinos estas consideraciones continúan vigentes por otra parte en el mes de octubre de este año la alcaldía debe iniciar los trámites para la aprobación del presupuesto del ayuntamiento del ejercicio 2024 creemos que es el momento adecuado para dar cumplimiento a la mencionada moción aprobada por el pleno ordinario del mes de octubre por tal motivo realizamos el siguiente ruego primero primero que se proceda a la modificación de la ordenanza número 3 reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles de forma que se aumenten las deducciones en dicho impuesto a los vecinos que instalen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía proveniente del sol para el autoconsumo en los términos aprobados por el pleno municipal segundo que dicha modificación tenga efecto en el ejercicio 2024 muchas gracias muchas gracias señor Trebollel Arraza a continuación tenemos los ruegos y preguntas presentados por el grupo municipal vecinos por Sanse señor Martín Perdillero por favor muchas gracias pregunta dirigida a la de la Lucía Soedad Fernández ante el comunicado que el ayuntamiento de Sanseo de los Reyes publicó sobre las supuestas bajas injustificadas del padrón donde se habla del censo para votar remarcamos la diferencia entre padrón y censo electoral puesto que hay personas empadronadas que no pueden votar por ejemplo un menor de edad al ayuntamiento se le olvida mencionar que en el SAC Servicio de Atención Ciudadana existe un procedimiento de bajas por inscripciones indebidas que se va aplicando desde el año 2018 de manera legal y rigurosa entre los diferentes motivos para dar de baja en el padrón a alguien el SAC se empadrone otra persona de forma legítima imaginemos el caso de que yo le alquilo mi piso a un nuevo inquilino pero el anterior se va sin darse de baja hay que tener en cuenta que la ley te obliga a darte de baja y comete un delito figuraría que está escrito en mi casa y yo podría tener un problema serio por ello yo como propietario de mi casa podría darle de baja dudo mucho que a la señora Fernández le gustase tener a alguien empadronado en su casa sin su permiso un dato relevante sobre la desinformación vertida por el PP de Sanse es que en las elecciones del 28 de mayo de 2023 tan solo se produjeron seis reclamaciones en un censo de 64.000 votantes es decir un 0,009% de errores materiales un dato muy lejano al 5% sensacionalista filtrado a la prensa esas seis cuatro no fueron admitidas además dentro de las 4.544 bajas del padrón están los fallecimientos y recordemos que hemos vivido dos años y medio de pandemia con consecuencias devastadoras también se incluyen otro tipo de bajas como por caducidad o duplicidad actualmente por resolución de la concejala de atención directa a ciudadanía están paralizadas las peticiones de más de 50 personas que han suscitado la baja del padrón municipal de una o de varias personas que ya no viven en su domicilio esta cortina de humo para no hablar del cumplimiento de su primera limpieza de choque a cuatro días de cumplir los 100 días de mandato es impulsada por una persona que ocupa un puesto de mucha relevancia en el ayuntamiento y que mueve los hilos a la señora Fernández que el día de las selecciones municipales no pudo votar esta persona supuestamente amenazó a dos funcionarios hasta el punto de que hace un tiempo acabaron denunciándole por acoso laboral tenemos que recordar que a estos dos técnicos les han expedientado suspendiéndoles de emplear sueldo durante seis meses sin poder defenderse ni hacer alegaciones a los delitos de los que les están acusando con el daño que supone para ellos y sus familias a raíz de ahí esta persona y el equipo de Lucía Fernández necesitaban esta coartada con la que justificar el supuesto trato vejatorio que están dando a varios técnicos municipales hay que recalcar la importancia que tiene que todos estos procedimientos de padrón están supervisados y firmados por la habilitada nacional titular del órgano de apoyo de la Junta de Gobierno del Ayuntamiento que es la máxima responsable jurídica del Ayuntamiento de este procedimiento desde vecinos por Sanse queremos hacer la siguiente pregunta de las 4.544 personas que el Partido Popular de la señora Fernández ha afirmado que se les dio de baja en el padrón ¿cuántas tienen derecho a voto? ¿cuántas bajas son por defunciones? ¿cuántas por confirmación extranjeros comunitarios? ¿cuántas por caducidad extranjeros extracomunitarios? ¿cuántas por inscripción indebida? Muchas gracias Gracias señor Martín Perdiguero le va a dar respuesta a la señora Castro señora Castro por favor Gracias señora alcaldesa presidenta señor Martín los 4.544 vecinos que usted cita y que se vieron afectados en el padrón municipal de habitantes son a consecuencia de los 47 expedientes de baja por inscripción indebida que ustedes tramitaron en los cuatro últimos años por tanto la referencia que hace a su pregunta a defunciones bajas por cambios de domicilio o extranjeros es errónea además usted mejor que nadie debería conocer los 47 expedientes que bajo sus indicaciones o la de la concejala del área tramitaron porque el anterior alcalde el señor Romero Morro aquí presente ya ha dicho públicamente que no sabe nada de esto y que no era competencia suya gracias señora Castro señor perdiguero siguiente pregunta por favor gracias pregunta dirigida a doña Lucía Soledad Fernández el ayuntamiento de Madrid del señor Almeida también ejecuta las bajas del padrón por inscripciones indebidas de la misma manera que se hacía en el ayuntamiento de Sanse y además disponen un formulario en la web y así lo definen el ayuntamiento iniciará un expediente de baja por inscripción indebida de oficio a quienes figuren inscritos sin residir habitualmente en el municipio cuando otro ciudadano se empadrone e indique que no residen otros ciudadanos en el domicilio cuando un ciudadano se le haya tramitado un expediente de baja por inscripción indebida en el padrón podrá presentar alegaciones para acreditar que continúa residiendo en el domicilio solicitando que no se dé de baja en el mismo la prensa nacional publicó el 4 de junio de este mismo año una noticia en la que se contaba que varios vecinos de la ciudad de Madrid no pudieron votar porque el ayuntamiento de Almeida les había dado de baja por inscripción indebida en la noticia se dice lo siguiente según la ley del régimen local todas las personas que viven en España tienen la obligación de inscribirse en el padrón del municipio en el que residen habitualmente y de comunicar las variaciones que afecten a ese padrón la legislación también faculta a los ayuntamientos a iniciar un expediente de baja en el padrón si descubren que una persona figura como inscrita en un inmueble que ha dejado de ser su vivienda habitual por ejemplo si los nuevos inquilinos o propietarios acuden a padronarse e indican que los anteriores ocupantes ya no residen allí si bien más lejos nuestro municipio vecino de Alcovendas también gobernado por el Partido Popular se hace de la misma manera disponiendo igualmente de un formulario web de los vecinos por Sanse queremos hacer la siguiente pregunta ¿en qué se diferencian las bajas de oficio del padrón que realiza el Ayuntamiento de Madrid y las que realiza Sanse para que aquí se expediente a dos funcionarios suspendiéndoles de empleo y sueldo durante seis meses sin poder defenderse ni hacer alegaciones y allí las siga realizando el Partido Popular? Muchas gracias Gracias señor Martín Verdiguero Señora Castro por favor Gracias señora alcaldesa presidenta Señor Martín para su conocimiento no solo el Ayuntamiento de Madrid tramita bajas por inscripción indebida también el Ayuntamiento de Alcovendas el de Valdemoro o el de Paracuellos del Jarama solo tenía que preguntárselo a sus antiguos compañeros pero le voy a explicar algo muy sencillo la diferencia entre los expedientes de baja por inscripción indebida del Ayuntamiento de Madrid y los de aquí está en que en Madrid los trámites se hacen conforme al procedimiento legalmente establecido y aquí presuntamente no ha sido así y respecto a los dos funcionarios expedientados le vamos a pedir el favor de que deje de utilizarlos para tapar algo de lo que seguramente no fueron los actores intelectuales y le reitero lo dicho anteriormente el anterior alcalde ha dicho que no sabía nada porque no era competencia suya sino de ustedes Gracias Gracias señora Castro Siguiente pregunta señor Martín Gracias Pregunta dirigida a doña Lucía Soledad Fernández Al terminal de fecha de agosto desde vecinos por Sanse hemos recibido muchas quejas de vecinos sobre el motivo por el cual tanto los concejales como el personal de confianza del Partido Popular pueden aparcar su coche en cualquier zona de Sanse simplemente poniendo un cartel del Ayuntamiento Al peor concejal de seguridad Carlos Bolarín la policía tuvo que llamarle por teléfono durante las fiestas para que retirase su vehículo al encontrarse mal estacionado durante toda la noche imposibilitando así por la mañana la colocación de unos hinchables Desde el grupo municipal hemos sabido que con fecha 2 de agosto de 2023 la Jefatura de Policía pasó una nota de servicio interno que hizo lo siguiente De comisario a coordinadores de servicio a personal policial Asunto permiso de estacionamiento Para conocimiento general y lectura en los relevos de turno por los coordinadores de servicio se comunica que desde la alcaldía presidencia se ha autorizado el estacionamiento en zonas reservadas a vehículos oficiales y otras sujetas a la legislación afecta al tráfico de vehículos mediante la exhibición de tarjeta convencionada al efecto cuya copia se adjunta y esa tarjeta tiene la validez siempre que se utilice en las consideraciones previstas en la misma o se traslada por su conocimiento y efectos Esa tarjeta autoriza a los concejales del Partido Popular y a la subversión de confianza aun teniendo una plaza de abarcamiento como el resto de miembros de la corporación municipal a poder aparcar su coche en zona de carga y descarga en zona azul sin pagar encima de la acera en zona de vehículos oficiales dentro de plazas con el ayuntamiento etcétera siempre y cuando no entorpezca el tráfico de vehículos ni el tránsito de batones algo que sin duda supone un uso excesivo de privilegios de los que el resto de los vecinos de San Sebastián de los Reyes no pueden disfrutar Desde vecinos por Sanse queremos hacer la siguiente pregunta ¿Quién dio desde la Alcaldía de Presidencia la orden a la Jefatura de Policía para llevar a cabo esta decisión y si existe algún decreto de Alcaldía donde se plarme esta decisión o estar fiendada por algún informe técnico de movilidad si es así queremos conocerlo en el caso de que no haya ningún decreto de Alcaldía ni informe de movilidad queremos saber la razón por la cual se ha decidido cometer esta presunta ilegalidad muchas gracias gracias señor Martín Perdiguero señor Bolarín para dar respuesta muchísimas gracias alcaldesa presidenta por lo que se ve viene el mes de septiembre y vale todo Narciso me dice radical o algo así parecido me acusan de mentiroso agitador perdón agitador agitador un molinillo señor Martín Perdiguero de verdad señor Martín Perdiguero que usted la pregunta que acaba de hacer la sigue sigue hablando de la misma pregunta quiere que le conteste la pregunta de que mi coche estaba aparcado toda la noche con una mentira tras otra no se ha dado cuenta usted todavía señor Martín Perdiguero que el 28 de mayo la han puesto ahí por ser mentiroso y por mentir a los vecinos de San Sebastián de los Reyes va a seguir todavía más al que le diga que mi coche estaba ahí al que mi coche que le diga que estaba ahí toda la noche no por favor cambie de Jesúseros y de Palmeros porque le miente le miente le miente en cuanto a las tarjetas en cuanto a las mi coche no estaba sí de la noche de la noche de la noche por favor señala de la noche si es verdad si es de la noche toda la noche enseñe las fotos por favor de la noche señor Martín Perdiguero no mienta señor Martín Perdiguero señor Bolanín de respuesta a la pregunta señor Martín Perdiguero por favor yo lo que no quiero es que usted venga aquí a mentir si usted reconoce la verdad yo aparqué el coche a las 10 menos cuarto de la mañana y no había ninguna placa hay que indicarse que no se podía aparcar y a mí no me llama ningún policía pero no venga aquí a decir que yo miento en esto por favor señor Martín Perdiguero y le vuelvo a repetir siga usted trayendo cosas así que el 28 de mayo le ponen en su sitio y en el 2027 todavía mucho más ya fíjese el camino que le queda en cuanto a las tarjetas que es la pregunta que usted viene a decir la jefatura local ha hecho un informe indicando que son ajustadas a derecho que es una práctica habitual para todo tipo de servicios y necesidades organizativas y que viene siendo práctica habitual para los concejales de la corporación en legislaturas anteriores no le voy a recordar a usted donde aparcaba el coche que lo sabe de sobra y tanto que habla aquí de verdad de todo eso ¿por qué no le hizo a los vecinos con qué contrato se formalizó Antonio Carbón el pasado 1 de mayo por un concierto que se realizó aquí en la plaza del ayuntamiento dígaselo ¿a quién? ¿quién lo firmó? ¿quién lo firmó? señor Martín Perdiguero ¿puedo contestarle? pregunto no sé pregunto me ha preguntado si quiere contesto señor Martín Perdiguero es su turno de palabra si me deja contestarle pregunto Martín Perdiguero por segunda o tercera vez le digo que es su turno de palabra gracias pues nada señor Boralín efectivamente usted dejó el coche mal aparcado esa noche y hay fotos de ello y le llamó la policía para retirar el coche que no pasa nada pero reconozcalo usted tiene alguna tarjeta señor Martín Perdiguero mira yo no voy a permitir a usted que siga señor Bolarín por favor hombre por favor basta yo deje decir mentiras hombre usted ha contestado señor Martín señor Bolarín señor Martín Perdiguero pregunta número señor señora presidenta me está insultando por tercera vez y me estoy callando si yo le contesto a él que él es un payaso ¿qué pasaría? señor Perdiguero por favor eso de que usted se está callando yo estoy callando o sea el señor Bolarín no le ha insultado mentiroso tres veces mentiroso 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 le ha contestado señor Martín Perdiguero usted tenía una pregunta le ha contestado como él ha entendido que le tenía que contestar a su pregunta y le quedan dos preguntas una relativa a contenedores soterrados y una relativa al cumplimiento de una sentencia va a dar lectura de las mismas o no quiere dar lectura de las mismas señor Martín Perdiguero gracias pensé que le había preguntado si le podía contestarle y usted me ha dicho tiene turno de palabra pensé que le iba a contestarle señor Martín Perdiguero el reglamento del pleno lo hizo usted creo que sabe de sobra lo que dice y lo que no dice por favor dé lectura a sus preguntas perfectamente muchísimas gracias espero gracias la dictadura ha vuelto a llegar en el mandato anterior en junio de 2022 vecinos por Sanse invirtió casi un millón de euros 918.994 euros en el suministro y montaje de nuevos contenedores soterrados para el municipio el objetivo es mejorar su eficiencia las condiciones de su vida y la calidad del servicio además se implanta un nuevo sistema de recogida de carga vertical asimismo esta mejora pretende unificar los 95 puntos soterrados tanto en lo que a la imagen externa se refiere como al sistema de recogida obviamente dicho optimizando los costes del servicio a medio plazo estas obras ya han finalizado desde el mes de junio y sabiendo que la empresa concesionaria dispone de los camiones necesarios para llevar a cabo el servicio de forma óptima decirme por Sanse que vamos a hacer la siguiente pregunta ¿cuál es el motivo con el cual no se han puesto en marcha los soterrados y cuándo piensan hacerlo? Muchas gracias Gracias señor Martín Perdiguero señor García por favor Muchas gracias señora presidenta le voy a dar respuesta al correo electrónico que se le remitió el pasado 20 de septiembre estimado compañero concejal en respuesta a su pregunta con número de registro 32280 y relativa a la puesta en marcha de los contenedores soterrados significarle que a fecha de la presente la instalación no se encuentra recepcionada por el ayuntamiento y hasta que no se haya superado las oportunas pruebas y controles de calidad por parte de los servicios técnicos resulta imposible su puesta en marcha tan pronto como se recepcione la instalación tanto usted como el resto de vecinos de San Sebastián de los Reyes tendrán conocimiento de la fecha de entrada en funcionamiento de los referidos contenedores sin otro particular reciba un cordial saludo muchas gracias Gracias señor García señor Martín Perdiguero su última pregunta Muchas gracias pregunta dirigida a doña Lucía Soledad Fernández El pasado 5 de julio el Tribunal Supremo Sala del Conciencioso Administrativo Selección Segunda emitió la sentencia 916 barra 2023 desfavorable para los intereses de este ayuntamiento por la cual se habrá de abonar a la Sociedad General y Mediatoria de España S.A. una cantidad superior a los 5 millones de euros considerando los intereses de demora de la misma por un problema derivado del IBI No entendemos que desde el 5 de julio pasado y entendiendo esta sentencia se habrá recibido con cierta rapidez a través de Lesnet se dé cuenta en Junta de Bueno Local tan tarde y queremos también expresarles nuestra inquietud porque posiblemente afectará el potencial presupuesto del 2024 Desde vecino y por Sanse queremos hacer la siguiente pregunta ¿Cuándo y cómo se va a abonar esa importante cantidad a la Sociedad General y Mediatoria S.A. y si irá total o personalmente con cargo al presupuesto de 2024? Muchas gracias Gracias señor Martín Perdiguero Le va a dar respuesta al señor Zurita Cortés por favor Con su permiso señora presidenta Cuando los departamentos implicados Intervención Tesorería Órgano de Gestión Tributaria y esta concejalía estamos trabajando para finalizar este proceso que venía arrastrándose desde 2008 y pagar los 3,7 millones a los que nos condenan a la mayor brevedad posible ¿Cómo? Por transferencia bancaria como todos los pagos que realiza este ayuntamiento Para plagar su inquietud señor Martín este hecho no va a afectar ni parcial ni total al presupuesto 2024 y sí que querría añadir que desde asesoría jurídica se está estudiando y trabajando la posibilidad de interponer una reclamación patrimonial a la gerencia de Catastro dependiente del Ministerio de Hacienda para pelear la devolución de este importe que asciende a 3,7 millones a nuestras arcas puesto que entendemos que el procedimiento estriba de un error en el dictado de una de sus resoluciones y que ese error ha causado este gran perjuicio a los intereses de nuestros vecinos los cuales estamos obligados a salvaguardar y defender Muchas gracias Muchas gracias señor Zurita Cortés no habiendo más puntos en el orden del día del pleno se levanta la sesión y a continuación pasamos a las intervenciones del público ha sido registrada una en tiempo y forma por favor señor vaquero casado puede proceder en cuanto hasta luego gracias en cuanto el personal de secretaría pueda subir y terminar de recoger a dar lectura de la misma Muchas gracias alcaldesa presidenta con el motivo de no entretenerles mucho más de lo debido voy a tratar de omitir alguna parte sobre todo del principio del escrito que son datos que no interesan a todo el pueblo bien solicito la lectura de este escrito ante el pleno municipal así como la contestación o posicionamiento de cada grupo político que así los tiene conveniente es decir no vengo aquí a obligar a nadie con el objeto de señalar un error en la actitud y la forma de proceder a la hora de resolver expedientes de las ciudadanas y ciudadanos en este municipio muchas y muchos de ustedes me conocerán por mi actividad política en el municipio pero hoy no vengo aquí como tal vengo como un ciudadano que desea exponer un conflicto personal y familiar pero a su vez también un conflicto vecinal que a mi juicio debe ser atajado de forma inmediata el expediente que voy a exponerles está registrado y por tanto al alcance de todas y todos ustedes en cualquier caso mi compañera de partido Ángela Millán dispone de una copia íntegra del expediente por si desean acceder a él cualquiera de ustedes que supongo que no tendrá inconveniente pasarles con este escrito ni yo ni mi familia tenemos intención alguna de que se modifique la conclusión del expediente por muy bizarras que nos parezcan las conclusiones del mismo y el tiempo empleado en resolverlo concretamente tres años acudiremos a la justicia a defender que realizamos un gasto extraordinario por un problema que proviene de una propiedad municipal y no podemos ser nosotros responsables del mismo como se insinúan las conclusiones del expediente allá por el año 2020 en la avenida Aragón 65 domicilio en el que resido junto a mi hermano que es titular de la propiedad nos dispusimos a realizar una pequeña reforma para la cual solicitamos la licencia y permisos adecuados al comenzarla dijimos a los operarios de reparar un desperfecto en la rampa de entrada al garaje de la casa los operarios de la obra localizaron una raíz de gran dimensión y al ir a reparar este desperfecto así como una grieta en un muro de contención de la rampa de la entrada al garaje por lo que decidimos picar la rampa para averiguar que podía originar esta grieta así como seguir descubriendo dicha raíz el día 26 de agosto del 2020 solicitamos un contenedor para desescombro con el permiso pertinente así como la visita de un técnico del departamento de parques y jardines al descubrir una raíz de grandes dimensiones que tenía entrada desde los árboles de la vía pública concretamente desde la mediana de la vía pública además después conocimos que recorría toda esa raíz toda la rampa de la entrada de mi casa el día 27 de noviembre del 2020 recibimos la admisión a trámite de la reclamación por responsabilidad patrimonial seis meses después ante la inexistencia de información o notificación alguna el 15 de mayo de 2021 nos dirigimos a la sección de patrimonio por los medios que nos indicaban en la comunicación anterior para solicitar información sobre el estado de dicha declamación el 4 de octubre de 2021 mi hermano se dirige por segunda vez a la sección de patrimonio solicitando de nuevo respuesta ya que no estuvo ninguna al escrito del 15 de mayo el día 6 de octubre de 2021 se le comunica por parte de la sección de patrimonio que está pendiente del informe técnico del ingeniero de parques y jardines a pesar de haberlo solicitado en tres ocasiones asimismo le requiere que presente antes de 10 días muy flexibles con los tiempos de respuesta pero no tanto con los requerimientos los siguientes documentos titularidad de la vivienda lugares a todo el arbolado en la vía pública que ocasiona los daños daños concretos que afectaban a la vivienda se responde cinco días después el 25 de octubre a todas estas demandas el día 25 de abril de 2022 mi hermano remite un nuevo escrito solicitando contestación ya que han transcurrido casi seis meses desde la última notificación sin haber recibido respuesta alguna con fecha 23 de mayo de 2022 le comunican que le conceden el trámite de audiencia y vista del expediente correspondiente para que pueda hacer las alegaciones pertinentes el 26 de mayo de 2022 mi hermano solicitó algunas fotocopias que le fueron facilitadas a posteriori el 31 de mayo de 2022 mi hermano presenta escrito de alegaciones el 18 de abril de 2023 después de casi un año sin noticias mi hermano solicita respuesta a las alegaciones realizadas el 31 de mayo de 2022 tiempo A el 17 de agosto de 2023 se recibe la respuesta final de denegación de la reclamación después de esta pequeña cronología que considero necesaria les manifiesto que las instituciones locales por cercanía y por ser las que deben atender las solicitudes dudas o reclamaciones de las vecinas o vecinos no pueden gestionar expedientes de una forma tan irresponsable e irrespetuosa hacia sus ponentes llamo a la reflexión de cada funcionario o funcionaria trabajador o trabajador de este ayuntamiento pero de forma muy especial a los funcionarios públicos cuyo código deontológico es el de servir a las ciudadanas y los ciudadanos que los ayuntamientos están para aportar soluciones a las vecinas y los vecinos del municipio y estas actitudes alejan a las ciudadanas y ciudadanos de las instituciones haciendo crecer el descrédito en el funcionariado y en la misma política es absurdo obligar a judicializar casos como este que con voluntad política y gestión se pueden abordar mucho antes de que lleguen a un callejón sin salida los árboles situados en la mediana de la avenida de Aragón y en concreto sus raíces que a la vista de los años no fueron una lección muy acertada llevan provocando decenas de conflictos a vecinos y vecinas de esta calle años y así se lo han comunicado tanto la junta de propietarios como las vecinas y vecinos en sí mismos a los grupos municipales de este ayuntamiento al contrario que otros árboles de la urbanización los de esta calle son de titularidad municipal bueno son todos de titularidad municipal pero en este caso es que están es decir en la vía pública no es puede decir que es un árbol como el de la rosa de Usenburgo de dentro que tiene el mantenimiento de la rosa de Usenburgo y evidentemente es decir no son los árboles que elegimos las vecinas sino los vecinos los plantó el ayuntamiento hace 30 o 35 años no puedo precisar los mismos los años que pueden llevar pero los problemas que acarrean sus raíces que pueden llegar a superar la longitud de la altura del árbol ocasionan desperfectos y diversos gastos a las vecinas y vecinos de la calle ya que buscando el agua entran en las canalizaciones de desagües en los pozos interiores de desagües u obstruyen las canalizaciones del registro del ayuntamiento que está en la mediana con lo cual esto provoca de manera muy habitual inundaciones en los garajes vecinales y otra serie de inconvenientes la potencia de las raíces es manifiestamente visible a lo largo de la calle ya que en algunos lugares levantan el pavimento e inclusive el bordillo de la mediana es decir de eso pueden pasar ustedes por allí y lo ven manifiestamente por si fuera poco estos árboles al igual que otros muchos del municipio llevan años con una carencia de mantenimiento y podas preventivas absolutas es decir lo hemos visto hace poco las podas no solo constituyen un elemento fundamental para el control de las dimensiones del árbol sino que hacen que sus ramas crezcan más sanas y fuertes ¿qué creemos que ocurrirá al día que caiga alguno de ellos debido a incidencias meteorológicas que por otra parte cada vez son más frecuencias encima de un vecino o una vecina? además de todo ello salvo uno de los documentos remitidos que está firmado por un técnico de parques y jardines con su nombre y apellidos el resto no están ni siquiera firmados aparece técnica de patrimonio como firma de los mismos ¿qué significa esto? no se firma por vergüenza o porque pueda ser identificada la autora o autor de este propósito quiero creer que esta no es la tendencia generalizada para tratar los expedientes en diferentes departamentos siempre defenderé la profesionalidad de la mayoría de las personas en su trabajo frente a una minoría que no solo no empatiza sino que convive con una insensibilidad adquirida tengo otro caso en mi familia que es el de mi padre con un expediente parecido con una raíz que ha afectado también por otro caso de raíces lleva más escritos iniciales aún para que se inicie el expediente solo y yo les pregunto a todas y todas ustedes ¿creen que esta es la manera en que se deben de gestionar los expedientes de los ciudadanos? ¿creen que con voluntad política conjunta se puede cambiar esta forma de proceder? ¿no sería más beneficioso atajar los problemas que plantean las ciudadanas y ciudadanos abordados desde un punto de vista colectivo en lugar de obligar o obligarlos a judicializarlos individualmente? ¿se pueden establecer herramientas de control a estas formas erráticas de gestión? creo que este tipo de situaciones deben ser resueltas con la determinación y la colaboración de todos y cada uno de los grupos políticos porque a nadie le interesa heredar unas formas tan exasperantes ni de gestión de los expedientes porque suponen también un borrón social y político como he insistido antes en el escrito sin otro particular esperando que la motivación de todas y todos ustedes sea la de corregir estas situaciones les agradezco su tiempo y paciencia a la hora de escuchar mi exposición y quedo a su disposición al término de este pleno para cualquier consulta que sea de su interés gracias señor Vaquero Casado muchísimas gracias por su la lectura de su solicitud en este pleno no hace ninguna pregunta como tal en su texto por lo que he podido ver pero el justificante de entrada nos dice que quiere leer el escrito en el pleno municipal y recibir valoración de todos los grupos aquí presentes si le parece abre un breve turno de intervención por parte de los grupos por un poco por cumplir con su solicitud no porque haga una pregunta u otra concreta sino le contestaríamos directamente desde el equipo de gobierno y ya está señor Martín Portiguero si quiere intervenir gracias muchas gracias pues la verdad es que lo que usted plantea aquí creo que lo sabemos todos no es un tema de ahora ni de hace unos meses sino de hace muchísimos años todos los problemas que tienen los vecinos de esa calle posiblemente cuando se hizo hace 30 años o 40 años no se pensó en un futuro efectivamente hay muchísimos problemas con las ramas y lo que supone para los vecinos es cierto que a lo mejor no se han podado los árboles todos los años recuerdo el año pasado se podaron en esa calle pero también es cierto que estuvimos viendo que pasaba debajo del suelo con las raíces y es un tema que muchas veces los técnicos que hablan es que es un problema del canal no el canal es el ayuntamiento pero al final es un problema de dinero es un coste muy elevado el que tiene el modificar todo lo que hay allí debajo y habría que hacerlo efectivamente habría que hacerlo no es el gobierno ni el anterior sino habría que hacerlo cualquier gobierno habría que hacerlo el problema es un coste muy elevado el que tiene para lo que supone yo creo que es un planteamiento el que está hecho que efectivamente a lo mejor los técnicos contestan dando muchas largas porque ellos mismos saben que es un tema de dinero y que ninguna corporación ha metido lo suficiente como va a poder cambiar todo lo que hay quizá un acuerdo como usted ha dicho de todos los partidos políticos para por fin acometer esta obra tan necesaria en esa calle sería posible pero ahora mismo creo que está en manos del gobierno intentar o no intentar meter presupuesto para poder hacer ese cambio yo creo que todos estemos de acuerdo en que se hiciera porque afecta a muchos vecinos y son muchos años y es un problema no técnico sin su problema de dinero muchas gracias gracias señor Martín señora Millán gracias señora alcaldesa como efectivamente disponía el señor Vaquero y tenemos conocimiento de otros casos esto no es ni un problema nuevo ni reciente que se ha estado postergando en el tiempo desconozco las razones no dudo de que el problema pudiera ser de costa en cualquier caso desde luego no podemos permitir que los trámites que precisen hacer que precisen hacer los vecinos se demoren hasta estos extremos independientemente de quien gobierne estos procesos suelen ser farragosos y lo que no podemos permitir es jugar a permítanme la expresión marear la perdiz a ver si el vecino se acaba cansando y con un poco de suerte pues bueno desiste máximo en este caso en el que además es un problema que afecta de manera colectiva por lo que estábamos hablando a numerosos vecinos desde aquí a las vecinas a los vecinos al equipo de gobierno en este momento más Madrid en la medida en que pueda ser útil y en lo que consideren oportuno desde luego dispuestos a sentarnos para buscar una solución a este tipo de asuntos gracias gracias señora Millán y gracias por respetarnos tiempos razonables señor Caro por favor con su permiso señora presidente yo os he dado tres preguntas a su primera pregunta de si es una manera de gestionar expedientes contestamos que no a su segunda si es una voluntad política conjunta no sería necesaria el que gobierna tiene la autoridad para realizar estas acciones a su tercera pregunta ¿no sería más beneficioso atajar los problemas? sí hay que tratar el problema de una vez y una solución que se vea que dé solución a todos los vecinos nosotros nos reunimos con los vecinos de Rosario Luxemburgo sobre sus problemas sobre las podas les dimos una solución incluso modificando sus estatutos para que el ayuntamiento pudiese hacerse cargo de la poda en Artura nosotros también le comentamos que el problema realmente de esto es como dice el señor perdigero económico y que no se ve esto no se va a faltar estos son unos tubos que van por debajo y esto es muy difícil de venderlo nosotros nos ponemos a disposición del equipo de gobierno igual que han hecho los otros grupos para buscar una solución y que sea rápida muchas gracias gracias señor Caro señor Torres de ejemplo por favor con los tiempos gracias aquí plantea el señor Vaquero dos cuestiones claras uno es el problema que tiene la avenida Aragón que es de titularidad municipal a diferencia de otras zonas del barrio de Rosa Luxemburgo pero en concreto la avenida Aragón es de titularidad municipal y está afectando muy gravemente a las viviendas que existen ahí saben ustedes que nosotros hemos llevado llevamos ya varios años pidiendo que se intervenga urgentemente porque está generando problemas en el albolado sobre todo en el alcantarillado y en las viviendas con inundaciones con problemas de saneamiento en las viviendas de esas vecinas la última que hemos pedido se lo hemos pedido al gobierno anterior en reiteradas ocasiones la última ha sido hace escasamente un mes al gobierno actual pidiendo que actuaciones y pidiendo información que actuaciones se están haciendo desde el municipio desde el ayuntamiento y desde el canal de Inchal Segunda si se tiene que intervenir en el alcantarillado por una parte yo creo que eso es urgente ya porque la situación es insostenible y por otra parte lo que estamos totalmente de acuerdo es el trato que recibe el vecino y la vecina de las administraciones públicas ese es un tema que es verdad es un cuestión de derecho de respeto y no se puede estar esperando meses y meses y meses a una a una respuesta sea positiva o sea negativa en concreto en su caso ya voy a terminar en su caso nosotros hemos dado cuenta porque en las resoluciones a nosotros se nos entregan las resoluciones mes a mes cuando llega al pleno y hemos visto nos ha llamado la curiosidad la revisamos y hemos visto el señor vaquero Arturo me parece en Rosa Luz en Bolvo pues esto es una responsable claro un problema un problema grave entonces estamos de acuerdo ya sabes que en cuanto a la atención nosotros tenemos una guerra pidiendo que se respete los derechos que tiene la ciudadanía en concreto ya sabes que tenemos una pelea también con el tema de la cita previa obligatoria porque creemos que eso es al final seguir manteniéndola es un desprecio a los derechos y al cariño que se merecen los vecinos y desde luego no estamos de acuerdo con la respuesta que se os da eso de que la carga de la prueba es del vecino y que no se ha demostrado que la gente eso te obliga a tener que ir a la jurisdicción cuando no todo el mundo tiene los medios económicos ni materiales ni intelectuales para ir o acudir a los abogados eso no puede seguir así sencillamente en este tema o en cualquier otro gracias señor Torres señor Romero señora alcaldesa presidenta mucho permiso señor vaquero casado muy buenos días muy brevemente a la vista de lo expuesto por este ciudadano de San Sebastián de los Reyes don Roberto vaquero casado y entendiendo justas y fundamentadas y legítimas las razones de sus quejas tanto por la gravedad del problema que sufre el inmueble en el que habita la duración de las anomalías existentes así como la injustificable demora y extensión en el tiempo de las respuestas solicitadas solicitamos de la señora alcaldesa que ordene a los concejales responsables de obras así como de parques y jardines que recaben de sus técnicos un informe urgente que aporte solución y alternativas al problema que sufren estos ciudadanos al mismo tiempo que detalle y concrete aspectos de este asunto solicitamos también que dicho informe se nos remita a cada grupo antes del próximo pleno ordinario para así intentar dar solución a un problema que se dilata en el tiempo gracias señor Romero señor García por favor ponga un poco de conteste muchas gracias señora presidenta señor vaquero sobre la demora en la tramitación de este expediente que se inicia en el año 20 pues este equipo de gobierno entra el pasado mes de junio y lo que se pone es a trabajar a firmar a sacar adelante expedientes que estaban en el cajón pues pendientes de firma en este caso del concejal de patrimonio y pendientes de resolver lamento la demora que se ha dado en este expediente lamento el resultado del mismo entiendo que no sea satisfactoria hay unas normas que son a las que estamos sometidos todos como administración pública que tenemos que cumplir que tenemos que aceptar en este caso pues lo decía el señor Torres que la carga de la prueba recae en quien indica en quien sostiene el hecho bueno pues esa ha sido la forma en la que se ha resuelto el expediente pero por supuesto me tiene a su disposición para realizar cualquier aclaración o cualquier comentario acerca del resultado de este procedimiento y del que hacía mención en relación a creo que era su padre sobre todo si no se ha iniciado no se ha llegado a iniciar ese expediente ya le digo yo que me interesaré por saber por qué no se ha iniciado ese expediente de patrimonio cuando bueno pues a modo de ejemplo hemos iniciado creo que ya son 56 expedientes de responsabilidad patrimonial en este año y no ha habido en principio ninguna inadmisión de plano de la que yo al menos tenga conocimiento y luego sobre el fondo del asunto que es la problemática que hay ahora mismo en la avenida de Aragón y no solo en la avenida de Aragón sino en el centro municipal de Rosalusenburgo en la rotonda de Juncal junto a Antena 3 también ha habido problemas bueno en muchas zonas del municipio cada vez que llueve cada vez que cae una tromba importante se están produciendo graves graves problemas en la red de alcantarillado esto se debe a que durante años no se han acometido ningún tipo de obra ningún tipo de rehabilitación por parte de las administraciones públicas competentes en este caso el Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes que debería haber encargado a Canal de Isabel II la ejecución de esas obras nosotros como equipo de gobierno ya nos hemos reunido con Canal de Isabel II para iniciar los trámites necesarios para ejecutar el plan SANEA el plan SANEA a través de un convenio es el que permitirá que se rehagan se vuelvan a hacer esas instalaciones de saneamiento del municipio dimensionadas a las necesidades reales había un ejemplo muy claro no sé si era el de la avenida de Aragón pero sí puede ser el de avenida Matapiñonera o el de avenida de Tenerife en la que estamos hablando de redes de saneamiento de 80 centímetros de colectores de 80 centímetros cuando tendría que haber según la previsión del propio canal dos metros y medio de colector de ancho evidentemente la infradotación que tenemos ahora mismo en San Sebastián de los Reyes es patente es evidente y como equipo de gobierno le puedo garantizar que vamos a ejecutar vamos a acometer vamos a firmar ese convenio con Canal para llevar a cabo las actuaciones necesarias lamento que el anterior equipo de gobierno no hiciera absolutamente nada lamento que ahora vengan a exigirle al equipo de gobierno que haga algo pero no se preocupen lo vamos a hacer es un compromiso electoral que tenemos no solo con los vecinos de San Sebastián de los Reyes sino con los vecinos de Rosa Luxemburgo y así lo plasmamos en nuestro programa muchas gracias gracias señor García gracias señor Vaquero Casado levantamos la sesión gracias a todos los que nos acompañan con los vecinos de la sesión de la sesión de la sesión Gracias.